3072 y Boulevard Artigas, a media cuadra del Club Colón. Llamar al teléfono 2209-3394 o celular 092-17-19-18. Los trabajadores ocupando el dial. Espacio que conduce el trabajador de la salud, Leonardo Danovich. Ahora todos los sábados de 7 a 8 de la mañana. Buenos días, compañeros y amigos. Antes que nada, un saludo al querido amigo José Luis Mardaras, que voy a estar escuchando a la cantora. Y espero que estés caminando un poco, saliendo un poquito de la casa. Perder esos miedos que muchas veces tenemos cuando pasamos por una situación difícil. Y fuerza arriba, que en cualquier momento nos vamos a pescar y eso. Ya te dije, para la vuelta próxima corremos dos. Pero te pasa lo cual en cualquier momento por tu casa y ya nos da una vuelta por ahí. La Rambla, arrancamos para el lado del Este, para Salimar, Atlántida, algún lado de eso. Que esos cambios de aire y de cuadro geográfico te hacen muy bien. En otro orden de cosas, estamos en las vísperas de un primero de mayo. Yo lo que les pido, por favor, que me manden mensajes y saludos y todo. Si van a ponerme feliz día el trabajador, no me llamen más, no me manden mensajes, no me manden nada. Es como si los judíos festejáramos la Shoah, la noche de los vidrios rotos, las masacres, los genocidios. Entienden como si los armenios festejaran feliz día de Armenia cuando los turcos les masacraron tres millones de armenios. Es una cosa que no entienden. Porque hay veces que uno, no puede decir un velorio y decir un feliz cumpleaños. Muchas veces intentamos quedar bien o no nos tomamos el trabajo de agarrar un libro, un documento, algo que nos indique. Y ahí nos pone en prueba ante una sociedad que cada vez ha perdido, ha perdido y sigue perdiendo. Pero vemos gente que aún mantenemos esos valores. Y el primero de mayo no es un día para comer asado o comer el asido, el chorizo centenario el primero de mayo. Sí, lo podés hacer, cómo no. Pues también es un día para reflexionar, un día para darse cuenta lo que hemos retrocedido, lo que nos está pasando, lo que está pasando en la sociedad. Hoy aceptamos como parte del paisaje que un ser humano sea linchado por el mero hecho de tener antecedentes o porque intentó robar a alguien, a una mujer con antecedentes, se introduce dentro de nuestra propiedad. Le pegamos un par de tiros y acá no pasa nada. Pero mi amigo, si fueran por antecedentes, acá hay políticos que no podían ser en la calle, hay que cagarlos a tiros cuando uno los ve en la vereda de su casa. Pues se han robado todo. Han estafado la buena fe de la gente, un montón de cosas. Pero hoy esta sociedad, esto es la look. La look. Lo que mucho hincha pelota, por el Facebook, por todos lados, yo voto anulado. Bueno, ahí no tenés el voto anulado. Esto cuesta vidas inocentes porque más allá de que un ser humano robe, tenga antecedentes, no tenga antecedentes. ¿Quién tiene derecho a matarlo y por qué? ¿Cuál fue el prejuicio, el acto que cometió, que puso un riesgo en nuestra vida para pegarle un tiro y matarlo como un perro? No es así. No es así. Y no me se acostumbraba a eso. Y bajó la, aumentó la seguridad y bajó la delincuencia. Como también te venden el verso que ellos van a terminar con la droga en este país. Me puedo reír y morirme de la risa 3.000 años. Nadie va a poder con la droga, ¿me entienden? El narcotráfico se arregla solo con una forma, legalizándola toda. Después, olvídense. Esto es un negocio. Pero aparte, lo más triste de todo esto, que este gobierno, que aparte está salido, peor que el bicho Bonomi, que compró, se acuerdan, el guardián, ni sé cuántas cosas más, para controlar. Son más corruptos que los propios narcotraficantes. Pues están todas las manos con esto. Entonces, si alguien me va a decir acá, que países como Estados Unidos, en China te agarran y pobrecito. En Cuba ni quieras saberlo. En Cuba es pena de muerte. Pero, ¿qué pasa? Allá es más seria la cosa, se lo tomaron más en serio. Y hay un nivel educacional, que no lo tienen otros países. Hay muchos países con mucha guita, pero el nivel educacional, el nivel de la población, es paupérrimo, estético. Este país es... Uno de los países peores es este. Aparte, somos la plataforma perfecta para que nuestros países salgan hacia el mundo, cargas, cargamento y cargamento de lo que vos quieras. Pues un puerto accesible, inseguro, no tienen control de nadie, nadie quiere control de nada tampoco porque la gente está podrida. Los compañeros de aduana, que yo conozco a muchos de ellos, hay que ver las condiciones que laburan. Y están con controles electrónicos de hace 50 años, 100 años atrás. Es una vergüenza. Acá entra y sale cualquier cosa. ¿Qué pasa? Y en las condiciones que vos quieras. Porque todo se arregla con guita, con coima, con joda. ¿Y el pez que tenemos? Y uno... Justamente en vísperas, en vísperas, el primero de mayo, te das cuenta de lo que está pasando, esto que está ocurriendo, que nos están transformando en bestias, no animales. Los animales piensan, razonan. Y un animal te puede matar por autodefenderse, o por querer alimentarse con otro tipo de animales. Pero jamás haría la... Cometer las injusticias que se ven en el mundo, hoy que estamos preocupados por los rubios y ojos azules. Suerte que yo no entro en esa categoría. Soy morocho o ojo castaño. A pesar de que tengo más sangre gringa, mis venadas que pueden tener muchos. Pero hoy las preocupaciones, ¿qué hacemos con los pobrecitos de Ucrania? Y va préstamo y préstamo y ayuda militar y ayuda militar. Y van a terminar, bueno, comprando Ucrania, como van a hacer. Y aparte haciendo desaparecer del mapa. Porque son un necio, un pelotudo, puede pensar que un país como Ucrania puede enfrentar nada menos que un ejército como el ruso, piel o ruso, checheno, más otros más que se estamos uniendo día a día. Y esto va a terminar una masacre total. O sea, desapareciendo Ucrania como Estado, como país, en manos de esto por la tozudez de un grupo de neonazis que gobierna ese país, porque son todos buenos e inocentes, pero estos tienen un golpe de Estado para sacar un gobierno que había sido votado. Y el problema era que simpatizaba con el gobierno ruso. Y los ucranianos no tienen por qué simpatizar con los rusos, ni los... No, no, son miles de años conviviendo juntos, es casi el mismo pueblo. El problema es que hay del otro lado. Entonces, si Estados Unidos viene sometiendo a la isla de Cuba, hace cuántos, sesenta y pico de años, a aislamiento, a quererla hundir, y nunca pudieron y no van a poder, pues, a otro pueblo, con otro criterio, con otro espíritu, porque no sé cuál es el riesgo que puede correr Estados Unidos con Cuba al lado. Ahora sí va a correr el riesgo porque ya Rusia empezó a instalar de vuelta bases militares. Ahí. Y hay otros países que se han ofrecido, como Nicaragua, hay otros países más, Venezuela mismo. Y están dentro de acá, América Latina. Y molesta a muchos, este, que de repente Rusia o China avancen, pero no molesta cuando estos otros, que vienen explotando, expoliando, América Latina, o con lo que han hecho con Cuba durante más de sesenta años, que no la permiten desarrollarse, porque no la permiten, y no es un problema de Estados Unidos. Es un problema de los gobiernos arrastrados, el cahuete que tenemos como el de nuestro. Tanto este que está hoy, que es neo-nazzi también, más facho que estos, no sé qué polinesios. Este, como los que tuvo anteriores. O sea, piensa que el frente es de izquierda, alguno todavía acá. Pero uno sigue soñando. Pero aparte, a mí me causa a veces hasta lástima, lástima por la ignorancia, y gracias por el chiste que se mandan, el comunismo, no sé cuánto, y la base, y lo que el comunismo hizo acá. Y el comunismo es lo que puede a Uruguay devolver la dignidad, podría, digo yo, si existieran verdaderos comunistas. Que es lógico, los que existen no están en el Partido Comunista que está dentro del Frente Amplio. Esos son oportunistas, arribistas, reformistas, traidores, lo peor que puede existir. Más pruebas o cual quieren. Mañana me encantaría ver en el acto del primero de mayo de los compañeros del PIX en el TIE, de la central, como dicen, la central, porque con el tiempo le cambió hasta allá la... Ni siquiera es una convención, ni un plenario intercindical. Ahora es una central, como los milicos, la central de la inteligencia, no sé. Mañana espero que Maní y Ríos se sienten en la mesa junto con ellos. Se han sentado tantos criminales, atorrantes, traidores, traidores, vagos. Y a veces dicen, no, voy a dar un palo al PIX. No, yo no le doy palo al PIX en el TIE. A las cúpulas podridas que tienen, corruptas que tienen. Porque esa gente se pasaron por el que te dije. Historia, sacrificio, montón de cosas que la gente hizo. Porque ellos no construyeron las cúpulas, las construyeron la gente, los pueblos. Y pasó de ser una organización popular a ser una cueva del maleante, delincuentes de atorrantes. No. Y otros te... Vamos a cambiarla de adentro. ¿Qué vas a cambiar? Pero aparte lo miran a uno. Si uno fuera un pelotudo. Mi amigo, tengo 68 años. ¿Vos qué te dices que milité un año, que arranqué a los 45? No. Y las cosas que vi. Las cosas que vieron muchos de ustedes y las omiten o miran para el costado. Porque en eso nos iban transformando. El reverendo es alcahuete. Y después escribimos en el Facebook, o acá, o allá, o los grandes discursos. No van a cambiar. No es mentira. Que vamos a luchar. Pero usted me reía cuando fue agredido un funcionario de El Maciel que iban a parar. El hospital Maciel iba a parar. Pero, muchachos, ¿qué quieren? Que me rían hasta morirme o me pongan a llorar. El Maciel va a parar. ¿Cuándo para El Maciel? Pero, por favor, hay acá hospitales mutualistas para que ustedes sepan de qué estoy hablando. Pero que son los reyes, los carneros. Nunca les importó nada. Y lo que sí usan la Federación de Salud Pública o los otros, la FUS, como la FUS, la Federación de Salud, para trepar, para llevarse algún mango, para no ir a laburar, cobrar viáticos. Para eso sí. Pero el Maciel luchando. Miren que trabajé cuarenta y pico de años en Salud Pública. Entré en el 72, casi en el 72, en el 71, en el 72. Nunca movieron un dedo por nada. Nunca hicieron nada. Ni iban a hacer. Pero, compañero, pequeñas marchas, concentraciones que hacíamos. Pasábamos con el ómnibus de la Federación. Ómnibus, Pullman, todo, todo confort. Porque somos así, viste, de mucha guita ahí. A pasarlos por la puerta de los hospitales y a uno se sumaba. Pero vos estás loco. No subía ni el loro. Ni el loro. Aparte, con los representantes que tenía. ¿Cuál más arrastrado? Más corrupto. Tipos vagos, malos compañeros. Pero eso no implica, no impide que vos te organices. Entonces, después le damos con un cañón. El Fogata, este, hoy está, este, Pereira, el gordo delincuente, este ladrón que está en la Federación de Salud Pública, junto con los otros, que los secundan abajo. Y te van a luchar. Y, 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 y vamos a tomar una medida. Mentira. Mentira. Pues como yo llamara hoy al hospital Lilar de Bo y buscara en los trabajadores del hospital Lilar de Bo un, pero, un gesto, un gesto de decir, vamos, no le importa nada. Y marcar la tarjeta, pasar lo mejor posible, sacarse fotos en el Facebook, tomando mate en horas de trabajo, con el uniforme y todo, que eso es sancionable, que eso, pero son tan imbéciles, tan lumpen, que lo hacen. Y cobran el sol y se van. Después no importa nada. Es más, ya negoció la Federación de Salud Pública la entrega del hospital Lilar de Bo a la milícula, a la policía, para hacer el hospital policial ahí. ¿Dónde piensan ustedes que aún hay los locos? No se ofendan a algunos por ahí, porque locos, no, son pacientes, como llaman, con deficiencias mentales. No. El loco es loco, el negro es negro, no jodan más. Déjense de hipocresías. ¿Por qué digo todo esto hoy? Porque mañana va a ser el primero de mayo. Y ya le digo de ahora, alguno, no me mandes, ningún mes, ni te acuerdes de mí, no me pongas más feliz día el trabajador, o feliz día. Yo no estoy festejando nada. Yo estoy rememorando hechos, que se llevó vida de gente, de hombres y mujeres, que nos legaron, los que después destruimos. Y lo más triste es periodista. Esto es cagatinta, la tenemos acá, no sé qué va a ser periodista. El 99% jamás va a pasar una facultad de ciencia de la comunicación, nada. Escucharlo. Feliz día del trabajador. Feliz día del trabajador. Una felicidad. A mí me encanta festejar, hacer una torta el día que murió mi madre. Cuando llegue el nuevo aniversario de la muerte de mi madre, de la salvación de mi madre, no saben lo feliz que me he hecho cuando mi madre ya me murió. O mi padre, o mi hermano, Enrique. No, es horrible. Y si no aprendemos a sentir el dolor en nuestras propias cabezas, en nuestro propio corazón, por lo que a otros les pasó, nos transforman en esto que somos hoy. un montón de lumpen, de pelotudos y pelotudas, que hasta para, cuando estamos comemorando un día que debe ser para reflexionar, para darse cuenta de lo que el mundo ha hecho y lo que sí asciende y nosotros sigamos mirando para el costado, estamos mal. Estamos mal, muy mal. Después tienes que luchar a un parásito como el ministro este del interior, un vago. Esto sí que es un vago, un parásito. Vivió toda la vida de la plata de la gente viajando y rompiendo las pelotas, yendo a las puertas porque no sirve para nada el ministro del interior y hablando de las validades que dice y justificando nada menos que asesinatos como lo que pasó y no solo con la gente con gente también que de buena posición como pasó en Punta del Este con ese chiquilín que la apariencia era y lo agarraron y casi lo lincharon cuatro o cinco pelotudos, no pasó nada. Pagamos esto, acomodamos el juez aquel, le damos a este abogado y acá no pasa nada. Operación Océano, cuántos sé que están. Pero sí, pasaron ahora cuatro o cinco días hablando de un pobre infeliz que mató a sus dos hijos, a dos niños. Se pasaron una semana hablando que mató y estamos en la vida y es divino escucharlo y después salen las profesoras las que saben las psiquiatras las psicólogas las intentos todos estos bochos que salen a mí te hablar que no están en sorete de nada porque ustedes no conocen la interna de un hogar lo que está pasando a la gente está muy mal la sociedad muy mal está. Ahora por más mal que esté y los que medianamente tenemos la posibilidad de decir paren paren la mano no podemos seguir matándonos de nosotros cada vez peor el amarillismo de los periodistas y ayer no el papá se arrepintió y habló con la mamá dos niños se murieron dos niños fueron asesinados por más que pida perdón por más que se enaquil no devuelve la vida este porque si es horrible cuando uno pierde un ser querido que ya vivió sus años imagínense la vida de un niño qué culpa pueden tener ellos de nada de nuestros errores de nuestros desacuerdos los desencuentros y con qué piensan arreglarlo con sociólogos esto las cárceles van a estar nerviosos porque Uruguay tiene que ir al foro ese mundial no sé de qué y ya Uruguay ha sido denunciado no sé en dónde no ha sido denunciado en las condiciones que tienen los presos y muchos fachos mucha basura humana que lo escuchaba hablar que no digan que se mueran cuando un hijo de ellos ellos mismos pueden entrar a la cárcel mañana y si sos pobre más rápido que ninguno porque si tenés guita y tenés poder y sos un ladrón un delincuente un chorro un corrupto es más venís de Argentina y te reciben acá Uruguay como un empresario como el del Tata como este que le trae los paquetes los bagallos de Estados Unidos Mercado Libre todo malandra Macri son gente linda gente linda bueno la mujer del presidente la señora hablando la Ponce esta que laburo que nunca tocó una escoba hablando de la iniciativa de los hombres las mujeres la meritocracia ¿me entendés? porque si vos haces mucha meritocracia como hacen los canarios gauchos en el interior que son poco menos que esclavos y viven como los pichicomes pues eso es lo que son porque viven en la propiedad del patrón y ahí no hay sábado no hay domingo no hay nada y van a a uno me llamarán enojado no me jodas hermano recorro es más conozco más el interior porque vos sos tan pobre tan pichi que no tenés un mango ni para ir al boliche del otro pueblo ahora los que tenemos la suerte de salir a hacer este turismo como hacemos mucho con mi señora mis hijas todo las cosas que ves como viven porque está bien ser pobre las pichas son marginales y algunos tienen suerte son capataces o algo o por ahí el patrón tiene una propiedad media prolija pero la mayoría cualquier chancho en canelones donde yo vivo vive mejor lo que viven ellos y agradecido el patrón visto todavía ah sí bueno ¿por qué piensan que pasó todo eso? lo que hemos retrocedido y vayan cuando salgan pero como dense una vueltita vayan por los pueblos las ciudades las pequeñas ciudades salgan un poquito hacia afuera y van a ver cómo vive la gente si es que se les puede llamar a vivir a todo eso pero no puede decir nada son nuestros paisanos gente buena sana si esclava sumisa ¿qué más? y después tener los cuentacuentos los dirigentes sindicales las cúpulas las cúpulas que dicen no ellos en el gobierno del frente conquistaron derechos bueno andá a hacerlos valer allá afuera cuando vivís en un pueblo que son 50 ¿y quién manda en ese pueblo? ¿quién manda? ¿el comité de base del frente amplio? la sede del PCNT mentira si no andás andás y no importa nada y allá vos te vas a poner medio revoltoso muchacho y te vas a enfrentar al cura al comisario tan viejo como la historia del mundo al comisario al juez a todos los vivos a todos los que curran los que explotan esos son los niños del pueblo esos son los que definen qué hago yo contigo y cómo agregarle a ellos la LUC para qué piensan que vino la LUC la LUC es claro es claro legalizar la violencia la muerte violencia porque un gurí 14, 15, 16 años se me tiene una propiedad capaz que roba una naranja y tengo todo el derecho que haga lo tiro porque me va a robar una naranja tiene más valor un pedazo de tierra un alambrado una vaca un cordero que un ser humano entonces para qué para qué lo vas a educar si lo podemos eliminar y la otra la organización sindical que no es organización sindical es organización delincuencial pues si tuviésemos organizaciones honestas que van de frente de cara a la gente que defienden al trabajador realmente que lo organizan ya no ponen la luz imposible por ahí puede pasar cualquier cosa si yo llevamos a Manini y Ríos a Manini y Ríos producto del Frente Amplio Frente Amplista y a llamar a uno el pincelente a enojarse y a cuestionarme ¿cómo puedo decir eso? tipos con las manos llenas de sangre con secretos y no secretos de compañeros que dejaron les tomaron la vida para ellos van de visita a tomar mate con el abdala con el otro con el otro ahora el otro que pasó a ser presidente del Frente Amplio esa imagen que damos y todo ¿por qué? porque estamos en la víspera de que mañana domingo primero mayo el cual acto que todos saben que es Pantellín porque acá frente a la radio de Intendencia Municipal de Montevideo organizado por la Confederación de Trabajadores es más mañana con mi señora con mis dos nenas vamos a venir hay muchos que me conozcan no van a tener la posibilidad de conocer a mis dos hijitas mañana las dos chiquitas y conocer a mi esposa también a mi señora que muchos la conocen ya está el negro el malandro eso se conoce a mi señora y una de mis hijas y muchos más y vamos a estar acá vamos a venir encontrarse porque te encontrarás con amigos que hace tiempo que no ves compañeros que están otros que no están otros que se han retirado pues se cansan otros que se aburren de escuchar las mismas las mismas consignas los mismos discursos y no hacemos nada y todo se cuestiona y tener los revolucionarios de Facebook que siempre dan para atrás para atrás porque si no porque los 135 artículos fue una maniobra de frente amplio para esto todos son pero nadie hace nada y se golpea en el pecho como son grandes iluminados nunca han hecho un año no iban a hacer nada están para el no, 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 no todo negativismo y cuando un pueblo tiene gestos que por menores que sean por pequeñitos que sean quiere hacer algo yo le doy para adelante no puedo jamás darle para atrás porque si no terminamos en lo que somos hoy una sociedad inmóvil inhumana insolidaria que da hasta asco cada vez más y lo que sos hoy no me gusta tu cara hoy te atrevo un tiro y no, ando bien pues actitud sospechosa o apariencia adictiva o pensé que pasaba no, no es que yo pensé te llevaste una vida hermano y si ya no nos respetamos como ciudadanos como personas y como la preocupación de todo de la cárcel pero no están preocupados porque los precios estén mal o porque tengamos un montón de seres humanos perdón miles de seres humanos para ser el país que somos en las condiciones que lo tenemos después queremos que salgan reformados sí, sí, salen, sí entran chorro y pueden salir psicópatas y adentro lógico entonces tenemos una constitución que dice que la cárcel que la prisión que se encierro no debe ser para mortificar para torturar y hacemos perdón después te lo digo y uno a esta altura en mi vida y ya antes se pone a leer la constitución y las cosas que hacen y como se la pasan por el culo la constitución hablando claro o los progresistas la muerte la desaparición el sacrificio de miles de familias de miles de compañeros que se mueron que se fueron que otros murieron otros desaparecieron y nada importa nada lo importante es un sillón agarrarse un sillón y agarrarse bien fuerte y prenderse de la teta y seguir yo disculpe no, no, no no estoy con eso además yo nunca tuve aspiración de nada me metí en cada lío y eso que no tiene aspiración si hoy se ha querido tener aspiración no sé pero ojo me metí en buenos líos el lío en el cual yo quería estar porque me sentía bien con los compañeros que acompasaban o que yo les acompasaba a ellos esa vida esos cambios que queremos hacer y miren que vimos gente arrastrarse entregarse bueno hoy ser carnero es un privilegio este más en cualquier momento inventamos lo inventamos no llamamos convocamos a hacer el día para el carnero porque está oficializado ser traidor carnero basura humana que son la mayoría ahora ¿quién es peor? el carnero que por supuesto nunca da la cara el carnero todo lo que hace es cobrar por lo que otros lucharon pelearon se sacrificaron eso sí va a ser carnero pero otro el revolucionario ese que vos lo escuchás hablar y consigna y tira y tira para adelante y vos no ves nada ¿qué pasa? perdón ¿qué pasa con los jubilados acá en este país? que estos se quejan que cobran 15 que cobran 18 que cobran 40 no cobran 20 y ¿qué pasa cuando te convocan a organizarte o a hacer un acto en tal lugar ni por la puerta pasa son unos lloriscones de mierda y si están pasando mal jodanse hermano pelen hagan algo si no le hicieron la antes háganlo una hora por lo menos en sus últimos años tratando de vivir y morir dignamente de pie no arrodillado en ollas populares pues está bien ser solidario pues ya en la ollas populares no puede ser un oficio dos, tres, cuatro años en ollas populares ¿qué quieren hacer? ¿a dónde quieren llegar? pero el estadio se llena hay 800.000 programas deportivos de fútbol de básquet o lo que vos quieras se matan por un partido de fútbol porque uno es de Peñaló el otro es Nacional el otro es Defensor y de Danubio ¿yo qué me importa? Cerro, Rampla sí viajan kilómetros para matar a un ser humano porque tiene el color de camiseta distinto al mío vos no se dieron cuenta tampoco de eso bueno mañana pedazos de pelotudo es un día para reflexionar esas cosas no para que me manden un mensaje diciendo feliz día para vos es la feliz día para mí es un feliz día ¿sabes por qué? porque vengo de una sociedad y era un niño pequeñito sí, es cierto que era muy distinto a la que vivimos hoy y a otras que las fueron transformando tuvieron que venir chorros malandras y golpistas como los blancos con el colegiado después venía un pacheco areco que completó la zafra y borraver y todos los que vieron todos los chorros ladrones asesinos que vieron después malomilicos para transformar este pueblo en lo que lo han transformado y algunos siguen soñando no somos un ejemplo ¿ejemplo de qué somos? ¿ejemplo de qué somos? o ustedes se comen la película de Mujica porque hay un director el presidente más pobre un héroe nacional un traidor una basura humana como fue Tabaré Vázquez todos son iguales porque loco cuando vos representás una fuerza que dejó por el camino un montón de vidas humanas de gente inocente que no participaba en nada no tiene nada que ver con nada y son cosas que yo las viví las vi no es que me las contaron de familias enteras que tuvieron que rajar el exilio a países que ni conocían perder todo y estos personeros que vivieron convivieron con la dictadura entregaron compañeros y son héroes y son los mejores ¿qué nos pasó? entonces realmente la dictadura funcionó porque mismo que tenemos los gestos hoy 2022 estamos y un general que ocultó y se va ocultando por vida porque es el el voto que ellos tienen la promesa que tienen ocultando información vital para que una madre o como varias madres como la vieja cuesta no se vaya a la tumba sin saber qué pasó con sus familiares muertos porque hablaba con micheline micheline ¿me entendés? el hijo de un héroe de este país y se reían de la pobre vieja y no era el único hay varios varios después hacemos marcha el silencio y lloramos y nos lamentamos estamos liquidados muchachos estamos liquidados mañana hoy mismo cuando vuelvan a su casa en 10 minutos y les queda algo de cerebro reflexionen sobre lo que les estoy diciendo yo no quiero esta sociedad de mierda se la regalo a ustedes se la regalo a ustedes yo no ando llorando porque cobro poca jubilación o mucha jubilación porque yo cobro una buena jubilación pero se hace una cosa si me convocan los viejos cualquiera a un lugar que tenga que ir voy a estar porque esa es mi generación mi generación se formó con esos valores que el compañerismo un amigo es más que a veces muchas veces mucho más que un hermano esas cosas se respetan y no solo se respetan se valoran y se hacen valer hoy ya no nos hicieron mierda el coco y nosotros nuestros hijos nuestros nietos le hicimos mierda la cabeza también con el celular la computadora y la pelotude vamos a ir a pausa a Vicentico porque son 8 menos 25 casi no me di cuenta que me sepan disculpar vamos a la pausa de la vuelta que han abierto los teléfonos que ustedes pueden llamar y si es para cuestionar mejores les agradezco corazón si me cuestiono no ni para felicitarme y no me manden más mensajes feliz día del trabajador no me manden nada mándenme a cagar por el celular y les voy a agradecer un montón vamos a la pausa suscríbete al semanario la juventud y recibí en tu casa 32 páginas con toda la información y el análisis de lo que sucede en nuestro país la región y el mundo podés optar por la suscripción anual 1400 pesos semestral 750 pesos trimestral 400 pesos o mensual 150 pesos llama al 29 24 79 71 o al 097 326 134 097 326 134 y hacete suscriptor conoce todo más simple porque con N podés crear rápidamente tu tienda online e integrarla con tu Facebook Instagram y Mercado Libre para que vendas en todos lados y además resolvés el envío con importantes descuentos con N gestionás todo empezá a vender online ya informate en n.com.u hace 50 años asumimos un compromiso con usted y los suyos dar seguridad y respaldo cuando más se necesitan 50 años de previsión responsabilidad compromiso confianza afílese por el 0800 81 60 y súmese a la mayoría tu casa no tiene alarma ADT contratala a través de Netgate con importantes beneficios llama ahora al 2712 6666 y evita que te visiten los amigos de lo ajeno ¿Quiere reformar su hogar? ¿Necesita hacer trabajos de sanitaria revestimientos o albañilería? llámenos somos trabajadores le aseguramos un buen servicio al mejor precio contáctenos al 092 870 397 o al 23 59 60 81 gestor jurídico área accidentes de tránsito reclamos al estado de todo tipo incluso muertes carcelarias tomamos los casos a resultado cobramos 20% comunicarse al celular 099 23 86 30 reiteramos reiteramos 099 23 86 31 nuevamente en venta en la radio los libros de Gonzalo Abella entre ellos Artigas Mitológico donde se mira al prócer desde el imaginario colectivo de los pueblos que lo siguieron educación resistencia y cambio social que describe el papel de la educación y la comunidad educativa en la lucha por la liberación nacional Aparicio Sarabia el traicionado el alzamiento rural y el retorno del partido nacional a su origen de oligarquía ganadera Gabriel me manda un mensaje en el cual dice que el PCNT primero te entrega después te quiere defender pero el PCNT no es la cúpula de la gente si pasan las cosas por las que pasan porque nos dejamos porque no participamos por algo siempre pasa por algo todo es consecuencia de algo y también entiendo muchas veces a muchos compañeros que se ha llevado tanto palo y han pasado por tantas cosas ya que uno ya no le puede exigir más vamos a la llamada Vicentico vamos a la llamada hola buen día hola hola amigazo ¿cómo estás? buen día buen día los quiero mucho a todos vine a querer no a que me quieran a mí a mí no me quiere nadie mi familia no me quiere nadie mis vecinos tampoco pero me quieren mis perros eso es lindo mis perros por naturaleza por obra del que maneja la conciencia nuestra galaxia hizo que los perros fueran familia nuestra y nos enseñen muchos muchos valores desde pequeño vos verás que no hay ningún nenito que no le gusten los perros si a todos le gustan te leo yo sé quien es la responsable de todo esto que ha inventado padres ahora inventó compañías diferentes y ha llegado al colmo de inventarle un padre a Jesús pero vos te das cuenta si será inconcebible y mi familia que son todos los ricos siguen creyendo que la guita los va a salvar y son todos católicos a muerte todos fueron a la universidad católica yo no sé China hace las cosas despacito y viste que Rusia no le puede pedir ayuda a China porque China no le da ayuda a los machistas no que se maten todos porque aparte en los planes está la superpoblación de 4 mil millones de seres humanos en la tierra que ha descompaginado todo un beso te quiero mucho gracias por crecer como sos chao Bobby que pases muy bien hasta luego vamos a otra llamada hola buen día hola buen día buen día Leo hola amigazo como estás estás bien bien de bien bueno escuchame una cosa te estuve escuchando atentamente ¿no? el tema de las cárceles estoy de acuerdo contigo pero vos no te olvides una cosa Leo que en este sistema en donde estamos nosotros el tema de las cárceles es un negocio es un inútil por supuesto va a terminar siendo un buen negocio no es un negocio no todavía no 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 van a ver ahora vienen las inversiones mira que si vos sos un narco por ejemplo de alta exacto escuchame no vas a ir al penal de libertad exacto central te van a poner en una cárcel el modelo una granja de esas o en jefatura a ver si te puede escapar a ver si te aviváis ¿entendés? y después viven abogados jueces fiscales el guardia de cárcel que entra a la droga es todo un negocio vamos a decir las cosas es cierto pero es cierto es todo un negocio lo suscribo totalmente entonces ¿qué pasa? que cuando vos te tocas esos temas le estás tocando estás tocando una industria pobre nosotros en el momento actual que el Uruguay tenemos desocupación vos no podés tocar una industria Leo porque bueno pero hablando en serio ¿no? estamos hablando en serio si hablando en serio te voy a decir una cosa yo tuve la suerte y hasta el día de hoy este de estudiar y sigo leyendo y estudiando es bueno eso y yo te voy a hacer un tema para que la gente reflexione este cuando se dice el festejo del primero de mayo por eso no tenemos que festejar nada empezando una cosa Leo te voy a decir una cosa les voy a tirar un dato a los oyentes para que para que abran los ojos un poquito ¿no? a mí yo tampoco me gusta andar pateando piedras ¿viste? porque me duelen los pies pero le voy a tirar un datito así por arriba nomás y el que quiera que lo agarre investigue primero de mayo de mil ocho setenta y seis ochenta y seis si mil ocho setenta y seis primero de mayo busca eso ochenta y seis se comiera ocho setenta y seis ah ta 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 ahora te entiendo vos querés directamente la historia historia si 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 histórico y otra cosa otra reflexión vos fijate que acá tenés en el uruguay ¿no? que hacemos gárgara de democracia y esto que lo que vos tenés un código penal ¿verdad? tenés un código penal tenés un código civil si fascista no tenés un código laboral acá no existe el código laboral es más vos cuando vas con un planteamiento una queja y te toca un juzgado te puede dar favorable y si te toca otro juzgado capaz que te da en contra porque no hay un código laboral en nada ¿sabés lo que tenés acá? el librito a ver si hay algún abogado retirado que me diga que es mentira el librito ese de Pérez del Castillo este hombre que es del Opus Dei no sé si vive todavía un librito coloradito así gran influencia y después ¿sabés lo que es? si tenés un buen abogado capaz que llegás a un buen arreglo con la empresa llegás a un buen arreglo ahí está y con el abogado en el tire y afloje seguro pero no tenés un código laboral entonces mañana va a hablar el ministro de trabajo y vos ves abogado grado 5 y bla bla y te hablan y sindicalistas y bla porque vamos a decir las cosas como son vos que tenés tus años sabés bien que los sindicalistas antes a pesar de que formaban parte o sea tenían sus aspiraciones no no se metían en la política o sea ellos defendían su sindicato por ideología hoy por hoy hoy por hoy el PICNT es un trampolín sí ¿para qué? para agarrar y te voy a nombrar a uno este un mártir un mártir te voy a nombrar a uno que la gente se olvida porque todo el mundo le da palo a Sendí ¿viste? sentí esto sentí lo otro ¿vos te acordás de Pintado? sí Enrique gran amigo mío bueno ¿te acordás cómo defendía aquella en la cosa de hierro que iban a hacer allá la minería a cielo abierto? sí sí aparte era el Partido Comunista era Enrique claro se fueron con Astori después una banda claro claro y entonces porque cuando nosotros le damos palo a la derecha y a los capitalistas pero tenemos que ver también que es que este sale de nosotros exacto ¿entendés? porque muchos que estuvieron presos escúchame cuando fueron presidentes cuando fueron ministros ¿qué hicieron? ¿vos te acordás de este señor Mujica cuando fue este ministro de Agricultura y Pesca? sí de Ganadería y Agricultura y Pesca cierto ¿a quién puso en el instituto de colonización? ya sé ahora está de vuelta creo de la vuelta ahí como este después se había ido para Paraguay exacto bueno ¿de quién tenía amigo? al dueño de Free Pool y todavía van y le hacen reportaje y vos los ves y se ponen desfriosos pero no pueden ser pero ¿sabés lo que pasa? ¿por qué pasa eso? no es por la gente Leo no es por la gente la gente no quiere nada es que el sistema necesita de estos tipos ellos mismos el sistema los inventa ¿entendés? el sistema los inventa que Dios nos ayude hermano bueno que pasen bien Leo abrazo no me digas felicidad por favor no, no que feliz día el día de los trabajadores todos los días exactamente que se levanta a las 5 de la mañana y un día feliz lamentablemente ese es el día de los trabajadores exacto que pasen bien lo único que digo ojalá que esté desocupado pueda conseguir trabajo nada abrazo hermano hasta luego cuídate que pase bien Leo allí vi un YouTube grabado a fin del 2021 y Mujica dijo que Bolsonaro va a ganar de vuelta y aparte le tiró buenas a Manini ¿se puede creer? Mujica a todo ahí está un secreto a ver acá tengo otro mensaje más pa tengo una troja Leonardo ¿dónde es mañana el acto de Unidad Popular? Carlos de la Unión acá hermano en Ejido 18 ¿viste? en la intendencia ahí vamos a estar todos acá por lo menos yo voy a estar estoy seguro con mis hijas y mi señora así ya también la pasión a las nenas y aparte las conocen mucha gente que no las conoce muchos sí lo conocen pero otros no sigo leyendo tenemos llamados lo sacamos hola buen día buen día Leonardo Elvio del Cerro ¿cómo anda Leonardo? ¿cómo anda Leonardo? muy bien hace frío Leonardo a 4 grados es psicológico vos sabés que te iba a hablar sobre el préstamo de BIP por los 70 millones de dólares eso va a tener un costo político con seguridad ¿viste? ahora segundo sobre el aumento del 2% y 3% para los pasivos dice que la recuperación va a ser en el 2024 pero en el 2024 Leonardo es año electoral y no se puede fijar aumento tiene que ser la recuperación por lo menos para el 2023 ¿o me equivoco yo? no, está bien es así es así no puede ser es una recuperación social saldrá hacia el 2024 pero está bien ¿vos no le crees? después otra cosa mirá Leonardo tiene que haber cambio de ministro interior vivienda y relaciones exteriores porque la gente lo que quiere la gente que le está faltando Leonardo es vivienda empleo obras y para mejor ahora no tenemos ni asado en la camisería ni leche en los negocios que el campado denunció era lo único que nos faltaba y todavía subió el combustible es decir a lo que subió el que tiene un auto en la actualidad es un privilegio tener un auto porque con lo que sale en la nata es imposible tener un auto y yo le digo en cuarta pregunta ya termino yo me gusta hablar rápido para que todos los oyentes hablen para mí la coalición se rompe en el 2024 como ocurrió con la calle Herrera que se rompió con Sanguinetti ¿sabes por qué? porque después del referéndum del resultado del referéndum hay muchos legisladores que están pensando en la banca si la van a renovar o no ¿viste? y eso va a influir mucho para que se rompa la coalición ¿vos qué opinas? y yo creo que Cabildo va a quedar y va a ser el partido más fuerte se va a quedar con todo pero no te olvides que yo la otra vez te dije y dije de fe contigo que vos sigues manteniendo esa postura y de Montevideo Cabildo no sacó un Edil ¿cuántos querés para las próximas elecciones? ¿eh? ¿cuántos querés para las próximas elecciones? no, para ¿cuántos querés de qué? de Ediles no, si en Montevideo no saco un Edil Cabildo abierto no saco ahora ahora hay una votan dos nuevas generaciones ahora las próximas elecciones y esa gente vota Cabildo los jóvenes votan Cabildo mira que no bueno mira que no yo lamento que nadie haya hecho esa encuesta la juventud hoy nunca avanzó tanto a la derecha a la ultra derecha en los jóvenes como hoy en cualquier país no solo acá yo te voy a decir la verdad es decir yo no lo voy a votar más pero el partido nacional se va a mantener fuerte y mucho fuerte en lo que se refiere al interior no quiere decir que vaya a ganar las elecciones y tiene un candidato que defendió el préstamo del B que es Vidalín por ejemplo pero no te digo para ganar una elección o Antía con lo que está haciendo Maldonado con las viviendas ¿viste? pero no va a ser para el partido nacional triunfo pero es el partido que es más fuerte dentro de la coalición con los votos que tienen en el interior es así que pase muy bien Leonardo saludo a tu familia gracias amigo amigo según lo que veo Manini es un peruanista en mi alto sembró tierra fértil muy buena un compañero muy buena hay llamadas la sacamos Vicente vamos arriba hola hola dos cosas acabo de escuchar a Elvio solo para decir para ejemplo los últimos que recibo los saludos de él entonces para devolvértelos y sí no estoy de acuerdo con los no sé si el partido de Marini va a ser más fuerte para 2024 o va a perder alguna o va a perder no va a ser tan fuerte me parece para mi gusto creo que pierde la potencia que tenía y no estoy con la cual con esas medidas que toman viste de sacar de diva esto lo otro eso es lo único que hace ¿sabes qué? ganan siempre lo mismo se meten en el bolsillo nunca le llega a la gente y la prueba está si vos vas a las grandes superficies o a la panadería común la flauca por ejemplo la flauca común sigue saliendo lo mismo siempre entonces ¿quién se comió oliva? del trigo y de esto y de lo otro no eso no sirve porque siempre además si se enteran de las medidas que se van a tomar ellos ya se lo tuvieron un poquito antes seguro entonces sacar de diva las cosas no sirve ni por un mes ni por un año igual que el asado después cuando vos vas a la camisería la estupidez el asado además de que no sirve porque son vistenes cuando vas a la camisería el camisero que también es otro desgraciado en la cola pero te va a meter la falta pero que te vete y te dice que ese es el asado y el asado lo va a tocar ahí que le compensar y cerrar su ganancia pero eso es desgraciado igual que nosotros pues en definitivo en la cadena somos todos desgraciados por eso esas medidas son muy tontas son más bien para la galería exacto para decir hicimos algo es más si así se cumplieran esas medidas si hacer la suma de la diferencia que te da en lo que consumís en un año no sé si llegas a 300 pesos o sea no, no pero además ya te digo sirve para que entregale siempre el mismo y se la meta en el bolsillo nunca llega a nosotros nunca no son medidas que sirven bueno entonces saludo para él y que sepa que siempre estoy escuchando y le escucho a él también y vos te confundís siempre si es cierto abrazo hermano que pases bien pero no me molestan los más bien chau un abrazo chau esto es del hospital Vilar de Bo esto es importante aguante un minutito de la radio la llamada que yo atiendo soy esto es un amigo un hermano de la vida el pelado Leo Fernández es enfermero del hospital Vilar de Bo el hospital Vilar de Bo le debe al sanatorio Chepare que suele el apellido Heber alguno de ustedes por ahí bueno 12 millones de pesos por dos meses de internación de pacientes nuestros que van a ir a esperar el resultado del hisopado en vez de abrir salas y contratar funcionarios en el hospital sin contar que la dirección y el gremio de mi famoso hospital Vilar de Bo del cual trabajé es muy orgulloso son la misma cosa o sea el sindicato y el patronal y la dirección del hospital Vilar de Bo son tan delincuentes tan maleantes como el que más son lo mismo ahora los funcionarios se arrastran con múltiplos para tener un segundo cargo al límite de filmar filmar a un compañero que se durmió en la guardia y quemarlo para que le saquen la guardia y se la den a él ese es mi hospital Vilar de Bo gracias un abrazo y quien lo dice aparte quien me lo cuenta acá en un mensaje no es cualquier cosa ya les digo es un hermano en la vida un compañero con unos cojones bien puestos y no solo eso un gran compañero un buen compañero gracias Leo eso para que vayan viendo lo que nos hacemos ir transformando me encantaría que me mandaran para mañana feliz día feliz día del hospital Vilar de Bo que era el ejemplo éramos el ejemplo ahora somos unos carneros damos la llamada la sacamos Vicente hola buen día hola buen día te escucho un saludo al barrio Simón el Bolívar fraternidad y por supuesto el querido Villa Española casi nada que usted me oyendo de ahí no sí exactamente hay mucha honra bueno estamos en el equipo entonces quería decir que esto que pasó con el turco este que hizo la seña no fue el pueblo uruguayo fue la gente de la cual la identidad armenia que yo la otra vez cuando empezó el regajo que hubo problemas entre ellos ya en aquellos países ahí la plaza bandera era hubo un movimiento ahí de jóvenes mayoritariamente banderas para esas calles pero es una colectividad que está aquí en nuestro país yo quisiera que igual cuando vino Pavarotti un nabo que no sé qué gritó que Pavarotti dijo en el micrófono cretino cretini ¿se acuerda? sí que estaba lleno de estadios es cierto cretini ese tipo de gente ensucian ensucian los negocios que pueda haber o no o si también son tan malos creo que el tiempo lo dirá y se mejorará lo único que uno quiere es que el país salga adelante de todo sentido ¿no? porque siempre hay gente que se lleve más o menos otro que coime otro que no pero yo creo que tenemos que convivir todos pero en paz y tal que el otro compró un auto un poco más nuevo y yo no lo puedo comprar ¿por qué me voy a calentar con el vecino? porque sea porque tiene un auto mejor será porque trabajó un poco más pero están en la calle tirados jóvenes que uno dice va este tipo a la edad yo en la edad andaba igual trabajando en una feria a ver si podía amontonar cajones pero no tirado ahí como que que había que salir durmiendo de día y robando de noche tal vez pero lamentablemente yo creo que si nos educan para la droga esto va de mal en peor con la juventud un abrazo gracias lo mismo para ti hermano que pases bien buen día hermano bueno acá me dice buen día leo todo lo que decís de verdad creado por un montón de vivos que deciden mantener el pueblo en ollas populares sin montón de vivos y un montón de vagos parásitos que nunca elaboraron y están alrededor de las famosas ollas y van a seguir así y cierto yo lloro porque soy jubilado de los más viejos más bajos y voy a seguir llorando siempre orgulloso de lo que fui y soy siempre dije que lo pensé y siento sobre el tema te felicito lo único que lográs o logramos terminar calientes pero sigue a seguir diciendo lo que pienso y nunca uno tiene mucha edad o menos edad para pelear por sus derechos dice José de barrio Nueva Mendoza gracias José por el mensaje pero no importa la verdad que tenga lo importante es los principios y cuando un ser humano puede mínimamente que que caminar moverse expresarse ya es importante saber lo que es sacar 300 400 mil viejos a la calle viejos y no viejos y pararse frente y golpear romper las pelotas dentro de la presidencia de la república trancar el 18 de julio trancar la avenida graciada ir allí y allá ir a donde hay gente que está siendo estafada o le niegan derechos vos sabes la fuerza que es eso ahora quien quiere hacer algo acá te estoy hablando de la mitad de los jubilados que hay en este país que hay 700 mil 300 mil te estoy hablando no te digo 700 mil con 700 mil hacemos un partido y damos el gobierno pero con qué hacer entender esto así estamos y así nos va a ver dejé los no puedo nombrar el tiempo son casi las 8 queridos amigos les recomiendo la juventud de hoy que dice acá justamente en primera página todos al acto primero de mayo clasista 18 de ejido hora 12 es la organizada por trabajadores de la confederación y un montón de compañeros allegados del cual voy a participar voy a estar aparte vengo casi todos los años cuando puedo vengo siempre vine hasta ahora por lo menos va a ser un placer reencontrarme con un montón de ustedes pero la cosa viene así mis amigos cuando yo leo o escucho a gente que se pasa llorando la milonga y que esto todo esto lo va mal y eso y no hacemos nada y bueno amigos pasa lo que pasa después y lo que nos sigue pasando con el mundo que tenemos con el país que tenemos que es un país hermoso chiquito pequeño que es un país manejable lamentablemente no es que necesitan capacidad o no hay capacidad en los ciudadanos para manejarlo para llevarlo hacia adelante hay intencionalidad que es distinto la intención es esa robar estafar explotar y como decía un compañero este con la famosa política forestal y de drogadición de la cocaína y todo el negocio que hay sobre la droga este nos lleva a esta situación y si no cambiamos y si no pensamos y si no nos este preocupamos por estas cosas marchamos todos nosotros nuestros hijos nuestros nietos que venga que venga y tenemos que cambiar y cambiar entre todos como debe ser participando de otra forma es imposible queridos amigos un abrazo a todos buen fin de semana este y mañana está bien comer asado comer chorizo está bien porque se lo merecen son trabajadores y eso lo que no podemos tomar como norma feliz día no 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 agarren los libros busquen documentos en la biblioteca nacional que le van a decir porque no es un feliz día y estoy hablando de hombres que murieron periodistas algunos otros políticos otros trabajadores lo que fuera y mujeres que fueron quemadas en una fábrica textil porque el patrón no compartía la lucha de las trabajadoras cuando viste un patrón compartido bueno pero este era el peor no estaba de acuerdo por la lucha que llevaban adelante estas mujeres no tuvo mejor idea que cerrar trancar las puertas prender fuego la fábrica y quemar a esas mujeres allí adentro y el otro fue un grupo de mayormente anarquistas de gente alemanes italianos y eso que vivían en los Estados Unidos donde ellos orgullosamente enalbolaron la vida la bandera de la gente que tuviera menos horas de trabajo que tuviera derecho a un buen salario y era para un esparcimiento y para estar con sus hijos etcétera 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 y los mataron y encima les inventaron una causa los condenaron mal y los mataron algunos muñorca otros murieron los mataron entonces por todo eso no es un día no es un feliz día es un día muy triste para el trabajador de conciencia que tenemos que recuperarlo para que gente no haya muerto como han muerto otros compañeros en vano abrazo a todos buen fin de semana gracias Vicentico por el apoyo técnico que pasen muy bien y mañana estaremos en el acto como corresponde vamos arriba los trabajadores se despiden hasta la próxima semana reencontrándonos para acercarles toda la información y nuevos comentarios sobre la realidad sindical y política el fondo monetario internacional y el gobierno nos rebajan los salarios y aumentan los precios además quieren imponer la reforma neoliberal de la seguridad social en el día internacional de los trabajadores alcemos la voz en rechazo a la rebaja salarial la desocupación y la persecución de las luchas en defensa de la educación la salud y la seguridad social por el cumplimiento de la libertad sindical acto del primero de mayo 12 horas 18 y ejido confederación sindical y gremial del uruguay la tierra será el paraíso de toda la humanidad transmite radio 36 centenario de montevideo uruguay una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre y ahora ¿qué pasa? pasa que quedan muy pocos ejemplares de un gran álbum para niños sentirnos cerquita por Jorge Bonaldi y Adriana Ducre adquiéralo ya solamente en la centenario si tu madre es musical para el día de la madre cambial el cepillo que usa para peinarse y para cantar con un micrófono ¡so siento placer! cambial el carereo que siempre hace por un piano si tu madre es musical en su día regalale todo un palacio para disfrutar palaciodelamusica.com En este año tan especial estuvimos siempre contigo estuvimos para darte la mejor atención para escucharte siempre estuvimos en cada llamada para darte una respuesta y cada vez que lo necesitaste estuvimos ahí estuvimos con todo SWAT cumple 30 años contigo y vamos a seguir estando con todo SWAT 30 años afiliate online en SWAT.com.uy o llamando al 2-711-0711 cobertura parcial de asistencia médica ¿conocés nuestras nuevas promociones exclusivas de esta temporada? aprovecha el 20% de descuento de temporada y la mejor financiación lentes de sol polarizados un par por 1.690 pesos y dos pares por 2.500 pesos despedite del malestar en los ojos por la luz azul de las pantallas armazón y cristal con filtro blue neutro a solo 1.990 pesos óptica río 18 de julio 921 esquina río branco vení a elegir tu modelo ideal consultas por whatsapp al 091 474 915 091 474 915 el complejo de turismo social de amul en quillú está abierto todo el año comunicate al 099 120 064 e informate de lo que tenemos para ofrecer en la zona de ordey tranquilas agreste y familiar cabañas para 3 4 y 8 personas camping con luz y agua caliente todo a pasitos de la playa ahora contamos con bicicletas eléctricas para que salgas a recorrer todo guillú sin hacer ningún esfuerzo comunicate al 099 120 064 seguinos en instagram y facebook como parador suri y entérate de las novedades que tendremos durante el año un nuevo amanecer de la comunicación la frescura de la noticia las instituciones las personas la espontaneidad de los hechos y el diálogo de ida y vuelta con maría de los ángeles valparda y hernán salina 1250 del dial la 36 radio centenario ya da comienzo a su programa mayor mañanas de radio buen día que tal como andan son las 8 de la mañana y 8 minutos está ya Vicente Lima allí medio pachucho en los controles está por allí hernán salina estás no está hernán a ver hernancito bueno se habrá congelado vos sabes cuántos grados hay acá estoy acá estoy ¿estás ahí? ¿cómo andas hernán? si no habilito el micrófono no seguro digo para para salvar al operador bien muy bien mañana fría tocó ¿no? escuchame 4 grados 5 décimas ajá pero estará bien no puede ser 4 grados 5 décimas el cambio climático ah bueno la mínima anunciada para hoy esto cambió con respecto a ayer anoche cuando nos fui a dormir no estaban estos estos números la mínima para hoy 3 grados la máxima es cierto que ayer tuvo temperaturas de 0 grado en algunos lugares del Uruguay ¿no? sí pero 3 grados la mínima y 17 la máxima para hoy se anuncia que va a estar el cielo claro y algo nuboso a nuboso neblina todo el día igual mañana domingo primero de mayo 18 la máxima 7 la mínima se anuncia disminución de nubosidad en la mañana y hacia la tarde y noche claro y algo nuboso y ya para el lunes 2 de mayo 18 la máxima 8 la mínima nuboso y cubierto con baja probabilidad de precipitaciones en la mañana y para la tarde nuboso y cubierto por ahí viene el fin de mes y el principio de mes ¿no? ya estamos hoy en el último día del mes de abril bueno y Hernán con el diario arriba de la mesa con la juventud que se viste de primero de mayo el semanario la juventud que va desde hoy hasta el 6 de mayo todos al acto es el título principal la foto de un cartel puesto sobre una bicicleta que dice primero de mayo clasista 18 y ejido hora 12 los trabajadores nucleados en la confederación sindical y gremial del uruguay conmemoran este domingo el día internacional de los trabajadores con actividades en montevideo y el interior del país abiertas a la participación de toda la clase y con micrófono para los gremios en conflicto en la capital del país el mitin se convoca para la hora 12 en la explanada de la intendencia de montevideo también al mediodía pero en plaza colón de la capital sanducera concentrarán al mediodía junto a la coordinadora de trabajadores de paisandú mientras que en san jose se realizará un acto a partir de las 10 de la mañana en la plaza 4 de octubre de la capital maragata nos rebajan los salarios y aumentan los precios mientras subvencionan al gran capital recortan los presupuestos de salud y educación persiguen la lucha de los trabajadores despiden arbitrariamente y aman salva y niegan las libertades sindicales además quieren imponer la reforma neoliberal de la seguridad social para aumentar la edad de jubilación para fortalecer la SAFAP para rebajar las prestaciones del BPS y para recortar jubilaciones y pensiones desde la confederación sindical y gremial del Uruguay se convoca a alzar la voz en rechazo de la rebaja salarial de la desocupación y de la persecución de las luchas en defensa de la educación de la salud y de la seguridad social la verdad que está excelente esta muy buena convocatoria para el primero de mayo también en la etapa de la juventud se anuncia en el tema seguridad social elevar edad de retiro medida regresiva igual a las otras 13 que propone el comité de expertos asegura José Luis Borges de la coordinadora de jubilados y pensionistas del Uruguay integrantes de coordinación para el cambio de AEBU contra proyecto del gobierno no es una reforma de la seguridad social es un robo descarado afirma Dilson Rivero entrevista con el dirigente del 26 de marzo y ex diputado por unidad popular Eduardo Rubio nadie habla del brutal déficit de la caja militar en educación la reforma curricular promueve una educación para pobres y fortalece una educación para ricos dialogamos con el profesor Andrés Martínez de FENAPES filial Colonia la federación de profesores denuncia persecución política y antisindical de diputados estudiantes nucleados en el frente estudiantil antiimperialista llaman a organizarse contra la represión solidaridad con el pueblo armenio el gobierno de rodillas también ante el imperio otomano canciller turco reivindicó a grupo terrorista en plena plaza matriz además política sindicales sociedad medio ambiente cultura ciencia y tecnología la juventud tiene también en tapa los títulos internacionales Rusia advierte respuesta relámpago a injerencia foránea en Ucrania Corea del Norte un poder invencible que nadie puede ignorar medio oriente nazralá al Quds es la causa principal de resistencia palestina y día mundial de al Quds da voz a los que no la tienen esto es por Mosen Calif y viene también como todos los sábados con la separata liberación a ver liberación así es 8 y cuarto de la mañana liberación trae el portada hoy Ecuador es el imperio del fraude y la entrega del patrimonio reseña la entrevista que mantuvimos días atrás con el doctor Diego delgado Jara desde Quito precisamente actualizando lo que es la realidad de esa nación sudamericana y también lo que dejó digamos el proceso progresista que encabezó Rafael Correa las columnas habituales de la semana Plinio de Arruda Sampaio Junior desde Brasil campaña electoral alianzas y estrategias a espaldas del pueblo desde México Eduardo Victoria Baeza que va a estar con nosotros hoy en el último tramo de Mañanas de Radio después de 10 y media López Obrador no le ha tocado ni un pelo a los grandes capitales también reseñamos lo que conversamos con esta compañera boliviana Trinidad Jerónimo que reside hace unos años en nuestro país hablamos con ella a propósito del día de la tierra el título que da lugar a la transcripción de sus reflexiones en Bolivia siempre se luchó por los derechos de la tierra Jorge López sabe nuestro corresponsal en Europa hechos confirman que el conflicto bélico es entre la OTAN y Rusia es el título y cierra liberación en los apuntes semanales de James Petras desde Estados Unidos crece la movilización sindical y el descontento popular es el título que cierra esta edición de la juventud de liberación con la juventud a la que ustedes pueden suscribirse llamando al 29249418 o escribiendo a la 36 al 099326381 y nosotros los ponemos en contacto con los compañeros del equipo de suscripciones de la juventud muy bien vamos a hacer nosotros la pausa la primera pausa y después venimos ya con mucha información transmite Radio 36 Centenario de Montevideo Uruguay una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre ya está comprobado en artículos sanitarios lo mejor está en Abroncá en Médanos de Solimar avenida Llanatacio kilómetro 27800 teléfono 2696 6006 en Montevideo 2628 8010 envío sin cargo no se olvide de mencionar a la 36 en Montevideo Solimar y Castillos Abroncá está acá Álvarez Jardines en la unión y la curva de Maroñas cortamos el césped hacemos podas y limpiamos tu fondo o jardín llámanos al 25 11 88 24 o al celular 096 872 495 correo electrónico luisrodríguez195900 arroba gmail.com psibor iluminación y audio profesional escenarios estructurales generadores rampas pantallas LED logística vallados pasarelas estructuras de aluminio y escenarios techados ground support actos espectáculos conciertos equipamiento profesional para fiestas y eventos agraciado 2847 llámenos al 2209 6092 o al 098 341739 cibor audio e iluminación profesional un vino BCP al alcance del pueblo tradición de buena uva madurada en barriles de roble adquiera los vinos del parador suri solo en venta en la radio en todo Contru realizamos revestimientos membranas asfálticas sanitaria presupuesto sin cargo por llamadas o whatsapp 096 87 24 95 y 097 08 42 02 o por el teléfono 25 11 88 24 24 bueno arrancamos Hernán con la información sin duda muy teñida de lo que pasa mañana con el primero de mayo pero para nosotros digo ¿no? muy teñida en cuanto a que damos a prioridad a todo lo que nos manden que les pedimos también opinión aparte de decir bueno yo voy o como llego con quien voy alguien imité, lo que sea, las condiciones, cuáles son los temas de los trabajadores hoy, lo que hay que poner sobre la mesa, nos van a decir, bueno, está cantado la falta de trabajo, los precios, los salarios bajos, las jubilaciones sabemos, eso fríamente podemos armar una plataforma, pero nos parece bueno que sea con las propias voces de ustedes que lleguen estos mensajes a la radio, las voces o lo escriben si no quieren hablar, pero si vos mirás de lo que se habla es del asado, no es del primero de mayo, es del asado y escuchamos continuamente hablar a los carniceros en estas últimas horas porque no va a alcanzar el asado, parece que no solo no alcanza el asado barato sino que no alcanza ningún asado, ese parece ser el tema, no sé si vos has escuchado lo mismo Sí, sí, bueno y el gobierno aporta razones para estar el 18 hoy existido este, mañana, no, con precisamente en ese día el ajuste de la suba de combustibles nuevamente resolvió ayer, como estábamos esperando, un nuevo ajuste en el precio de los combustibles que es el cuarto consecutivo, según informó el Ministerio de Industria, Energía y Minería, al igual que el criterio utilizado en meses anteriores dice el gobierno, la corrección es inferior a lo que indicaba la evolución de los precios internacionales y dice que la decisión busca contemplar, como siempre dicen, el cuidado de las finanzas públicas y al mismo tiempo no alentar presiones inflacionarias extras motivadas por un aumento de tarifas, la decisión, dice el comunicado oficial, busca amortiguar el encarecimiento de la energía en el mundo que ya venía acelerándose en 2021 y se vio acentuado por la invasión rusa a Ucrania y se sustenta la intención de no alentar presiones inflacionarias tradicionales sobre la economía local. En los doce meses cerrados a marzo la inflación se ubicó en 9,38%. Los analistas e instituciones públicas y privadas que participaron este mes de la encuesta de expectativas del Banco Central revisaron a su pronóstico para 2022 la inflación esperada por la mediana de los analistas es de 8,5% para el cierre del año. Me parece que se tiran bastante a la baja. El precio de la nafta Super 95 sube un peso con 5 por litro en el surtidor, pasa de 77,88 a 79,38, mientras que el gasoil común aumenta 3 pesos por litro y pasa de 58,99 a 59 pesos a 62, si redondeamos 61,99. El precio del super gas se mantiene en 63,35 por kilo. De esta manera la garrafa de 13 kilos tiene un costo al público de 823,55 sin envío. En rueda de prensa el ministro de Industria Omar Paganini dijo que todavía hay una distancia entre lo que se está cobrando el combustible en Uruguay y lo que debería cobrarse desde el punto de vista de referencia de la UCEA. También nos damos vuelta y miramos las finanzas de ANCAP y hasta dónde las espaldas de ANCAP dan para mitigar estos aumentos. Por supuesto que el gobierno no quiere generar impactos inflacionarios, que sabemos que los tiene, pero bueno, por otro lado tiene que ser responsable con respecto a las finanzas del Estado y de ANCAP, dijo el ministro. Bueno, hay algunas informaciones más. Se está hablando también de que puede haber desabastecimiento en los lácteos. Creo que, bueno, puede ser que haya algún desabastecimiento, pero es sobre todo, lo hemos visto mucho, cada vez que hay un conflicto a nivel de la industria láctea, como presión, ¿no?, para los trabajadores. O sea, empiezan a avisar que va a faltar y entonces la gente va y compra por las dudas. Y ahí, ahí sí empieza a faltar, ¿no? Pero hablada no abre hoy sábado por el despido de dos trabajadores del juge Malva H. Esto lo informó la federación ANCAP mediante un comunicado. También anuncia el corte de las horas extras urgentes en el área metropolitana. ANCAP acaba de comunicar al gremio el despido de dos compañeros del Malva H, incumpliendo el acuerdo que garantizaba la reubicación de todo el personal, sin que nadie pierda el trabajo. Se convoca al Consejo Federal de la Federación ANCAP para el lunes a las 10 de la mañana para analizar más acciones en defensa de los compañeros. No permitiremos que nadie se quede sin trabajo en un ente plagado de vacantes, concluye el comunicado. Sí, sí, es seria la cosa. Va a arrancar la semana después del primero de mayo con temas gruesos. Ese es uno, sin ninguna duda, porque además creo que todos nos damos cuenta que no es una cuestión aislada, ¿no? En ANCAP hay una remetida fuerte, sin duda. De otras cosas, se anuncia nuevo viaje de la calle Pou, que ha sido un perfil de estos últimos tiempos, los viajes y el deporte, ¿no? Ayer jugó al ping-pong con un robot. Había jugado el día antes al rugby, cuando le pegó el pelotazo al jefe de policía. Y antes había jugado al fútbol. Ahora, los viajes, ¿no? Para este mes de mayo, que empieza mañana, se anuncia un viaje a Inglaterra. Esto lo da ya fuentes de cancillería. Se va a reunir con el primer ministro británico, Boris Johnson, el rubio despeinado, ¿no? Dice que Johnson le mandó una invitación al uruguayo, lo va a recibir a fin de mes en Londres. Presidencia, última detalle para que el encuentro se concrete. Y se ajustan posibles fechas y los temas que tratarían entre los dos. Había salido en marzo la calle, que fue a Chile, a la Asunción de Boric. Estuvo también con Sebastián Piñera en ese viaje. Y ahora estamos hablando de la salida un poquito más lejos, ¿no? Para Inglaterra. Tenemos que hacer la pausa. Sí, estamos en 8 y 27. Vamos arriba. Adelante. Suscribite al Semanario La Juventud y recibí en tu casa 32 páginas con toda la información y el análisis de lo que sucede en nuestro país, la región y el mundo. Podés optar por la suscripción anual 1.400 pesos, semestral 750 pesos, trimestral 400 pesos o mensual 150 pesos. Llama al 2924 79 71 o al 097 326 134. 097 326 134. Y hacete suscriptor de la juventud. Transmite Radio 36 Centenario de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Román lo lleva. Llame al 093 722 271. No se olvide. 093 722 271. ¿Quiere reformar su hogar? ¿Necesita hacer trabajos de sanitaria, revestimientos o albañilería? Llámenos. Somos trabajadores. Le aseguramos un buen servicio al mejor precio. Contáctenos al 092 870 397 o al 23 59 60 81. Inmobiliaria, propiedades e inversiones. Vende o alquila su propiedad en todas las zonas de Montevideo. Propiedades e inversiones. Somos confianza. Llámenos al 2903 74 90. O visítenos en San José 1172, frente a Plaza Cagancha. Apitoxina purísima. Mejor no hay. Calidad internacional importada de Georgia. No más dolores musculares y reumáticos. Aumenta las defensas y fortalece el sistema inmunológico. El que guay de Luis Córdoba. Pedidos celular 099 761 563. En la puerta de tu casa. El chasque con globos rojos y verdes y la leyenda El Chasque UP. Por fotocopias impresas del chasque UP. Llamar al teléfono 23 36 42 82. Radio Centenario se nutre de los comentarios y las informaciones de sus corresponsales, que son todos los que nos acompañan a lo largo de nuestros programas. Esperamos tus aportes en opiniones o información mediante texto, audio o fotos de hechos que te parezcan importantes para que la 36 los difunda a través del WhatsApp 099 326 381. Mensajes de texto al 2900, escribiendo siempre primero la 36, todo junto y un espacio antes de lo que quieras escribirnos. Correo electrónico prensa36 arroba gmail punto com o llamanos al 29 03 0302 y 29 03 0304. Hay mensajes de los oyentes, Lito dice, buenos días, por favor que algún político haga algún pedido a la presidencia para poder dar un mayor ajuste para los jubilados, ya que de acá hasta agosto solamente ya se fue el reajuste. Hagan algo por la gente. Le pregunto al doctor Lacalle o al doctor Mieres. Ustedes pueden vivir con 15 mil pesos por mes y más ahora con la suba de precios que hay. Ahora la oposición no hace absolutamente nada. Estamos en el horno una vez más, dijo Lito. Después acá estoy recibiendo una foto y un videíto de actividad ayer en el Barrio Sur por el primero de mayo. Veo a un señor acá, Vicente Lima, y veo a otro, Daniel Dodelson, y se escucha de esta manera. Un día para conmemorar, luchar y redoblar esfuerzos por todos los trabajadores que somos la fuerza del país. Alcemos la voz. En rechazo de la rebaja salarial. En rechazo de la desocupación. En rechazo... Por ahí va el audio que se escuchaba ayer en una esquina de la feria del Barrio Sur. Muy bueno. Mario, desde España, nos está mandando un saludo para mañana, por el primero de mayo, y nos manda una foto de algo que está escrito por la 36, que dice, los tiempos difíciles son los tiempos difíciles. En los tiempos difíciles el número de vacilantes aumenta. En los tiempos difíciles, y eso es una ley de la historia, hay quienes se confunden, hay quienes se desalientan, hay quienes se acobardan, hay quienes se reblandecen, hay quienes traicionan, hay quienes desertan. Esto pasa en todas las épocas y en todas las revoluciones. Pero también en los tiempos difíciles es cuando realmente se prueban los hombres y las mujeres. En los tiempos difíciles es cuando se prueban realmente los que valen algo. Los tiempos difíciles son la mejor medida de cada cual, del carácter de cada cual, del coraje y el valor de cada cual, de la conciencia de cada cual, de las virtudes de cada cual, y sobre todo de las virtudes de un pueblo, y las virtudes patrióticas y revolucionarias no le faltaron ni le faltarán jamás a este pueblo. Esto es de Fidel Castro. Esto que acabamos de leer, que Mario toma de la página de la 36, y nos lo manda, le agradecemos mucho, y le mandamos a él también un buen primero de mayo, donde le toque, que le toca por allá, por España, ¿no? Marcos de la Unión dice, buen día compañeros, felices 5 grados. Y nos manda la foto, es una estufita ya prendida. Y sí, con 5 grados, ya está la estufita prendida. Mi madre, qué año. Bueno, Fernando. Bueno, Ángeles, quizás está bueno recordar desde temprano, hasta ahora 8 y 35 estamos, cómo, qué pasa con el tema transporte, ¿no? En los horarios que deja de haber hoy servicios, a nivel del transporte colectivo de pasajeros, la UNOT, la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte, informó, recordemos, que el servicio de Omnibus comenzará a mermar a la hora 19 de este sábado, tanto para las líneas urbanas, suburbanas e interdepartamentales, a la hora 19. En cuanto a los taxis, la UNOT informa que las tareas se detienen desde la hora 0 del domingo, ya cuando comienza el feriado, y se retoma a la 0 hora del lunes 2 de mayo. El presidente de la Cámara de Transporte de Pasajeros, Juan Salgado, recordó, ratificó que el 1 de mayo no habrá servicio de Omnibus urbano y suburbano. Sí habrá algunas frecuencias de Omnibus que desde el interior lleguen a Montevideo, dijo, pero nada desde la capital hacia los demás departamentos. Urbanos, suburbanos e interdepartamentales van a retomar sus servicios desde la hora 22 del domingo, de acuerdo a lo que se ha informado. Muy bien. Y hay que decir, antes que se nos pase, Hernán, Antel mandó un comunicado con esto del no llame, que hace ya algunas semanas se anunció que hoy iba a ser el día en que se habilita la inscripción al registro no llame. Está habilitando para que no te estén llamando esas llamadas que uno recibe muchas veces y que le da mucha bronca. Bueno, ahora se puede elegir registrarse para que no te llamen. Hay que tramitar la solicitud a través de llamadas telefónicas y de SMS. Todos los titulares o los usuarios debidamente autorizados de servicios de telefonía de Antel, tanto fija como móvil, podrán tramitar la solicitud gratuitamente llamando al 6622 desde un teléfono fijo, asterisco 6622 desde un teléfono móvil, enviando un SMS al 6622 con la palabra alta o baja, y el número de su cédula de identidad con todos los dígitos, sin puntos ni guiones, o la última posibilidad es ir personalmente a cualquiera de las oficinas comerciales de Antel en todo el país. Quedan exceptuadas las llamadas hechas por Antel o agentes de ventas a sus clientes, siempre que las mismas sean realizadas según la reglamentación dispuesta. Cabe destacar que en virtud del proceso definido, los clientes registrados pueden seguir recibiendo llamadas por un periodo máximo de 40 días después de la fecha de inscripción. Luego de haber recibido la solicitud, Antel tiene hasta 5 días hábiles para comunicar a la URSEC la lista de los servicios de telefonía que hubieran manifestado su voluntad de darse alta o baja del registro. Y a la vez, URSEC procesará la información recibida dentro de las siguientes 48 horas hábiles. Por último, dice Antel, quienes publiciten, oferten, vendan o regalen bienes y servicios, utilizando como medio de contacto los servicios de telecomunicaciones, tendrán como máximo 30 días para acotejar su base de datos con la del registro, de forma que sean incluidas las solicitudes efectuadas durante ese periodo. Esto es lo que está diciendo Antel y la novedad es que hoy ya queda habilitado por Antel a sus clientes a hacer esto que mencionábamos. Bueno, y en este panorama de realidades rumbo a la jornada de mañana que viviremos el Día Internacional de los Trabajadores, ayer se movilizaron las ollas populares de la zona del Cerro, la red de ollas y merenderos del Cerro. Como también habíamos informado, la red de apoyo a ollas y merenderos solidarios del Cerro se movilizó para decir basta de hambre y exigir respuestas al gobierno. Recordemos que esta semana les contamos que un relevamiento de la Coordinadora Popular y Solidaria concluyó que las ollas entregan 30 mil porciones más por semana que el año pasado. Lita Leite, conocida por la radio y por la audiencia del tobogán del Cerro, del barrio El Tobogán y de la olla que hay funcionando en ese barrio, dijo que el objetivo es denunciar ante la opinión pública y ante los vecinos del Cerro las necesidades que están pasando las ollas. No pedimos para las ollas, pedimos trabajo digno, le dijo a la diaria. En la olla del tobogán se preparaban dos años atrás 120 porciones y hoy se sirven 380. Al tiempo que aumentan las necesidades, Uruguay adelante, la organización que contrató el Ministerio de Desarrollo Social para tercerizar la asistencia a las ollas, bajó los insumos que está dando, sostuvo Leite, agregó que no se les da carne, que solo les dan cinco o seis gallinas, que no son suficientes para las necesidades que tienen. La gente más vulnerable cada vez está más desamparada y la mayor parte del trabajo lo sostienen vecinos solidarios, afirmó Leite, que reclamó que el gobierno se haga cargo de su responsabilidad. Esta movilización de ayer fue convocada por una red conformada por 19 ollas y 20 merenderos de la zona. Bueno, antes de irnos a la pausa, Hernán, nos llegó acá un audio que estamos acostumbrados ya los sábados a recibir y que esta semana se llama Milonga del primero de mayo, lo escuchamos y con él nos vamos a ir a la pausa. Pero primero vamos a escuchar este audio de este señor que se ve que le sale fácil conseguir sacarle el teléfono a otro, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a ir a la pausa. Buenos días, compañeros. A ver, Pepe, de Rincón del Cerro. Hoy queremos compartir con ustedes una milonga que escribimos con el canciller Francisco Agustillo. Un día que vino hasta la chacra a contarnos que estaba siendo investigado por la justicia argentina por la compra de coches de alta gama y dice más o menos así. 500 pesos de aumento darán a los jubilados que ya están emocionados esperando ese momento con semejante incremento que les otorga el cuquito reconozco que me excito. Los abuelos están chochos, da pa' un kilo de bizcocho y hasta le sobra un poquito. Si tu sueldo no te alcanza o si estás desocupado, si estás comiendo salteado y ya te chifla la panza, tenés que tener confianza y ser muy agradecido con todo lo recibido. Este gobierno ejemplar en el San Bajo a navegar ahora ya está permitido. En el Pitar elegido como orador principal del acto de la central a un hombre muy discutido. Después de lo sucedido deben estar evaluando, pensando y recalculando cómo llevarlo a un lugar que lo vayan a buscar, así nos va manejando. Y que decir de este día, el de los trabajadores, aquellos que son creadores de riqueza y plusvalía. Que mantienen la utopía, los valores e ideales, que luchan por ser iguales, sin pobres ni marginados, un mundo sin explotados y sin más clases sociales. Eh, no seas nago, mijo. Tenés que dejar que los cajetillas se forren de guita, pa' que le den trabajo a los negritos cortándole el pasto de las mansiones. Y como te digo una cosa, te digo la otra, queremos decirle un feliz primero de mayo a todos los trabajadores, especialmente a los que van a tener que laburar mañana en el quincho de Varela, atendiendo las mellas. Y esperemos que sirvan bastante amarillo, porque nos vamos a tomar hasta el agua de los floreros, y no es moco de poca. Bueno, pausa. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo, siempre. Sibor, iluminación y audio profesional, escenarios estructurales, generadores, rampas, pantallas LED, logística, vallados, pasarelas, estructuras de aluminio y escenarios techados ground support, actos, espectáculos, conciertos, equipamiento profesional para fiestas y eventos. Agraciada 2847, llámenos al 2209-6092 o al 098-341739. Sibor, audio e iluminación profesional. Endulce su vida con miel natural pura de la nueva reserva ecológica de los Montes del Queguay de Paisandú. Adquiérala en la radio, en envases de un kilo. Único distribuidor, Luis Córdoba. Ya está comprobado, en artículos sanitarios, lo mejor está en Abroncá. Desde el centro del departamento y hacia toda Rocha, Abroncá Castillos. En ruta 9, kilómetro 265, frente al trébol. Abroncá Castillos, teléfono 4475-8119. Aceptamos todas las tarjetas. No se olvide de mencionar a la 36. En Montevideo, Solimán y Castillos, Abroncá está acá. Una martina. Bueno, estamos recibiendo ya algún mensaje Hernán También vinculado a esto que escuchábamos recién Que lo manda Gerardo Canosa Un trabajador que ya se define como jubilado Aquí va Buenos días y frío compañero Realmente felicitar al payador, el Pepe Realmente me alegró un poquito la mañana Saludos a un jubilado Bueno, un nuevo jubilado entonces Hernán, tenemos más información todavía, ¿no? Sí, Ángeles Hay varias noticias que tienen que ver con la interna del Frente Amplio En esta jornada, en las últimas horas se han generado Desde distintos ángulos podríamos decir Primero, la confirmación Nosotros habíamos recibido una versión de esa carta Que estaba circulando en la interna de la lista 711 Y bueno, estábamos esperando confirmar, chequear un poco su veracidad Como todas las cosas que te llegan por WhatsApp o por redes, etc. De la renuncia de Raúl Sendik Rodríguez a la política partidaria Según anunció y que se despide de su sector la lista 711 Parece que así estaría concluyendo su vida política Su vida como dirigente Que lo llevó a ser vicepresidente de la república Acompañando a Tabaré Vázquez En el último gobierno, ¿no? En una carta El ex vicepresidente Dirigente de la 711 Les informó a sus compañeros De sector Que dará un paso al costado De la actividad partidaria El que fuera también Presidente de Alcá Dijo que va a seguir de cerca Temas que le preocupan Y agregó que no va a estar orgánicamente con ustedes Porque entiendo que debemos apostar A un recambio que garantice la continuidad del proyecto Que deja en manos de los militantes de la lista 711 La decisión de cómo continuar Pero les asegura que estará cerca Acompañándolos con todo corazón Y dice que tiene muchas cosas para resolver Y siento que no debo ser yo Sino otros compañeros que puedan encabezar Este proceso de reconstrucción Y crecimiento Que permita aportar al Frente Amplio Lo que el Frente Amplio necesita Ya habrá tiempo para reencontrarnos Dice más adelante Doy este paso convencido Y espero que lo sepan entender Hace un repaso muy sintético De su camino político Desde su condición de hijo de Raúl Sendik Y el líder histórico de los Tupamaros Su estadía en Cuba Su regreso a nuestro país Y que bueno, dice que fue un honor Acompañar a Tabaré Vázquez Al Pepe dice En referencia a José Mujica Dice que bueno Que fue objeto de ataques injustos De agravios En fin Daría para Habría que invertir más tiempo En repasar Esta trayectoria Y cómo termina Pero bueno Hoy estamos con otros temas prioritarios También y rumbo a un primero de mayo Lo cierto es que parece que así Terminaría su carrera política Es cierto, es cierto Lo que hay Bueno, quién sabe A qué habrá encontrado Para dedicarse Eso ya son temas personales Lo otro Que hay también comunicación Del Frente Amplio Por este tema que mencionábamos Hace unos días ya Que se supo Que le habían La policía había aparecido En un momento En que se estaba pintando Un muro en la ciudad vieja Un muro que siempre Está pintado Por distintas organizaciones Y demás Y esta vez Lo estaban pintando Militantes Por los asesinados En el seccional 20 Del Partido Comunista Ahora hay una declaración Ya Nosotros estuvimos buscando Para sacar al aire Algunos de ellos Pero no No pudimos encontrar Un comunicado Del Frente Amplio Que habla sobre el tema Porque dice que En el juzgado De faltas De primer turno Ya se sustanció Ayer un juicio Contra cuatro militantes Frente Amplistas Acusados De vandalismo Por pintar un muro Consideramos Que se trata De un hecho grave Porque criminaliza La militancia Y limita peligrosamente La libertad De expresión Bueno Hace consideraciones Jurídicas Dice que no se puede Calificar de vandalismo A una pintada Sobre un muro Que tiene pintadas Políticas Y comerciales Desde hace décadas No se provocó Con esta pintada Ningún deterioro Ni destrozo En el inmueble Habla de la libertad De expresión Y de la constitución Informa Que la defensa De los cuatro Detenidos Presentó un recurso De inconstitucionalidad Ante la suprema corte Esperamos Y confiamos Que el sistema judicial Desestime La acusación Que a todas luces Es ilegítima Y de prosperar Establecería Un peligroso Precedente Y que además Se están analizando Las acciones políticas A llevar adelante El respaldo Plantea que hay respaldo A esos compañeros Y compañeras Se rechaza La criminalización De la militancia Se reivindica La acción política Y la propaganda Callejera Que es una seña De identidad De la militancia De la izquierda Y el movimiento Popular Componente fundamental De debate De ideas Libertad de expresión Y construcción De la democracia Dice esta declaración Que es del Frente Amplio Que bueno Daría Hoy temprano Me preguntaba Diego Si no había habido Un caso Hace unos años De compañeros Que habían tenido Problemas Por pintadas Y es cierto No llegaron A llevarlos A juicio No llegaron A la justicia Fue la policía Lo llevaron A la comisaría Todo eso Fue en Canelones Me acuerdo En la avenida Llanatacio Porque habían pintado Paradas Y lo llevaron Por la misma Acusación Por vandalismo La ley de faltas Todo eso Pero bueno Veremos que sucede Ahora con la Suprema Corte Que posición toma Otra realidad Ángeles También que se conoce En estas horas Referida A figuras Del Frente Amplio Tiene que ver Con el diputado Gerardo Núñez Del Partido Comunista La jueza letrada Karen Cuadrado Responsable Del juzgado De familia Especializado Del quinto turno Intimó Al diputado Gerardo Núñez A concurrir Al programa De la intendencia De Montevideo Que se llama Hombres que deciden Dejar de ejercer Violencia Al proyecto Dominó Una ONG Para hombres Que ejercen Violencia de género O a su servicio De atención médica Cuadrado Tomó la resolución Tras una audiencia En la cual Una denuncia De violencia De género Contra Núñez Fue ratificada Y ampliada Por la denunciante El legislador Frente a prisa Compareció Representado Por la abogada Paola Agüero Informa la diaria Esta mañana De lo declarado Por Núñez Y por la mujer En la audiencia Surge Evidenciada Una relación Señala la información Signada Por hechos Que llevaron A la afectación De la mujer Que aparece En sus siglas La cual Debe ser atendida Disponiendo Lo necesario Para su protección Dice la resolución De la jueza Asimismo La magistrada Mantuvo Las medidas cautelares Que ya había dispuesto E intimó A la denunciante A concurrir A los servicios De atención Psicosocial Del Ministerio De Desarrollo Social Como una mujer O sociedad médica El secretario General del Partido Comunista Juan Castillo Dijo a la diaria Que el diputado Oportunamente Hará una declaración Pública Y se recuerda Que a comienzos De marzo Núñez pidió Licencia De su actividad Parlamentaria Y en el Partido Comunista Luego de que Se viralizara Un posteo Anónimo En la cuenta De Instagram Barones Uruguay 2 En el que Una mujer Relata Haberse encontrado Con el diputado En su casa Donde terminaron Pasando cosas Que no tendrían Que haber pasado Dice Cosas que no quería hacer Y de alguna manera Se aprovechó De mí Relató Esta mujer Se estaba mencionando En estos días Que Núñez Iba a retomar Digamos Normalmente Sus actividades Porque no se había Concretado Una denuncia En ningún ámbito Bueno Ahora se informa Que finalmente Se concretó ¿No? Bueno Antes de que llegue La hora de la pausa Hernán Hay algunos mensajes Que nos han Ido quedando Por acá Y entre esos mensajes Hay una convocatoria Para hoy A las 2 de la tarde A la colocación De una placa En el lugar Donde se esparcieron Las cenizas De Eber Mejía Collazo El dirigente Que fue homenajeado Hace pocos días Que vos estuviste Por allí Y se va a colocar Hoy La placa En el lugar Donde se arrojaron Las cenizas Que es Rambla Armeña Y Tomás Basáñez Hay una foto Nos mandaba recién Charo Pardo La foto De la placa Que estaba El día del homenaje En un silloncito Donde no había nadie sentado Estaba la placa Marcando allí La ausencia Del dirigente político Y bueno Es hoy A las 14 horas Por supuesto Todo el que quiera acompañar Va a ser bien recibido Después Se comunicó Aníbal Dice Hola compas Buena fría mañana Va a estar lindo Gastar en estufa Este año Mientras el presidente Se pasea por el mundo ¿Cómo será Que solo juega Con robots A la pelotita? ¿Será que son Los únicos Que bancan Su arrogancia? Mientras que el pueblo Vive de las limosnas Que les dan Como dijo un oyente ¿Quién vive Con 15 mil pesos? Mañana Día de lucha No de asado Buen día De los que laburan Hacen y construyen El mundo Algo que la calle Pou No puede entender Buen primero de mayo Compas Arriba los que luchamos Y la 36 Es Aníbal Que lo dice Y Gerardo Carbone Manda un audio Buen día compañeros Hola Carbone Era para saludar Un abrazo grande A todos los compañeros El día del acto Yo sigo en recuperación Espero estar el año que viene Sin duda Y sobre lo último De la carta De este muchacho Y bueno Él es uno De los responsables Que el país Esté en las condiciones Que está Y que hoy tengamos El gobierno Que tenemos Y otra cosa Que aprendí Que la vida me enseñó Que yo no me como Garrones Y si soy inocente No abandono el barco No renuncio No peleo Hasta la muerte Así que Cada uno sabrá En su vida El camino Que toma Y es triste La carta Porque no nombra Al 26 de marzo Organización A la que él Traicionó Un feliz Primero de mayo Y para tener Fuerza Y terminar Con todos Estos elementos Que son nocivos Y malignos Para luchas populares Arriba Los que luchan Bueno Por allí Estos mensajes Nos dice Vicente Que un oyente Pregunta Por los Los violadores De la joven Del partido Nacional Bueno Hoy aparece Algo En la prensa Vi un Titular Que la defensa Del principal Acusado Dice que no hubo Tal Violación Dice que hubo Sexo Consensuado Ya lo Lo encontré Acá en el observador Aparece Esto Que no hubo Ningún otro Tipo De relación Es uno De los Indagados Por la denuncia El que Dijo esto La abogada Del adolescente De 16 años Había dicho La semana pasada Que su defendida Había sido violada Por cuatro hombres Y que no había tenido Sexo consentido Con ningún otro Y bueno Ahora la defensa Del otro Dice que Lo que acabamos De decir Dice que Cambiaron el relato Hay contradicciones Mi cliente No tiene nada Que ocultar Por eso No se va A presentar Voluntariamente Bueno Por ahí Va Esto Seguramente Va a haber Para bastante Tiempo Por delante Sobre el asunto Antes de irnos A la pausa Una precisión Nada más Sobre lo que decía Gerardo Carbone De la carta De Sendik Nombra El 26 de marzo Solo nombra El pasar Dice que Del exilio en Cuba Que estuvo la campaña Por la liberación De los rehenes Y la integración Al 26 de marzo Que participaba En la organización Del Frente Amplio En el exterior Por supuesto Que no va a destacar Al 26 de marzo Desde el lugar En el que hace años Está Raúl Sendik Pero solo la precisión De que De que lo nombraba Para la estricta Verdad De lo que dice La carta Lo nombra En ese contexto Es verdad Bueno Estamos ya pasaditos De las 9 Hacemos la pausa Y venimos ya Con un primer tema ¿No Hernán? Exacto Exacto Con el repaso De lo que fue La actividad Ayer De solidaridad Con Palestina Organizada Por el diario La Juventud O semanario La Juventud Una excelente Actividad De la cual Les vamos a contar Detalles A la vuelta Y a repasar Por lo menos Unos tramos De las intervenciones El fondo monetario Internacional Y el gobierno Nos rebajan Los salarios Y aumentan Los precios Además Quieren imponer La reforma neoliberal De la seguridad social En el día internacional De los trabajadores Alcemos la voz En rechazo A la rebaja salarial La desocupación Y la persecución De las luchas En defensa De la educación La salud Y la seguridad social Por el cumplimiento De la libertad sindical Acto del primero de mayo 12 horas 18 y ejido Confederación sindical Y gremial Del Uruguay La tierra será el paraíso De toda la humanidad Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo, Uruguay Una radio imprescindible Porque nos da ánimo Siempre En este año tan especial Estuvimos siempre contigo Estuvimos para darte La mejor atención Para escucharte siempre Estuvimos en cada llamada Para darte una respuesta Y cada vez que lo necesitaste Estuvimos ahí Estuvimos con todo SWAT cumple 30 años contigo Y vamos a seguir estando con todo SWAT 30 años Afiliate online en SWAT.com.uy O llamando al 2-711-0711 Cobertura parcial de asistencia médica Julieta Díaz y Diego Presa Presentan en vivo El revés de la sombra 18 de mayo 21 horas La trastienda El revés de la sombra De Julieta Díaz y Diego Presa Disponible en tiendas digitales Evita Bizarro ¿Y ahora qué pasa? Pasa que quedan muy pocos ejemplares De un gran álbum para niños Sentirnos cerquita Por Jorge Bonaldi Y Adriana Ducrejo Adquiéralo ya Solamente en la Centenario Inmobiliaria Inmobiliaria Propiedades e Inversiones Vende o alquila su propiedad En todas las zonas de Montevideo Propiedades e Inversiones Somos Confianza Llámenos al 2903-7490 O visítenos en San José 1172 Frente a Plaza Cagancha Frente a Plaza Cagancha Íbamos como decía Hernán A repasar alguna parte De lo que fue ayer la actividad Que estuvo realmente muy buena ¿No Hernán? Vos que estabas allí Puedes decirlo con más propiedad Pero se veía y se escuchaba Una actividad muy sólida Sí, se cumplió esa actividad En el Día Mundial de Al-Quds Que es la denominación en árabe De Jerusalén En el Salón Ibañez Del segundo piso De la Facultad de Humanidades De la Universidad de la República Esta actividad organizada Por la Juventud Que ha tenido una línea De actividades desde hace años Solidarias con el pueblo palestino Con la presencia De una numerosa Delegación de la Embajada De la República Islámica de Irán Que apoyó esta actividad También Encabezada por su Principal representante También una representante De la Embajada de Palestina En nuestro país La Embajadora Palestina Se excusó por no poder participar No poder asistir Pero envió una carta Que fue leída por esta Representante de la Embajada Durante la actividad Con la exposición Recordemos Con la presentación De la reedición Que por suerte Tuvo mucha discusión Muchos comprando Esta reedición Del libro Del Calvario Palestino El profesor Alejandro Jamer Franco Que fue uno de los expositores El maestro y escritor Gonzalo Abella La periodista María Landi Y por el equipo de la juventud Gonzalo Martínez Integrante de la dirección nacional También del 26 de marzo Numerosa asistencia Y como vos decías Vamos a repasar A cuenta de Seguramente en la semana Como les decimos siempre En distintos espacios De la radio Poder repasar En forma más completa Esta actividad Por lo menos como muestra De lo que se estuvo Señalando allí En homenaje Al pueblo palestino Por ejemplo Lo que señalaba El maestro Gonzalo Abella En el inicio de la oratoria Que tuvo además La conducción De nuestra compañera Charo Lamarma El avión fue predispuesto Por razones religiosas A sentirse todo lo que yo Y por otro lado En la segunda edad La media En el otro lado Me da muy bien Qué fácil Para el yo mismo Tomar El cumplimiento Real De los judíos Y falsificarlo De una exclusividad Es decir Olvidándose Por ejemplo De los testimonios Por ejemplo Desde el pueblo coreano Y del martirologio Del pueblo coreano Por el imperialismo japonés Aliado de Hitler O por la persecución A los que tenían Una distinta creencia O a los gitanos O a los comunistas Entonces Lo que hace el sionismo Sobre todo No en la contra El poder ejerce Sino después De la seguridad mundial Es sumar A la mayor gloria Del capitalismo mundial Toda esa Ideología religiosa De agresión De pueblo elegido De Israel Con la manipulación Sobre la base real De la Shoah Eso significa Que el pueblo De Israel Fue fácilmente manipulado En el sentido De predestinación Y de justificar Las políticas agresivas Importa esto Aunque no es esencial Es esencial Es el capitalismo Es un destacamento Perianista Y una última reflexión Sobre el tema De la agresividad Del Estado de Israel Y no del pueblo judío O de la gente valiente Que pelea por la paz Generalitariamente Cuando yo vivía En Centroamérica Los equipos paramilitares Del terror En Centroamérica Eran entrenados Por expertos Y usaban Como fusil El galil Galilea El fusil De reglamento Es benigno En aquel momento Muy similar Al Kalashen Lo usaban Todos los grupos Paramilitares Que sembraron El terror En Centroamérica Entonces Si será Importante Para nosotros Oír hoy A los compañeros Que saben Reflexionar Respetar Honrar Hace poco En el sur De Chile Un mapuche Dijo Nosotros somos Los palestinos De América Y realmente Es así Y la fraternidad Internacionalista Que nos convoca Que viento Tomamos el ejemplo Del gobierno De Irán Y su generosidad Y su solidaridad Nos hace que estemos Muy felices De estar acá Aunque sea En este pequeño Ámbito Que vamos a multiplicar Por los medios Y saludar A los compañeros Primero al relevo Joven De la revolución Uruguaya Que siempre está aquí Y a los árboles Que nos acompañan Esa era mi presentación Del libro de Asmer Y una cosa más Es un libro Impresivo La erudición Unida a la pasión Genera cosas maravillosas Y no tiene que ser Un libro De 8000 páginas Tiene que ser Lo que es Y lo que necesitamos Es un libro Que nos Bueno Por ahí estaba Parte de lo que decía Gonzalo Abella En esta presentación Ayer en la Facultad De Humanidades Comenzando la Oratoria Luego habló El autor ¿Verdad? Del libro Que se presentaba En el marco De este día mundial De solidaridad Con Al-Quds Como es la denominación De Jerusalén El profesor Alejandro Jamel Franco Este Ex diplomático Paraguayo Residente En nuestro país Hace unos cuantos años Muy contento Muy saludado Por el público Por la asistencia Te digo Además Ángeles Que se dio Esa situación De que En principio Se había mencionado En la hora de comienzo Las 20 horas Así que Sobre esa hora Cuando ya estaba El tramo final De la actividad Llegó más gente Que no había podido Enterarse De que Por una solicitud Además Aprovechamos Para aclararlo Al aire También Que por un cambio Que planteó La propia facultad Por el tema De funcionamientos De los salones Se había planteado La actividad En principio Para las 20 horas Mucha gente Quedó con esa idea Después hubo que Iniciarla Más temprano A las 18.30 Por eso Podía haber sido Más numerosa Todavía El salón Estaba lleno Prácticamente Pero Llegó más gente Que preguntaba Que había pasado Y bueno No se había enterado Del cambio de hora Vamos a escuchar Una parte De lo que decía El profesor Alejandro Una cosa antes Que vayas a eso Hernán Que vos están preguntando Donde se puede conseguir Este material Este libro Yo creo que Podemos En principio Dar el teléfono De la juventud Ahí está Calculo que la radio Lo vamos a tener Pero bueno Allí Se adquirió Bastante Es una buena Pregunta Pablo de San Carlos Está preguntando Ayer La juventud Los propios compañeros De la juventud Estaban con el tema De la venta Y bueno Para el lunes Vamos a confirmar Con ellos Podemos De la humanidad Muy bien Confiúden que es Gobernable Como está El territorio Por lo tanto Habría que partir El territorio Porque uno se pregunta Hoy Tantos años después ¿Por qué se partió Un pequeño territorio? Palestina no tiene Más de 27.000 kilómetros Cuadrados Es un pequeño territorio ¿Por qué partirlo De la manera En que lo partieron? Porque había un plan Indudablemente Partir Era dividir Era debilitar El movimiento nacional Que estaba Surgiendo Que estaba madurando En protesta Por la ocupación Del territorio palestino Y finalmente Se fabula A través ya De actividades Diplomáticas Fundamentalmente La idea De la partición De palestinos En tres pedazos Fundamentalmente Partición Que se llevó A cabo A medias Porque permite La creación Del Estado de Israel Pero nunca La creación Del Estado palestino Que todavía Está luchando Para ser reconocido Internacionalmente O sea que El problema Es creado Por potencias extranjeras Por gente de afuera No por el pueblo palestino En última instancia Lo único que hace Es reclamar Su derecho A la libertad Su soberanía Y su derecho A elegir Su propio destino Y es eso Lo que hoy Está enfrentado Es eso Lo que hoy Se pone Sobre el tablero Para luchar Y por lo que Luchan los palestinos Incluyendo los niños Que aparecen En las escenas Internacionales Arrojando piedras A los tanques Israelíes Como expresión De protesta Por la invasión Que arroja Que llevan a cabo Los israelíes A mí como observador El tema Me ha llamado Siempre la atención La ferocidad Con que actúan Las fuerzas De ocupación Israelíes Contra los palestinos No hay ninguna razón El israelíno Tiene por qué Odiar al palestino Una cosa No es lo que hace El palestino Que es defender Su tierra Y nada más Que eso Por lo tanto Hay que explicar Y entenderlo Y tiene que haber Otro tipo de trato Pero no lo hay Inclusive En la aplicación De la ley Israel Recuerda Hasta hoy día A la reglamentación Colonial inglesa Ellos tienen Un capítulo De derecho administrativo A través del cual Apresan A las personas Y los encarcelan Sin juicio Ni presencia De jueces Solamente la voluntad De la autoridad Militario policial Y hay gente Que está penando Hace años Hay cerca De 5.000 presos Políticos En Israel En estos momentos Y esto va a durar Seguramente En la medida En que se siga En una actitud De injusticia Que haya indolencia De la opinión Pública mundial El no reconocer Y apoyar Como se debería Y se debe Apoyar La justa causa Del pueblo palestino Probablemente La resistencia Va a proseguir No va a quedar Quieto De esto Y seguiremos Escuchando Muchos excesos Muchos datos sirios Muchas injusticias Con el correr Del tiempo Ojalá Que no sea tan mal Otra cosa importante Los musulmanes Gobernaron Jerusalén Durante siglos Llegaron en el año 632 El patriarca Sofronio Negocia Con las autoridades Mutlumanas La capitulación De la ciudad De Jerusalén Que estaba rodeada Y estuvo rodeada Durante un año Finalmente Se llega a un acuerdo A pedido Del patriarca Sofronio Quien Pide Que llegara Jerusalén El jalifa En persona Para entregarle La ciudad A lo cual Acceden los musulmanes Y el jalifa Omar En persona Viaja desde la Meca Solo Atravesando desiertos Para llegar a Jerusalén Y tomar La ciudad En su rendimiento Bueno Ahí está Parte de lo que decía El profesor Alejandro Jamal Franco El autor De este libro Del calvario palestino Que fue presentado En su reedición Anoche Hacemos la pausa Y a la vuelta Repasamos también Un pequeño tramo De lo que dijo La periodista María Landy Y en el cierre Gonzalo Martínez Por el semanario La juventud Muy bien Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo Uruguay Una radio imprescindible Porque nos da ánimo Siempre Estás empezando Un emprendimiento digital Y querés vender online Llegó N La nueva plataforma De e-commerce Que te lo hace Todo más simple Porque con N Podés crear rápidamente Tu tienda online A integrarla con tu Facebook Instagram Y Mercado Libre Para que vendas En todos lados Y además Resolvés el envío Con importantes descuentos Con N Gestionás todo Empezá a vender online ya Infórmate en n.com.u ¿Conocés nuestras nuevas Promociones exclusivas De esta temporada? Aprovechá el 20% De descuento de temporada Y la mejor financiación Lentes de sol polarizados Un par por 1690 pesos Y dos pares por 2500 pesos Despedite del malestar En los ojos Por la luz azul De las pantallas Armazón Y cristal con filtro Blue Neutro A solo 1990 pesos Optica Río 18 de julio 921 Esquina Río Branco Vení a elegir Tu modelo ideal Consultas por WhatsApp Al 091 474 915 091 474 915 ¿Tu casa no tiene Alarma ADT? Contratala a través De Netgate Con importantes beneficios Llama ahora Al 2712 6666 Y evita que te visiten Los amigos de lo ajeno O 맛이iają 1026 1026 1126 1127 1226 1130 1130 1227 1229 1328 1230 1230 1329 Bien, seguimos Hernán Muy bien, vamos a repasar ahora por lo menos una parte de lo que dijo la periodista María Landy que ha conversado con nosotros, con la radio ya en varias oportunidades y que recordemos, ha estado en varias oportunidades en tierra palestina ha estado en contacto, por supuesto, siguiendo la lucha de ese pueblo y ha colaborado con nosotros también en la posibilidad de contactarnos con protagonistas de la vida del pueblo palestino Vamos a escuchar un tramo de lo que decía María Landy anoche en la Facultad de Humanidades en esta actividad organizada por la juventud Entonces, crearon un estado paralelo y sobre todo un ejército que llegaba el momento cuando se implementa el plan Dalet de la limpieza étnica o la NACBA estaba perfectamente armado y organizado habían metido espías que durante décadas se habían metido en las aldeas palestinas para estudiar cuáles eran los lugares las fuerzas, los líderes, etcétera Bueno, no me voy a remontar a la historia porque mi consigna es hablar del presente pero esa limpieza étnica que nunca paró hoy se continúa por un sistema que combina ocupación militar, colonización territorial y apartheid legal y bueno, en Al-Quds lo que hay es una voluntad de imponer una mayoría judía del 70% y que la población palestina que quede viviendo en la ciudad no sobrepase el 30% y bueno, las políticas demográficas benicistas ya sabemos cómo se imponen se imponen con desalojos, con expulsiones con demoliciones de viviendas con denegación de permiso de construcción la población palestina no obtiene permisos para construir y como tiene que vivir en algún lado construye sin permiso entonces después vienen las autoridades municipales y dicen esta vivienda tiene que ser demolida porque está construida sin permiso si es cierto que hay demoliciones punitivas que son igualmente feroces pero son la minoría la mayor parte son demoliciones administrativas por ese asunto perverso y además si uno va y compara la experiencia de estar en un barrio cualquiera de Jerusalén Este comparado con Jerusalén Oeste solo con Beneson no precisa conocer más del apartheid no precisa, ahí está plasmado o sea, es Jerusalén Oeste es una ciudad de primer mundo absolutamente con todo lo que necesita una ciudad ideal para ser habitable y gratamente habitable y Jerusalén Este es todo lo contrario no hay espacio público el espacio está estrangulado la población palestina vive en un constante temor de ser expulsada, de perder su vivienda de que sus barrios sean invadidos ya lo están siendo hay barrios más sensibles que otros pero están siendo invadidos por los colonos y el tráfico es imposible porque hay una aglomeración llegar desde el centro de Jerusalén hasta la salida de la ciudad es insoportable no se puede transitar no hay servicios públicos la población palestina paga impuestos igualito que la otra incluso el impuesto de Arnona es la contribución inmobiliaria es más caro que para la población judía y sin embargo no hay recolección de basura no hay pavimento o sea, todo es un abandono es deliberado los servicios de educación las escuelas están superpobladas los servicios de salud son un desastre o sea, todo es como de quinta categoría Jerusalén este es un reducto de tercer mundo y qué iba a decir sobre la población de Jerusalén tengo tantas cosas para decir pero pienso que conocer eso y saber cómo la gente resiste a pesar de eso cómo resisten y cómo ah, el tema de la sí, ya me acordé el tema del estatus jurídico que tiene la población palestina de Jerusalén que es otra prueba de la apartheid es que cuando Israel ocupa Jerusalén bueno, primero ocupa Jerusalén oeste en el 48 luego ocupa el este en el 67 y luego mediante una ley del 80, del 1980 anexa o anexiona formalmente Jerusalén este la comunidad internacional no lo reconoce la ONU no lo reconoce pero sabemos que hay una gran hipocresía o sea, formalmente no se reconoce nada en la práctica se tolera todo y se permite todo pero no está reconocido entonces, ¿qué hizo con la población palestina que vivía en Jerusalén este? porque como dije quería la tierra quería la ciudad pero no quería la gente entonces la ciudad está anexada pero la población no fue a la población palestina no se le otorgó la ciudadanía y no hay interés entonces la gente tiene un estatuto rarísimo y es que tiene un permiso de residencia aunque haya nacido ahí aunque haya por generaciones vivido en esa ciudad no tiene ciudadanía israelí no tiene ciudadanía palestina esa ciudadanía ficticia que tiene la población de Cisjordania o de Gaza sino que vive en una especie de limbo con un permiso que Israel le puede revocar en cualquier momento bueno hay parte la verdad que queda da ganas de quedarse enganchado escuchando el detalle que hacía María Landy de cómo vive el pueblo palestino en Jerusalén particularmente pero por el tiempo que está que tenemos hoy para repasar por supuesto en esta mañana de sábado vamos a ir a una parte también de la intervención de cierre que hacía Gonzalo Martínez compañero del equipo del semanario de la juventud y de la dirección nacional del 26 de marzo en el cierre de la actividad después se emitió también se proyectó dos videoclips digamos dos videos con canciones del pueblo palestino canciones en español que también fueron muy celebradas por la gente por la asistencia a esta actividad de la juventud vamos a escuchar parte de lo que dijo Gonzalo Martínez entonces en el cierre anoche en la facultad de humanidades del pueblo palestino y culturales entonces es necesario analizar es necesario la existencia de órganos de prensa y de periodistas que se solidaricen con el pueblo palestino y que coloquen esta interpretación del mundo aquí se hacía referencia a un informe de los tantos que han surgido y que nos parece interesante leer dos párrafos hago referencia en este caso al informe de admitida internacional que como se dijo acá es de febrero del 2022 que es muy extenso que tiene varios aspectos en su análisis y que coloca en su título algo que acá la periodista Landi lo ha subrayado con acierto que es la práctica de Aperger de Israel sobre Palestina ahora ¿cómo se justifica esto? ¿cómo llegamos a la conclusión de que lo que está sucediendo es un Aperger? bueno en este informe se coloca desde el establecimiento de Israel en 1948 las políticas y la legislación de Israel se han moldeado con un objetivo principal mantener una mayoría demográfica judía y maximizar el control de la población israelí judía sobre la tierra a expensa de la población palestina con ese propósito los sucesivos gobiernos han impuesto deliberadamente un sistema de opresión y dominación sobre la población palestina los componentes claves de este sistema son la fragmentación territorial la segregación y el control la desposesión de tierras y propiedades y la negación de derechos económicos y sociales y allí se hace un listado de las prácticas que justifican el upper hate que no la voy a leer porque en definitiva fue lo que nos relató y lo que trajo con viva experiencia María Lami pero ese informe además de ser de traer este relato trae recomendaciones para intentar superar o revertir esta situación de upper hate y hace un listado de sugerencias al gobierno israelí que debería de modificar legislaciones regular sus prácticas racistas y de esa manera lograr una convivencia pacífica pero como bien se dijo acá no se puede regular una opresión no se puede regular una dominación ni un sometimiento de un pueblo sobre otro lo que debe hacerse es eliminar dejar de existir esa práctica opresora y es acá donde a nosotros nos parece importante en este día traer a colación los otros hechos que se vieron en Palestina se mencionó el relato y las experiencias y los hechos de opresión y de sufrimiento se enumeraron y se describieron las prácticas y los métodos opresores que ejerce Israel sobre el pueblo palestino pero hay un tercer aspecto y que en este día más que nunca debemos traer a esta mesa que es la resistencia del pueblo palestino y acá vale decir y expresar nuestra solidaridad a todo el pueblo palestino a todas las organizaciones palestinas de resistencia y a todos los métodos aplicados para resistir la opresión palestina bueno ahí estaba parte de lo que decía Gonzalo Martínez en nombre del equipo de la juventud en el cierre de esta actividad Ángeles hacemos la pausa si te parece repetimos en otros espacios vamos a estar emitiendo completas estas intervenciones vale la pena repasar este homenaje y esta acción concreta de solidaridad que se vivió anoche además en un ámbito de la universidad de la república con ese pueblo que sigue luchando allá en medio oriente si Hernán y una cosa a decir que recibíamos fotos del muro impresionante pintado por Lidia Salomón en eso que nos tiene acostumbrados ya alusivos a cada momento y este para lo que fue el día mundial de Alcuds un muro en el barrio impresionante nos manda también la foto que se sacó anoche con el profesor Amel Franco un saludo para ella además le llegaba tuvimos el honor de sacarle la foto estaba muy contenta con Alejandro y le llegaba porque mientras se desarrollaba la actividad fueron llegando los ejemplares de la juventud de esta semana de este fin de semana y Lidia se llevaba su paquete de suscriptores también que bueno que bueno bueno vamos a la pausa y después con otra nota suscríbete al semanario la juventud y recibí en tu casa 32 páginas con toda la información y el análisis de lo que sucede en nuestro país la región y el mundo podés optar por la suscripción anual 1400 pesos semestral 750 pesos trimestral 400 pesos o mensual 150 pesos llama al 2924 79 71 o al 097 326 134 097 326 134 y aceite suscriptor de la juventud transmite Radio 36 Centenario de Montevideo Uruguay una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre hace 50 años asumimos un compromiso con usted y los suyos dar seguridad y respaldo cuando más se necesitan 50 años 50 años de previsión responsabilidad compromiso confianza afílese por el 0800 8160 y súmese a la mayoría a metros de Wall Trace Center y Montevideo shopping excelente oportunidad casa en tres plantas con tres dormitorios garaje terraza en planta alta con parrillero venta 230 mil dólares RGM negocios inmobiliarios 24 87 35 25 35 25 25 y nutrido de esperanza y el trabajo quiere reformar su hogar necesita hacer trabajos de sanitaria revestimientos o albañilería llámenos somos trabajadores le aseguramos un buen servicio al mejor precio contáctenos al 092 870 397 o al 23 59 60 81 en este reino del teje y maneje el que sabe sabe y el que no es jefe por eso hermano habrá que aguantar si no te ha tocado ser el number one en este cuento se hay meteo tragedia mientras haya jefes habrá chupamedias todos vivimos haciendo esa esgrima y todos tenemos algún jefe encima soy obediente y nunca pienso tengame en mente para un ascenso y yo el rey y yo el paje brindándole siempre este homenaje si jefe si jefe le llevo el maletín le llevo el maletín le beso el calcetín si jefe si jefe si jefe a todo lo que quiera oír en este cuento en este cuento salvaje le sirvo el maletín si jefe si jefe si jefe le llevo el maletín le beso el calcetín si jefe si jefe si jefe a todo lo que quiera oír si jefe si jefe si jefe le sirvo un buen café le beso el otro pie si jefe si jefe si jefe a todo lo que mande usted pero algún día sin previo aviso si se descuida le muevo el piso si jefe si jefe todos me enviarán y me arrepentirán si jefe bueno estamos intentando el contacto tal cual habíamos coordinado con Valeria Costa una oyente de hace muchos años con la que hemos estado en contacto cuando ella estaba en La Teja cuando ella se fue para Rivera pero ahora con una una aparición que realmente creo que nos sorprende ¿no? Valeria participando en una película ella es una mujer ciega participando con otras dos personas ciegas en una película que por lo que vimos ha sido muy exitosa vamos a seguir intentando Hernán ¿no? yo creo que vale la pena y mucho si no sé vos me decís desde ahí como como seguimos si querés tengo otros temas para contar información mientras vos intentas si vamos a hacer eso exacto si si exactamente bien nosotros queremos aprovecharnos que daban temas pendientes a nivel de la interna del Frente Amplio que son importantes también que hoy informa la diaria por ejemplo de la interna del Partido Socialista donde titula la diaria esta mañana a la renovadora del Partido Socialista pidió frenar la caída libre del sector esto es textual de un documento en un texto firmado por Mónica Zavier Yerú Pardiñas y Julio Vango entre otros ¿no? Mónica Zavier bueno ambos y Pardiñas fueron secretarios generales del Partido Socialista Julio Vango con responsabilidades de gobierno también en los gobiernos del del Frente Amplio bueno en ese texto se critica la decisión de haber avanzado en la candidatura de Gonzalo Sibila a la presidencia del Frente Amplio señala la nota el título de este documento de 11 páginas divulgado por este sector que actualmente es minoritario en el partido es es imprescindible frenar la caída libre del Partido Socialista para fortalecer al Frente Amplio el texto al que accedió la diaria después les vamos a dar más detalles vale la pena profundizar más adelante lo vamos a hacer muy bien Hernán estamos ya ahora sí con Valeria que me parece que ella misma llamó para la radio ¿no? por otra vía ¿estás por ahí Valeria? hola Ángeles buenos días ¿cómo andás? todo bien muy bien muy bien ¿y vos? bien bien estábamos cruzados con los teléfonos ah mira vos sí ahora estamos saliendo por un teléfono de base ¿no? sí sí me llamaron ahí va ahí va bueno Valeria la verdad que nos sorprendiste muy gratamente pero nos sorprendiste que estamos hablando contigo hoy por una película de la que sos protagonista bueno protagonista protagonista no soy parte de la película es la historia de Pablo Celis que es un muchacho ciego sí y bueno y ahí estamos a ver qué pasó ahí perdón se me cayó todo no pasa nada como es estamos haciendo la historia de Pablo Celis que es una persona ciega y bueno y ahí estamos participando en ello mira vos bueno contanos primero digámosle a la audiencia desde ya que la película se llama Mirador el realizador es Anton Terny y que es una película que ya tiene recorrido por el mundo y que bueno empieza en una etapa aquí en Uruguay importante pero contanos qué tenés que ver vos con la película bueno es como te comentaba es la historia de Pablo Celis y nosotros somos los amigos que transcurrimos en la vida de él ¿no? ajá y bueno y ahí hacemos nuestras participaciones con Oscar Fernández también que es otro muchacho ciego quiero aclarar que somos tres personas ciegas y bueno y esa es la historia ¿no? la historia misma de la vida de nosotros reflejada en la pantalla ¿no? no es un documental de personas ciegas pero sí están estamos representados ahí ¿no? en la pantalla claro porque usted ¿cuál es la historia que van contando? esta historia de Pablo la historia es en sí y se trata de la pérdida ¿no? de la pérdida la pérdida que puede ser pérdida física o pérdida de nosotros mismos como personas interiormente ¿no? claro porque a veces cuando uno habla de la pérdida y ve a una persona con discapacidad dice ah bueno van a hablar sobre la discapacidad en sí se habla de la pérdida de la pérdida de estar perdido puede ser interiormente nosotros mismos o bueno ¿no? claro y bueno y la historia es esa ¿no? de juntarnos compartir y mostrar la vida allí ¿no? exacto reflejada en la pantalla exactamente y vos acompañaste la filmación ¿cómo fuiste participando? bueno yo ingresé a la película en el año 2015 Pablo Celis me comentó del proyecto me comentó de qué se trataba y le digo pero no entiendo de qué tengo que hacer yo o sea que tengo me dice nada vale tenés que ser vos yo misma o sea y bueno y ahí chiviamos firmamos nos divertimos y transcurrió la película nosotros mismos somos los que estamos ahí reflejados en esa pantalla y bueno y mostrando ¿no? como somos contanos a todos quién es Pablo Celis Pablo Celis es un muchacho que vive en Belo Horizonte vive solo tiene 42 años y bueno es ciego quedó ciego a los 3 años y bueno y bueno y él es un ser que anda por la vida sobreviviendo como cualquier uruguayo más sí claro con esta dificultad que se le suma que es la la ceguera bueno dificultad bien vista de qué manera se puede ver exactamente dificultad podemos tener todos a la hora de movilizarnos dificultad de tomar un ómnigo porque se te pasó en sí la dificultad no existe cuando vean la película se van a dar cuenta de que dificultad porque crees que no podes hacer nada y bueno pero está bueno que vayan y justamente Pablo vive solo nosotros llegamos como cualquier persona que visite un amigo y ahí comienza a transcurrir la historia que van a ir a ver claro el lugar donde se hizo la filmación parece que aporta mucho también el lugar es un lugar son lugares hermosos yo comencé grabando cuando yo ingresé a grabar la película en el año 2015 fuimos a Santa Teresa después se firmó en Costa Azul en Belo Horizonte se llama Mirador porque en Costa Azul había un mirador este que que cuando Pablo Celis conoció a Anton Terny que es el director del cine este fueron caminando y transcurrieron ¿no? el a visitar eso y a él le encantó como Pablo con sus manos descubría el mundo como quien dice ¿no? que impresionante este y bueno y ahí se les ocurrió más historias que Pablo Celis les contaba de aventuras que había vivido con dos amigos este como buen director empezó a a como a a imaginarse todo en su cabeza ¿no? y le propuso eso che y si empezamos a a poner todo en la cámara a ver como ¿no? claro y bueno y los recuerdos ¿no? cosas lindas que Pablo dice en la película este cosas que pasan de decir no, no pueden ir por ahí y bueno sí vamos y bueno la vida es la vida exactamente exactamente ha tenido realmente una recorrida ya muy importante le contamos a los oyentes que se estrenó esta película en el festival internacional de cine documental más importante del mundo que es el que se hace en Amsterdam esto fue ahora ahora digo yo hace tres años pero a partir de eso no ha parado ¿no? no dice que ha seguido por distintos países ha competido en categoría largometraje documental las críticas son muy buenas estuvimos viendo algunas muy buenas realmente y bueno está integrando ahora yo de esto no entiendo nada lo disfruto no más pero no entiendo nada la película integra la plataforma de VOD ¿se dice? sí de VOD y se puede ver esto es en España por ejemplo después del festival de Málaga fue ¿no? sí bien y ahora toca aquí en Uruguay Cinemateca está en varias salas en Cinemateca no tengo los horarios sinceramente no los tengo está en Cinemateca en la Sala del Sodre va a estar en Carmelo en Artigas en Tacuarembó en Durazno en San José en Canelones en el Teatro Politeama el 7 de Mayo eso tiene costo la entrada claro después va a estar acá en Paso de la Arena el 6 de Mayo que quiero decir eso que es importante es un centro cultural este que no me sale el nombre ahora pero bueno ya se me va a venir a la memoria que es con una lo van a exponer también con inclusión así que aquellas todas aquellas personas ciegas que quieren arrimarse este y personas sordas pueden ir a ver la película porque va a estar este con 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 inclusión eso es importante ¿eso qué quiere decir? inclusión significa que la persona ciega vamos a suponer se puede sentar en la sala este y va a tener un audífono para escucharlo con audiodescripción la verdad que es una cosa muy novedosa y muy pionera el espacio espacio cultural del Paso de la Arena el 6 Julia Adévalo ahí está exactamente eso el 6 lo tengo 42 y la memoria me hubiera pasado eso dijiste el 6 ¿no? el 6 de Mayo el 6 de Mayo con entrada totalmente gratis bueno yo estoy viendo acá que Cinemateca estoy tratando de encontrar justamente ayer nos mandó un oyente toda la programación de Cinemateca y estoy mirando la página de Cinemateca sobre Mirador y dice que está hoy a las 16.15 y a las 19.50 está perfecto y después está el lunes 2 de Mayo a las 5 y media de la tarde el martes 17.30 igual que el miércoles todo esta semana ¿no? sí hoy lunes martes y miércoles se puede ver sí y bueno se sabe que se puede comprar las entradas hasta por internet por hábitat y cantel exacto y o si no en la puerta vayan apoyen porque yo creo no es porque yo participe no pero es pero es una película que sale de lo común sí ya que las personas somos ciegas no es que hacen de ciegos somos personas ciegas y van a ver situaciones que zafan de lo cotidiano ¿no? exacto y van a descubrir una película sensorial ¿no? una película sensible que habla también sobre la pérdida sobre la amistad y van a ver aventuras y bueno terminamos la película en Canelones en otra parte que no te había nombrado que fue firmada en un toque de rock porque nosotros lo que nos une también con mis amigos con Pablo y con Oscar es la música y de Gurice cuando nosotros teníamos 19 18 años que yo había quedado ciega hace poquito la primera aventura que tuvimos todos juntos es ir a los toques de rock ¿no? en ese momento el peyote asesino los traidores ¿no? la trampa bueno entonces también Antón Terni quiso reflejar ese encuentro de disfrute en un toque de rock y eso fue grabado en Canelones y por eso el 7 de mayo va a estar en Canelones en el Teatro Politeama que bárbaro que bárbaro y bueno van a ver un poco de todo amistad rock aventuras y bueno peleas es una película de la amistad mismo exactamente y para ustedes como amigos me imagino lo que habrá significado esto yo lo explicaba el otro día cuando hablaba en el Florencio Sánchez ¿no? que una persona me preguntó porque después se va a armar también se arma un encuentro lindo de un ida y vuelta con el público ¿no? ¿qué sentía yo cuando me veía ahí en la pantalla ¿no? porque se escuchaba mis risas como que yo nunca la había visto ¿no? y es eso es que uno va transcurriendo por la vida ¿entendés Ángeles? y no se va dando cuenta de lo que va generando ¿no? yo en este momento ahora estoy por ejemplo viviendo en la ciudad de Rivera y ahí pertenezco a un colectivo de mujeres feministas y bueno y ahí también ¿no? sucede un montón de cosas y uno va apoyando a las compañeras y cuando me dicen ah porque vos sos una mujer guerrera que das para adelante pero no me paro a pensar ¿no? que soy o que genero en los demás voy para adelante y para adelante ¿no? y bueno y cuando veo eso en la película digo pucha ¿cómo me divierto yo con mis amigos? ¿no? qué bueno que está eso ¿no? está muy bueno está muy bueno y refleja mucho esto que vos estás diciendo nosotros antes de que lográramos hablar contigo le decíamos a la audiencia ¿no? que te conocemos desde hace mucho que te conocemos desde que eras de La Teja toda tu pasada ahora por Rivera que yo te iba a preguntar ahora ya me lo aclaraste ¿estás en Montevideo o seguís en Rivera? no yo sigo en Rivera vine a dar comienzo a la gira de la película me vuelvo a Rivera hoy y vuelvo el miércoles 4 para continuar con la gira por Canelones voy a estar con mis amigos y con la productora en el espacio cultural Julia Arevalo así que van si quieren nos vamos a encontrar ahí también se puede armar un ida y vuelta con las personas que vayan a ver la película voy a estar en el Politeama también con toda la producción de la película o sea vengo para eso a disfrutar esto a acompañar la película y a darle para adelante claro claro bueno pasanos después esa recorrida que vas a estar haciendo para poder ir avisando porque hay oyentes en todos lados para que se puedan acercar perfecto ¿está? está perfecto yo te lo mando en un audio si querés muy bien pero recuerden que ahora el SAIS es en el espacio cultural paso de la arena Julia Arevalo ahí está después va a estar como vos dijiste en Cinemateca ya a partir de hoy sí 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 ya la ponen eso tiene un costo que lo pone la sala que no sé cuánto es pero pueden llamar por teléfono y recuerden que también Cinemateca tiene descuentos por socios culturales sí 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 y después está el paso de la arena también que ahí va a estar con audiodescripción que es muy importante para las personas con discapacidad ¿y ahí no cobran entrada? no bueno no ahí pueden ir es una película con accesibilidad pueden ir personas que ven y personas ciegas claro a compartir el espacio eso estaría muy bueno también sí me parece que sí va con audiodescripción está bien y después también las personas que están escuchando en Canelones el 7 de mayo en el espacio Flor de Teatro sí dicen que está muy yo no lo conozco lo voy a conocer ahí sí es tremendo yo de niña me crié en Canelones así que van a ir unos amigos ya me dijeron vamos a tener un lindo encuentro un lindo motivo mirá que bueno sí sí así que en el Poli te ama también el 7 de mayo ahí está bueno estaba buscando por las dudas para el Julia Arevalo es en quería ver bien la dirección para Camino Tonkinson en Camino Tonkinson es sobre Camino Tonkinson precioso lugar también sí hay ómnibus que quedan ahí sí sí te deja cualquiera por ahí sí bueno y Rivera ¿tenés algo para decirnos de Rivera aunque sea un titular? decime ¿qué está pasando? sabemos que está en una pelea por vivienda ustedes estaban en una pelea por vivienda por cuestiones sociales obviamente sí 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 bueno yo ahora me aparté un poco pero Rivera está un poco complicado ¿no? bueno con todo este tema de las lluvias también hubieron muchas personas muy complicadas a nivel climático Rivera tiene una facilidad que se inunda tiene muchos lugares inundables este y bueno culturalmente también te hago una pasadita se está abriendo bastante centros culturales gestionados por las personas este y bueno y estamos estamos moviendo estamos moviendo se está moviendo lento Rivera pero se está moviendo sí lento ¿no? no es cualquier departamento no es cualquier departamento Rivera tiene un ya no voy a hablar de política pero tiene ya algo muy marcado ¿no? sí claro este y culturalmente se nota claro ¿no? este culturalmente se nota o sea quisimos llevar la película a Rivera este y bueno este a través de de la intendencia y eso pero no había rubro tampoco para eso este y hubiera estado bueno porque justamente hablando sobre la discapacidad en Rivera está muy quieto todo ¿no? Rivera a nivel de la discapacidad este está muy muy venido abajo y bueno y eso también es parte de que nosotros con una compañera del Mides con Karen Tamara que es la referente de la discapacidad este estamos haciendo este movidas ¿no? este nos estamos nos complementamos lindo con ella claro y bueno estamos llevando todo lo que es la discapacidad la información ¿no? invitar a la gente que bueno que tener una discapacidad no es impedimento de enfrentar la vida pero hay que darle las herramientas sin duda ¿no? bueno vamos a hacer el compromiso de estar más en contacto ¿te parece? por supuesto Ángeles en tu etapa de cine pero también en tu etapa de en mi etapa de todo de echadora para adelante en lo social de luchadora de luchadora social y bueno y en Rivera se necesita mucho apoyo para las compañeras que están luchando con las mujeres este el 8 de marzo fue un encuentro muy lindo con las compañeras se marchó se marchó y se marchó bien y bueno y eso cada año que pasa en el 8 de marzo me doy cuenta que las mujeres estamos ahí estamos saliendo muy bien sobre todo en Rivera que hay mucha 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 como te puedo decir no sé no me gusta usar la palabra pero machismo sí, sí, claro mucho machismo y bueno y hay mucha necesidad de todo tipo así que bueno vamos a estar conversando vamos arriba mandanos eso entonces de la recorrida que vas a estar haciendo y estaremos acá informando a la audiencia un saludo un invito para todos entonces y nos estamos viendo pronto en Julia Lévalo el 6 de mayo perfecto te mandamos un saludo desde acá y felicitaciones vamos arriba Ángeles vamos arriba Hernán al vecino a ver que se ponga y que vaya Julia el vecino está mucho más cerca acá hay unos cuantos que están muy cerca bueno los espero y nos vamos a conocer todos allá dale un abrazo un abrazo cuídense gracias chao igualmente transmite radio 36 centenario de Montevideo Uruguay una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre Álvarez Jardines en la unión y la curva de Maroñas cortamos el césped hacemos podas y limpiamos tu fondo jardín llamanos al 25 11 88 24 o al celular 096 872 495 correo electrónico Luis Rodríguez 1959 00 arroba gmail.com ya está comprobado en artículos sanitarios lo mejor está en Abroncá en Médanos de Solimar avenida llanatacio kilómetro 27 800 teléfono 26 96 6006 en Montevideo 26 28 80 10 envío sin cargo no se olvide de mencionar a la 36 en Montevideo Solimar y Castillos Abroncá está acá un vino BCP al alcance del pueblo tradición de buena uva madurada en barriles de roble adquiera los vinos del parador Suri solo en venta en la radio en todo Contru realizamos revestimientos membranas asfálticas sanitaria presupuestos sin cargo por llamadas o whatsapp 096 87 24 95 y 097 08 42 02 o por el teléfono 25 11 88 24 transmite Radio 36 Centenario de Montevideo Uruguay Una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre Comenzamos el repaso de notas realizadas a lo largo de la semana en mañanas de radio a pocas horas del primero de mayo conversamos con varios trabajadores que nos dieron sus opiniones sobre la realidad que se vive en el país y al lunes dialogamos con el trabajador postal Jorge Escoto sobre el acto que se llevará a cabo mañana domingo en 18 de julio y ejido organizado por la confederación sindical y gremial del Uruguay La importancia que tiene por esa característica de que hace unos años que no podemos hacer estar en la calle a nosotros nos gusta estar en la calle mucha gente nos ha reclamado la importancia de poder estar en la calle de vuelta juntarnos con los compañeros y también la situación venimos de una situación en que la clase obrera como tal viene en un franco retroceso en pérdida de salario pérdidas de condiciones de trabajo se han perdido muchos puestos de trabajo también lo que se plantea de la carestía no es una cosa sino más la clase trabajadora ha sido de la pandemia la clara perdedora digamos todo el peso de la pandemia ha caído sobre la clase trabajadora se ha beneficiado dando incentivos a los empresarios para que salgan de la pandemia porque se suponía que de esa manera iban a volcar después de los trabajadores pero ese volcamiento nunca salió baja de trabajo vestidos así porque sí porque se les da la gana todas las semanas tenemos novedades entonces venimos como clase trabajadora en un franco retroceso y bueno esperamos pretendemos que este primero de mayo que podemos de vuelta estar en la calle sea como un despertar de los trabajadores de la clase en sí que diga bueno ya está ya nos pegaron bastante vamos a ver si respondemos un poco cuando estábamos hace un tiempo atrás hablando lo de que se hablaba del plebiscito por los 135 artículos nosotros planteábamos claramente cuando esto se termine los 135 artículos el gobierno se va a parar en los pedales con lo que tiene que ver con la reforma de la prohibición social y así lo está haciendo ya lo ha dicho que va a arrancar con eso al otro día se estaba el presidente diciendo bueno vamos para ese lado el martes nos contactamos con el departamento de paisandú para charlar con el trabajador Ricardo García quien nos informó del acto que se realizará este domingo en ese departamento del litoral del país yo no sé si refleja realmente este 8% la realidad a este 8% es que sumarle una informalidad muy importante que se ubica alrededor del 33% esa informalidad lo que indica también por ejemplo la gente que vive de changa cuando cuando la cosa se pone ahora por ejemplo los precios la inflación que se disparó al gobierno se le disparó la inflación es que hay una rebaja real del salario y el que más sufre el que vive trabajador independiente que hace una changa que bueno que de repente es pintor el bañil esa gente si bien no se refleja en los niveles de desocupación sabemos que también la sufre y mucho y que es parte de la realidad a veces lo que reflejan los números no coincide con lo que la gente vive realmente los trabajadores de la coordinadora hace muchos años que vienen realizando este acto que es un acto digamos paralelo de los trabajadores al otro acto del PICENT y bueno ya es tradicional el acto en la Plaza Colón este año no va a ser la excepción este año con más razón todavía vamos a tratar de bueno de convocar a la mayor cantidad de trabajadores posible hemos cursado invitaciones también a organizaciones sociales porque pensamos que la suerte de los trabajadores es la suerte de todos y en ese sentido hay organizaciones sociales que están también peleando por algunas reivindicaciones que son muy importantes y bueno están todos convocados en realidad este acto queríamos hacerlo un poquito más organizado pero la modalidad de micrófono abierto siempre está vigente el que quiera transmitir algo lo va a transmitir pero en realidad vamos a tratar de armar una lista de oradores para ordenar un poquito el trabajo y aquel vecino o trabajador que quiera manifestarse por supuesto que con nosotros siempre lo puede hacer aparte nosotros no 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 hacemos un gran estrado sino que lo hacemos a nivel de la calle a nivel de la gente donde estamos realmente no separados de repente por un por un estrado sino que estamos entreverados cara a cara ¿no? El miércoles conversamos con la ex trabajadora de la empresa Tacata Andrea Curbelo la trabajadora nos habló de su situación de la realidad de los trabajadores del departamento de San José y de la importancia de participar en el acto de la confederación sindical y gremial del Uruguay mañana domingo en la explanada de la intendencia bueno particularmente estoy desempleada en el momento aún terminando enfermería y luchando lo único que en el momento con todo el tema de la pandemia todo se ha complicado mucho la situación laboral y bueno estoy esforzando media día me quedan tres exámenes ya para recibirme si Dios quiere con muchos sacrificios lo pude pagar gracias bueno al despido miserable que me dieron en parte porque en realidad no fue ni siquiera un despido lo que se me dio porque se me pagó 70 mil pesos nada más pero bueno en base a eso pude aunque sea pagar el curso que yo ya lo venía haciendo estando trabajando en Tacata y bueno por un tema de la pandemia y todo se atrasaron todos los prácticos y todo entonces como que retomamos recién en octubre del año pasado y bueno ahora casi ya si Dios quiere finalizarme yo que estoy cursando ahora por un embarazo también estoy sola con mis tres tengo dos adolescentes y está cursando un embarazo sola también en el momento y bueno estoy luchándola y peleándola no es fácil porque tampoco el Estado en realidad ayuda como debería porque es fácil venir y decir que te ayudan pero no lo es uno toca puertas y bueno en base a lo que se habla en informativos y demás la verdad la ayuda no está en realidad te ayudan si después de dos años de desempleado recién puedes hacer un trámite para que te den una tarjeta de emergencia en base yo considero que bueno uno como trabajador siempre quiere mejorar y salir adelante y no quiere un suicidio quiere en realidad trabajar y seguir adelante con su vida y ir avanzando pero bueno la situación no es fácil así como para mí como para muchas mujeres y madres y jefes de hogar ¿no? porque no solamente hablo de parte de la mujer sino del hombre también en realidad lo que pasó que la empresa Takata dio quiebra y pasó a ser yo y son fácil estren ahora en el momento se regularizaron ciertas cosas pero está el tema se la respetó en realidad el trabajador ¿no? dos años trabajado dentro de la empresa pero bueno en fin lo que puedo destacar que la parte de trabajo dentro del lugar es muy muy a presión no se respeta a sus trabajadores ni a sus delegados hoy por hoy por ejemplo está Karen Benítez y yo soy Pereira en la parte del sindicato de la FSCU y bueno lo que ellos me destacan hoy día que yo ya no estoy dentro de la empresa es que bueno que siguen con la misma situación bueno les sacaron las horas sindicales a raíz a raíz de que me decidieron a mí a Julio Silva ¿no? como que quedaban vulnerables a la hora de ciertas cosas que se había logrado en principio cuando nosotros formamos el sindicato adentro de Takata ¿no? la presión sigue estando igual se ha tomado mucha gente porque cerró otra empresa acá acá en San José que es Fauricia se mandó gente para Bader que es una empresa del cuero de acá de la zona y está y mucha gente se fue para Takata pero la situación sigue estando cada vez ahora Karen me comentaba hace una semana de que no había tela para la costura que no se sabía si se iba a venir algo grande nuevamente ni muchas veces no tienen idea de lo que es la parte laboral o los derechos que tenemos como trabajadores los sueldos que se nos paga el porqué bueno hay que empezar como también desde la herramienta de poder hacerles entender a los chicos de que bueno que hoy soy estudiante el día de mañana voy a ser un trabajador más dentro de la sociedad y bueno y que tengo derechos y que mis derechos se deben de escuchar ¿no? el jueves recibimos en el estudio de la radio a Gonzalo Abella el maestro se refirió a la conmemoración del primero de mayo su historia y de la actualidad de la clase trabajadora lo han logrado hacer con el día de la mujer y lo hacen mucho peor todavía con el primero de mayo se vuelve una conmemoración formal donde todos pueden opinar donde todos pueden participar porque en realidad no representa nada eso es lo que quieren hacer sin embargo el primero de mayo es un día que 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 desde 1899 desde 1800 o sea desde finales del siglo XIX el primero de mayo es un día para balance pelea y lucha y perspectiva o sea en plan o sea en la clase obrera los trabajadores del mundo ese día analizan su situación de oprimidos lo analizan desde la brújula de los oprimidos pasan balance a sus luchas y a sus mártires y establecen los grandes lineamientos en la lucha social eso es el primero de mayo debió ser así fue así todos nosotros evocamos los que somos veteranos aquellos primeros de mayo combativos y eso es lo que inevitablemente vuelve a ser a pesar de que las cúpulas oportunistas en las centrales obreras de Europa y de gran parte de América Latina traten de hacerlo un día de movilización festiva y fundamentalmente como medir fuerzas para decirle a los sectores de la extrema derecha nosotros tenemos con qué negociar es decir para eso movemos a la gente ven tenemos gente o sea que podemos negociar desde la lógica reformista y oportunista en este caso de los que controlan las cúpulas sindicales y yo creo que nos enseña también para entender los frenos que tenemos hoy los brutales frenos que tenemos hoy en una cúpula que no quiere pelear que no quiere lo que quiere es negociar ahí con la burguesía porque son parte del proyecto burgués la cúpula de la central obrera yo creo que vale la pena recordar que no es la primera vez que el primero de mayo fue que la lucha de los trabajadores fue frenada en el siglo XIX empieza la lucha y los los trabajadores de Europa que son los más organizados crean la primera internacional no se llamaba así por supuesto porque no se sabía que iba a haber una segunda y una tercera la asociación internacional de trabajadores en los años 60 en un auge tremendo de la lucha obrera que un poco culmina con la revolución de los obreros en París viene el ejército alemán el ejército francés se rinde y la comuna que no es por comunismo es por municipio el municipio de París la comuna de París los obreros dicen no nos rendimos tenemos armas y bueno y el gobierno obrero primer gobierno obrero en el mundo enseña muchísimas cosas entre otras cuáles son las debilidades que tuvo y que hay que superar entonces nosotros tenemos todo ese proceso de auge de la asociación internacional lógicamente como la asociación internacional no es un partido político es una organización social bueno hay corrientes anarquistas hay corrientes reformistas hay corrientes revolucionarias de socialismo científico están también los blanquistas que plantean que lo que tiene que hacer la clase obrera es un golpe de unos pocos un golpe de estado y después convencer al pueblo la corriente blanquista que tenía fuerza en la época de la comuna porque blanquí además era francés pero todo eso empieza la represión feroz en Europa Bismarck plantea una ley que se llama ley de excepción contra los socialistas es decir todos los partidos son legales menos los que tengan ideas socialistas en ese momento los partidos revolucionarios se llaman socialdemócratas porque son partidos democráticos pero que plantean una democracia social o sea que hay reformistas y revolucionarios todos son socialdemócratas se prohíbe la primera internacional después de la comuna de París pero a fines del siglo XIX vuelve a surgir con un esfuerzo extraordinario con fuertes partidos con una experiencia de sindicatos poderosos y ahí la segunda internacional o sea la internacional de los trabajadores empieza a desviarse a posiciones de acomodo de conciliación de clase terribles yo me imagino para la gente joven para los revolucionarios jóvenes de la época como el propio Lenin qué conflicto la internacional fue fundada por Marx y Engels era la institución del movimiento obrero internacional y ahora se estaba desviando había que enfrentarse había que romper con la segunda internacional para ser consecuente con la tradición obrera romper con el partido obrero mundial con la organización perdón la organización social mundial de los trabajadores para ser consecuente con la revolución o sea que este proceso de deterioro de la segunda internacional a mí me parece interesantísimo para ver ciertos periodos cíclicos que se dan en la lucha que no significa que la lucha sea simplemente un círculo pero que simplemente hay procesos que reproducen procesos anteriores y nosotros vamos a un primero de mayo donde la cúpula del movimiento sindical uruguayo igual que en la mayoría de los países de nuestra América está controlada por un sector no clasista un sector oportunista un sector conciliador que juega con la movilización de la gente la convoca ingenuamente a la gente para decir ven tenemos poder antes de tomar el gobierno de nuevo en esta asociación de la asociación de la democracia de derecha con el neoliberalismo antes vean tenemos gente para negociar para negociar entonces desgraciadamente el primero de mayo va por ese rumbo y es importantísimo que se oiga otra voz el primero de mayo el viernes dialogamos con Rocío Silveira integrante del sindicato de trabajadores de la salud CITRAS integrante de la confederación sindical y gremial del Uruguay la trabajadora denunció la realidad que atraviesan los funcionarios de la salud y de los desafíos que ha tenido que enfrentar el sindicato CITRAS ya estamos ahí con todos los preparativos pronto aceptantes con todo todo armado ya bueno lo que me toca a mí con el tema de la salud estamos en un año complicado empezamos con el PIS Cierdo con el cierre de Casa de Galicia con el lamentable cierre de esa mutualista con el aval del PIS CNT de la FUS que hicieron que miraron para otro lado estamos bastante complicados digo otra de las mutualistas más grandes del país está con falta de medicamentos falta de personal vos ves en la en la tele mucho marketing mucha propaganda y le están mintiendo a los usuarios pues es todo para absorberlos es una una pelea impresionante para absorber socios y después no tienen los insumos básicos como medicamentos esperan horas en una en una puerta de emergencia por una cama de hospital después los ingresan a salas y se están cayendo a pedazos les están mintiendo la gente seguimos con los vestidos arbitrarios seguimos con el envío seguro de paro este mes nomás mandaron más de 100 compañeros al seguro de paro justamente en esta mutualista que se estaba hablando digamos el nombre la asociación española hay más de 100 compañeros en el seguro de paro seguimos con el tema porque antes el problema era la pandemia ahora no sé cuál es la excusa además de que la gran mayoría de los compañeros que están en el seguro de paro son compañeros del departamento de higiene son los que menos cobran dentro del sistema mutual o sea que no desestabilizan económicamente a nadie pero cuál es la excusa ahora para enviarlos al seguro de paro no hay personal es insólito porque no hay personal las peleas diarias en los sectores con los usuarios mismo porque la tensión es lamentable y bueno no es fácil no somos reconocidos como sindicatos hace cuatro años que lo venimos peleando a nivel del municipio de trabajo presentando denuncias hasta hemos sido suspendidos algunas compañeras por colgar carteles de propaganda judicial dentro del sanatorio y no hemos sido hasta el momento reconocidos como sindicato siempre el sindicato mayoritario de toda institución los pertenecientes al PICNT los que deciden todo los que van a los consejos de salario y después nos venden por los pesos lamentablemente con esa lucha seguimos no hemos bajado los brazos consideramos que es imposible hacer el cambio desde adentro que otra manera es posible dentro de la confederación y bueno acá estamos firmes todavía y vamos a continuar ¿verdad? El viernes también conversamos con Daniel Dodelson integrante del nuevo movimiento de la seguridad privada el trabajador se refirió al acto de mañana domingo que se realizará en la explanada de la intendencia municipal de Montevideo organizado por la confederación sindical y gremial del Uruguay y sobre la importancia para los trabajadores de arrimarse a los sindicatos después de dos años salimos otra vez a la calle como quien dice a movilizar la confederación y bueno el acto como ya es público conocimiento va a ser el domingo a las 12 en la explanada van a haber dos músicos previamente y bueno los compañeros trabajando entregando volantes por todos lados se pegaron afiches en muros y bueno como siempre la confederación con los trabajadores o sea estamos viviendo una situación en la cual la gente está muy preocupada por su fuente laboral además de que incluso los que están trabajando el dinero no les alcanza alcanza porque todo sube y bueno esa incertidumbre que se genera también hace que los sindicatos tengan un poquito de credibilidad más allá de que la confederación siempre estuvo con los trabajadores pero lamentablemente hay otros grupos que no ayudan para nada para aumentar esa credibilidad sobre esta herramienta tan importante que la sindical estoy escuchando en estos días de que bueno el nivel de aprobación que tiene el sindicalismo está por allá abajo está en un décimo lugar entonces bueno estamos peleando realmente con este con este con este sistema que se está que se ha generado que lamentablemente la gente en vez de acercarse a esta herramienta que es la única que puede apoyar a un trabajador bueno está dubitativa y bueno lo que queremos es aclarar que nosotros estamos abiertos a todos a todos los trabajadores este acto del primero de mayo que vamos a hacer en la aplanada es para todos los trabajadores independientemente que estén o no sindicalizados e independientemente que estén sindicalizados en la confederación es para todos lamentablemente las nuevas generaciones militan poco sobre todo en el sector nuestro en el de en el de la seguridad digamos que las patronales y bueno los supervisores obviamente que responden a sus patrones este bueno tratan de infundir miedo ¿no? para todo lo que quiera organizarse sindicalmente amenazas este con pérdida de fuente laboral con enviarlos de servicios bueno los compañeros lamentablemente e incluso además tenemos que pelear contra sindicatos oficialistas que están en fuécil eso es lo increíble ¿no? podríamos ser todos este peleando por la por la misma ¿no? por mejorar las condiciones laborales de un trabajador tenemos que enfrentarnos a ellos porque para ellos somos enemigos separamos a la clase trabajadora somos amarillos cuando es todo lo contrario ellos son lo que afirman los comedios colectivos este en contra de los intereses de los trabajadores en definitiva es 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 una pelea constante y contra todos estamos con gusto el fondo monetario internacional y el gobierno nos rebajan los salarios y aumentan los precios además quieren imponer la reforma neoliberal de la seguridad social en el día internacional de los trabajadores alcemos la voz en rechazo a la rebaja salarial la desocupación y la persecución de las luchas en defensa de la educación la salud y la seguridad social por el cumplimiento de la libertad sindical acto del primero de mayo 12 horas 18 y ejido el día que el triunfo alcancemos confederación sindical y gremial del uruguay transmite radio 36 centenario de montevideo uruguay una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre en este año tan especial estuvimos siempre contigo estuvimos para darte la mejor atención para escucharte siempre estuvimos en cada llamada para darte una respuesta y cada vez que lo necesitaste estuvimos ahí estuvimos con todo SWAT cumple 30 años contigo y vamos a seguir estando con todo SWAT 30 años afiliate online en SWAT.com.uy o llamando al 2-711-0711 cobertura parcial de asistencia médica si tu madre es musical para el día de la madre cambial el cepillo que usa para peinarse y para cantar con un micrófono lo siento placer cambial el tareo que siempre hace por un piano si tu madre es musical en su día regalale todo un palacio para disfrutar palaciodelamusica.com el complejo de turismo social de Amul en Quillú está abierto todo el año comunicate al 099 120 064 e informate de lo que tenemos para ofrecer en la zona de Ordey tranquila agreste y familiar cabañas para 3 4 y 8 personas camping con luz y agua caliente todo a pasitos de la playa ahora contamos con bicicletas eléctricas para que salgas a recorrer todo Quillú sin hacer ningún esfuerzo comunicate al 099 120 064 seguinos en Instagram y Facebook como Parador Suri y enterate de las novedades que tendremos durante el año Cerrajería Revelo en Nuevo París General Hornos 51 31 y Tampico Atención 24 horas teléfono 091 203 095 ¿Y ahora qué pasa? Pasa que quedan muy pocos ejemplares de un gran álbum para niños Sentirnos Cerquita por Jorge Bonaldi y Adriana Ducré Adquiéralo ya solamente en la Centenario Fletes Román le ofrece Fletes en Montevideo e Interior también traslados si necesita ir a lo de un familiar amigo o al médico llame a Román al 093 722 271 contamos con cómodas camionetas para 6 personas y también lo llevamos con su mascota precios especiales para viajes frecuentes a donde sea Román lo lleva llame al 093 722 271 no se olvide 093 722 271 Mañanas de Radio El periodístico de Radio Centenario Bueno tenemos algunos mensajes que han ido llegando de ustedes César de Pando dice muy buenos días para todos y todas escuchando a la señora que despidieron de la empresa Tacata ¿en qué rubro gira? ¿es alguna empresa de limpieza? y bueno no me llama la atención que se basuré a las personas son esclavos condenados por míseros sueldos y el día que no les sirven más los desechan como basura yo lo viví en carne propia le decimos a César que Tacata seguramente se acuerde cuando le digamos que era la que estaba en San José en el departamento de San José ahí saliendo por Ruta 1 donde empieza Ruta 1 y que se dedicaba a hacer las bolsas esas de aire que se ponen en los autos una empresa japonesa que estuvo en el iba y venía continuamente amenazaba con que se iba escándalos de distinto tipo mucha cosa otro mensaje que llegó fue de Ferdinand Ferdinand mandó un mensaje que empieza Buongiorno compañi está frío dice así empieza este país está financiado por el miserable modelo narcoforestal así se mueve la economía en un sistema LACE es una sigla ¿no? LACE liberal aperturista concentrador y excluyente saludo al trabajador el que produce la riqueza bienes y servicios no el mero receptor de rentas intereses utilidades de prebendas o ingresos en general saludos servando sirviente sirviendo a quien dice acá Ferdinand que aprovechamos ya que él manda el saludo para el trabajador como nosotros mañana vamos a estar desde las 9 al aire de 9 a 12 ustedes manden mensajes de saludos para el día primero de mayo que los vamos a estar compartiendo todos Cecilia dice Buen día no los escuché temprano seguramente ya saludaron a los trabajadores rurales en su día gracias y hasta mañana dice Cecilia lo vimos y lo recordamos que es el día del trabajador rural pasa que sé que puede ser muy subjetivo pero creo que ha sido tan utilizado el trabajador rural hasta para nombrarle el día hasta para ponerle un día que es mejor que haya que no haya así es mejor pero ojalá que no sea para con eso decir bueno ya está ya cumplimos la verdad no sé ustedes pensarán lo mismo o no pero a mí por lo menos me da más bronca que otra cosa de todas maneras ellos mismos lo reconocen los trabajadores acá nos manda Cecilia sociedad de fomento y defensa agraria rincón del cerro la comisión directiva saluda en su día a todos los hombres y mujeres que dan vida a la tierra a través del trabajo que de eso se trata ¿no? nada podría ser si no fuera por los trabajadores bueno tenemos que hacer nosotros la pausa para después ir al encuentro ya de el aporte que hace semanalmente el mexicano como le dicen todos los oyentes a Eduardo Victoria Baeza suscríbete al semanario la juventud y recibí en tu casa 32 páginas con toda la información y el análisis de lo que sucede en nuestro país la región y el mundo podés optar por la suscripción anual 1400 pesos semestral 750 pesos trimestral 400 pesos o mensual 150 pesos llama al 29 24 79 71 o al 097 326 134 097 326 134 y hacete suscriptor de la juventud transmite Radio 36 Centenario de Montevideo, Uruguay una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre en supermercados frigo todos nuestros precios son ofertas las mejores carnes frutas verduras comestibles y artículos para el hogar a precios increíbles visítenos en nuestros locales de Instrucciones y Silva Instrucciones y Mendoza Cardal y Abreu Ariel y Sayago y visítenos en todas nuestras sucursales abierto todos los días de 7 y 30 a 22 horas estás a una letra de empezar a vender online llegó N la nueva plataforma de e-commerce para pymes y nuevos emprendimientos que te lo hace todo más simple porque con N podés crear rápidamente tu tienda online a integrarla con tu Facebook Instagram y Mercado Libre para que vendas en todos lados y además resolvés el envío con importantes descuentos empezar a vender online empieza con N infórmate en n.com.uy inmobiliaria propiedades e inversiones vende o alquila su propiedad en todas las zonas de Montevideo propiedades e inversiones somos confianza llámenos al 2903-7490 o visítenos en San José 1172 frente a Plaza Cagancha tu casa no tiene alarma ADT contratala a través de Netgate con importantes beneficios llama ahora al 2702-6666 y evita que te visiten los amigos de lo ajeno este año movite la escuela MAPA comienza cursos cortos y prácticos de 20 horas aprende instalación de equipos de aire acondicionado reparación de bicicletas mozo para bares y restaurantes colocación de pisos enravescimientos cultivo de hongos pintura de casas serigrafía cuadrería marroquinería pero hay más dale reserva tu lugar consulta la web o llama 2-409-15-15 o por WhatsApp 091-49-15-15 de Mapa 3 Cruces Endulce su vida con miel natural pura de la nueva reserva ecológica de los Montes del Queguay de Paisandú adquiérala en la radio en envases de un kilo único distribuidor Luis Córdoba nuevamente en venta en la radio los libros de Gonzalo Abella entre ellos Artigas Mitológico donde se mira al prócer desde el imaginario colectivo de los pueblos que lo siguieron educación resistencia y cambio social que describe el papel de la educación y la comunidad educativa en la lucha por la liberación nacional Aparicio Sarabia el traicionado el alzamiento rural y el retorno del partido nacional a su origen de oligarquía ganadera mañanas de radio el periodístico de radio centenario orgulloso de estar orgulloso de estar entre el proletariado entre el proletariado es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan este es mi sitio esta es mi gente somos obreros la clase preferente por eso hermano proletario con orgullo Bueno Hernán estamos entrando en el último rato del programa los últimos 25 minutos que le quedan al programa y estamos hoy el contacto con el mexicano es de otra característica ¿no? Exacto el saludo para Blanca que tenemos en controles ¿no? también esta mañana de sábado y tenemos ya el material que nos envió en este caso por las tareas que tiene nuestro corresponsal en México Eduardo Victoria Baeza que realiza su trabajo es a nivel sindical precisamente su modo de vida tiene que ver con la vida sindical y nos manda esta columna especial hoy en la previa del primero de mayo lo escuchamos Saludos amigas y amigos de CX 36 Radio Centenario otro primero de mayo en el que tenemos la obligación la tarea de reflexionar profundamente nuestros aciertos y nuestros errores otro primero de mayo en el que como clase nos encontramos en una posición desfavorable estamos peor que cuando estábamos mal así decimos en México así que imagínense ustedes cómo está la situación hemos perdido muchos beneficios hemos perdido mucha capacidad de organización hemos perdido mucho poder en una palabra el el sindicalismo en el país en México es prácticamente inexistente en el sector privado estadísticamente es cero básicamente los únicos sindicatos en el sector privado que existen son contratos de protección al patrón muy poquitos por ahí en el norte del país pero estadísticamente no son representativos en el sector público las cosas tienden a ir hacia allá el gobierno ha sido muy mal patrón el gobierno de la cuarta transformación ha sido un patrón nefasto se ha comportado de la misma manera que los anteriores gobiernos del PAN del PRI y en algunos municipios del PRD el patrón ha sido prácticamente el mismo con diferente camiseta ha habido despidos masivos justificados en supuestos actos de corrupción y los titulares de esos actos de corrupción están en los congresos representando a los partidos políticos y solamente fueron despedidos los y las trabajadoras de la dependencia a su cargo entonces con la cuarta transformación los y las trabajadoras del sector público perdieron perdimos y en el sector privado no va a haber una confrontación con el capital nos lo han dejado muy claro nos lo han dejado clarísimo los representantes de la cuarta transformación por lo tanto con el gobierno de López Obrador la clase trabajadora no se va a ver beneficiada mayormente y es muy simple la cuarta transformación no tiene representantes de la clase trabajadora los conductores de ese partido de Morena no pertenecen a la clase trabajadora por lo tanto no tienen la responsabilidad ni la obligación para con nosotros por eso es muy importante pensar en poder pensar en la organización política para tener poder si no estás en la mesa eres la comida dice por ahí un refrán y cuando no tenemos representante en la mesa es porque nosotros somos la comida fíjense ustedes en México la inflación general en este momento anda por el 8% pero en productos de la canasta básica estamos hablando de hasta un 20% 16% el jitomate que es de consumo popular 15% el chile los chiles que son de consumo popular también 15% entonces de aumento entonces la inflación de los últimos meses ha pulverizado el poder adquisitivo de la clase trabajadora en el país lo ha pulverizado lo ha destruido artículos de la canasta básica hoy están fuera de nuestro alcance cuando hace tres años podíamos consumirlos hoy están fuera de nuestro alcance por eso les digo que cuando estábamos mal estábamos mejor no ha habido no ha habido una directriz por parte del gobierno respecto al tema de la inflación se le acusa a la guerra se le acusa a situaciones internacionales que son ciertas se le acusa al COVID pero no ha habido ningún plan ningún plan alimenticio y en este momento hay una merma muy grande en el poder adquisitivo de los trabajadores en el país viniendo de unos salarios raquíticos y magros porque déjenme decirles que en México la mayoría de los trabajadores de la población económicamente activa está ganando entre uno y dos salarios mínimos esto más o menos son trescientos dólares al mes la inmensa mayoría de los mexicanos están en trescientos dólares al mes por hablar en moneda dólar consideramos de acuerdo a las cifras se considera que hay unos sesenta millones de mexicanos empleados económicamente activos se pueden imaginar ustedes el potencial la capacidad de riqueza que se genera en el país todos los días con sesenta millones de trabajadores y trabajadoras activos produciendo utilizando su energía su capacidad sus brazos su inteligencia para producir para generar se imaginan cuánta riqueza se está yendo de nuestras manos como clase se está yendo del país de estos sesenta millones está muy parejo cincuenta cincuenta la mitad en el sector formal la otra mitad en el sector informal la mayoría la mayoría del sector informal o son muy jóvenes o son muy viejos la mayoría del sector formal están en una edad en la que se considera el tope de la capacidad económica ¿no? así es como queda muy claro que el patrón explota al máximo explota al máximo a la clase trabajadora la clase dominante los que se dan estos lujos inconmesurables islas privadas aviones privados barcos viven en fortalezas monstruosas bueno la clase dominante ha aprendido en los últimos años en un ejército de profesionales que han aprendido bastante bien como exprimirnos hasta hasta la última gota de plusvalía de plusvalor para apropiársela y adueñársela y detrás de estos barcos yates con los que se divierten aviones jets lujosos privadísimos mansiones en medio de islas que parecen fortalezas bueno detrás de todo eso hay sangre hay sudor hay lágrimas de nuestra clase porque todo eso se ha conseguido con el despojo de los nuestros piensen ustedes como les digo México 60 millones de trabajadores económicamente activos produciendo generando riqueza todos los días que se les va de las manos que se nos va de las manos porque la inmensa mayoría de esos 60 millones somos pobres o sea que producimos una riqueza monstruosa pero somos muy pobres no alcanzamos en el mejor de los casos dos salarios mínimos y todavía en este momento nuestro triste salario que no alcanza para maldita la cosa se ve más menguado por la inflación una inflación que ronda el 8% general pero en productos de la canasta básica cerca de un 16 un 20% fíjense la estadística el jitomate como les repito 16% de aumento pero los servicios turísticos un 2% de aumento ¿qué tal? si alcanzan a ver claramente la diferencia no cambió mucho la situación para cierta clase en cuanto a sus vacaciones a la playa pero cambió muchísimo para la clase trabajadora en cuanto a la capacidad para comprar comida en México el desempleo es muy engañoso las cifras de desempleo son muy engañosas se calcula que hay un 3 un 4% y que se volvió ya los niveles de empleo de antes del COVID pero lo que no nos dicen es la cantidad de gente que se fue del país que son miles ya son millones en los últimos años por lo tanto no se cuentan si los millones que están en Estados Unidos volvieran imagínense ustedes tendríamos un desempleo por lo menos un 30% de la población sin embargo al tener los Estados Unidos cerca la población alguna parte de la población económicamente activa se va y ya no se cuentan por lo tanto el desempleo siempre siempre las cifras de desempleo resultan muy bajas más allá de todas las tramoyas que utilizan los que miden el desempleo tenemos mucho absolutamente mucho que pensar que analizar de nuestros errores y de nuestros aciertos para reorganizarnos para mantener los lugares donde somos fuertes como en algunas maquilas en el norte del país donde ha habido movimientos muy interesantes algunos sindicatos que mantienen su independencia y también para analizar en donde cometemos errores va a haber unas marchas como se acostumbra el primero de mayo van a salir de diferentes puntos en la ciudad de México de diferentes puntos y llegan hasta el Zócalo al centro a la plaza central y alrededor del país en las principales ciudades algo similar convocan movimientos convocan sindicatos independientes convocan organizaciones sociales probablemente vamos a escuchar las mismas arengas de siempre sin embargo el momento el momento actual exige que tengamos una capacidad de sumarnos como clase de organizarnos como clase en un partido en un verdadero partido de izquierda es en este momento la tarea urgente creo yo que como clase en México y en muchos países del mundo necesitamos organizarnos con una herramienta política es la tarea urgente es la tarea urgente organizarnos en una herramienta política de lo contrario vamos a seguir dispersos vamos a seguir siendo emboscados por hablar en este término sin apoyo vamos a seguir perdiendo beneficios que se consiguieron con sudor con sangre con lágrimas y vamos a seguir va a seguir menguándose nuestra nuestra calidad de vida este primero de mayo conmemoraremos recordaremos a los caídos recordaremos a nuestros mártires recordaremos también con mucho orgullo a todos nuestros pero es un momento de reflexión profunda de análisis profundo para trazar un camino un camino que nos haga volver a la senda de la lucha organizada necesitamos afinar la herramienta sindical y necesitamos urgentemente la herramienta política les envío un fuerte abrazo un abrazo fraterno solidario y hasta la próxima bueno allí estaba el mensaje que nos mandaba creo que está muy bueno no solo porque hemos recibido mucha información en esta columna de él sino que nos pone a reflexionar reflexionamos juntos con él de todo lo que planteó exacto nos quedamos pensando en eso me gustó la expresión que decía Eduardo ahora al final vamos a seguir emboscados si no vamos a una opción política si no llevamos a esta una opción política bueno Hernán en estos últimos muy últimos minutos de lo nacional habrán quedado un millón de cosas pero hay que decir porque hoy hay un eclipse acá en Uruguay se va a poder ver digo el eclipse no es en Uruguay pero hay un eclipse que se va a poder ver también desde el Uruguay que se inicia a las 17 horas 44 minutos 8 segundos hora de Montevideo y el momento cúlmine será a las 18 horas el tema es por qué se produce por cómo está ubicado el sol la luna y la tierra entonces se interpone uno al otro y por eso podemos ver ese eclipse está el tema de si se puede mirar o no directamente yo ayer escuché a muchos especialistas diciendo que no de ninguna manera incluso le llegaron a preguntar siendo que va a ser en el atardecer que está ahí abajito el sol que no está fuerte si igual no se podía mirar directamente y los que yo vi decían que no se puede mirar ahora estoy viendo que Alberto Cereta que es uno de los que trabaja en esto en forma permanente dice que es muy difícil que por la hora en que se va a producir el eclipse esto pueda afectar el ojo de las personas él dice que si se puede ver a simple vista decimos las dos opciones los dos las dos opiniones son muy científicas pero bueno no sé cómo se resuelve en un caso así el asunto es que dura 20 minutos y que hay que mirar hay que estar muy atento desde las 6 menos cuarto hasta las 6 de la tarde que va a ser el momento más importante después hay alguna noticia internacional que no dimos ninguna hoy salvo lo que decía ahora Eduardo de lo que tiene que ver con los rusos y Ucrania y todo lo que tiene que ver con eso el ministro de asuntos exteriores ruso dijo que Rusia no amenaza a nadie con una guerra nuclear pero que los países occidentales empiezan a hablar del tema y echan más leña al fuego y lo que dicen es que Estados Unidos ya empezó el entrenamiento de militares ucranianos en sistemas militares clave entonces bueno hay que abrir los ojos ¿no? obviamente no es un tema menor para nada y después todo lo que tiene que ver con Medio Oriente hay mucha cosa también hubo una represalia de dos palestinos contra un militar israelí jamás califica de heroica esta represalia en que consistió un guardia del asentamiento ilegal israelí Ariel perdió la vida en la madrugada de hoy en el sur de la ciudad de Nablus en Cisjordania ocupada luego de que dos palestinos le dispararon con un rifle según la agencia palestina de noticias WAFA las brigadas de los mártires de Al-Aqsa la rama militar del movimiento palestino de liberación nacional Al-Fatah se atribuyó la responsabilidad del ataque a través de un comunicado emitido hoy mismo Hassem Kassem el portavoz de este movimiento elogió el ataque como operación heroica esta operación según Kassem es parte de la respuesta del pueblo palestino a los ataques israelíes en la mezquita de Al-Aqsa situada en Al-Quds donde los asaltos israelíes han dejado decenas de palestinos heridos en las últimas semanas escuché que Israel les tiró una bomba después también o sea unos a otros es represalia tras represalia bueno Ángeles a propósito de Rusia que mencionaba rápidamente al pasar no va para profundizar en detalles históricos pero en estas horas se está cumpliendo precisamente un nuevo aniversario del triunfo de las fuerzas de la entonces Unión Soviética sobre el nazismo fíjate en Berlín cuando lanzaban el 30 de abril las fuerzas soviéticas el ataque contra el parlamento alemán el Reichstag que duró varios días pero bueno que se terminó tomando el control en horas en que se daba el suicidio de Hitler con su mujer y en el medio de la ofensiva que en abril las tropas rusas habían largado sobre Berlín particularmente sobre la capital así que un día como hoy se está recordando y está aquella célebre imagen de soldados soviéticos colocando la bandera de la Unión Soviética con la hoz y el martillo la bandera roja sobre la cima del Reichstag del edificio del parlamento alemán exactamente exactamente y bueno nos estábamos recordando y Jorge López Abe estaba al filme en esto recordando que hoy es aniversario de la victoria de Vietnam que es un tema para los pueblos que luchan siempre es es una una fecha muy importante para tener en cuenta 30 de abril de 1975 obligaron a la retirada de las tropas estadounidenses siguió la lucha entre las dos partes desligerantes y terminó con una reunificación de la península el 30 de abril de 1975 la verdad que de mucha influencia en aquellas épocas también para el mundo entero para los pueblos del tercer mundo pero para el mundo entero el triunfo de Vietnam sobre otro imperialismo ¿no? que le tocó enfrentar bueno tenemos que ir terminando si la última mención en materia de de aniversarios es que hoy están cumpliendo 45 años de las marchas de las madres de Plaza de Mayo de Argentina ¿no? en la tarde va a haber un acto especial veremos si después podemos el lunes en algún momento repasar eso se celebra el 30 de abril de 1977 fue la primer reunión en la Plaza de Mayo en medio de un año después del golpe de Estado ¿no? en Argentina exactamente exactamente bueno nos despedimos mañana nos vamos a ver mañana citamos a la audiencia para las 9 de la mañana para que nos acompañen en el programa pero citamos a todos para que a las 12 estén aquí en frente que va a ser el acto del Día Internacional de los Trabajadores todos convocados y todos a buscar resolver la dificultad que tengamos para poder llegar hay que resolverla y llegar mañana aquí a este todos los que puedan arrimar gente en vehículos ¿no? auto, camioneta lo que sea como sea que arrimen y les decimos que se queden muy pegados a la transmisión de la radio ya entran los trabajadores de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay organizadores de este acto para el día de mañana hasta mañana entonces chau así ponemos fin al programa mayor de la centenario mañanas de radio pero seguiremos trabajando desde el corazón de la 36 para reencontrarnos cada día mañanas de radio nuestra música predilecta seguirá siendo la noticia el Fondo Monetario Internacional y el Gobierno nos rebajan los salarios y aumentan los precios además quieren imponer la reforma neoliberal de la seguridad social en el Día Internacional de los Trabajadores alcemos la voz en rechazo a la rebaja salarial la desocupación y la persecución de las luchas en defensa de la educación la salud y la seguridad social por el cumplimiento de la libertad sindical acto del 1 de mayo 12 horas 18 y ejido confederación sindical y gremián del Uruguay la tierra será el paraíso de toda la humanidad transmite Radio 36 Centenario de Montevideo Uruguay una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre en este año tan especial estuvimos siempre contigo estuvimos para darte la mejor atención para escucharte siempre estuvimos en cada llamada para darte una respuesta y cada vez que lo necesitaste estuvimos ahí estuvimos con todo SWAT cumple 30 años contigo y vamos a seguir estando con todo SWAT 30 años afiliate online en SWAT.com.uy o llamando al 2-711-0711 cobertura parcial de asistencia médica sonreí ahora podés clínica odontológica rayos X laboratorio propio fondo social de la construcción trabajos garantidos José Serrato 36 51 esquina Palomas a una cuadra de General Flores teléfono 22 15 07 57 y celular 094 65 30 44 mencionando a la 36 la primera consulta gratis y ahora ¿qué pasa? pasa que quedan muy pocos ejemplares de un gran álbum para niños sentirnos cerquita por Jorge Bonaldi y Adriana Ducre adquiéralo ya solamente en la Centenario ¿Quiere reformar su hogar? ¿Necesita hacer trabajos de sanitaria revestimientos o albañilería? Llámenos somos trabajadores le aseguramos un buen servicio al mejor precio contáctenos al 092 870 397 o al 23 59 60 81 venta apartamento en Pocitos Lorenzo Pérez y 26 de marzo planta baja un dormitorio amplio patio impecable estado venta 116 mil dólares sin gastos comunes ideal para inversión RGM negocios inmobiliarios 24 87 35 25 Sibor iluminación y audio profesional escenarios estructurales generadores rampas pantallas LED logística vallados pasarelas estructuras de aluminio y escenarios techados ground support actos espectáculos conciertos equipamiento profesional para fiestas y eventos agraciado 2847 llámenos al 2 209 60 60 60 92 o al 098 341 739 Sibor audio iluminación profesional han comenzado han comenzado las cosechas en la puerta de tu casa el chasque con globos rojos y verdes y la leyenda el chasque UP por fotocopias impresas del chasque UP llamar al teléfono 23 36 42 82 ¿conocés nuestras nuevas promociones exclusivas de esta temporada? aprovecha el 20% de descuento de temporada y la mejor financiación lentes de sol polarizados un par por 1690 pesos y dos pares por 2500 pesos despedite del malestar en los ojos por la luz azul de las pantallas armazón y cristal con filtro blue neutro a solo 1990 pesos óptica río 18 de julio 921 esquina río branco venía a elegir tu modelo ideal consultas por whatsapp al 091 474 915 091 474 915 aquí comienza el espacio de la confederación sindical y gremial del uruguay en la 36 saca los dientes las garras y sal de la barra hoy empieza otro ciclo sacale brilla tus armas que prenda la fragua hoy se incendió otro circo hay que salir y empezar a cazar ayer despertó la manada cansada despertó una fiera que gritaba quiero volver a sentirme animal y si me disparan más vale que muera no tengo más fe que ganar esta guerra invencible es el hecho de tener derecho a gobernar nuestra tierra somos el pueblo unido en las calles hemos conquistado importantes ciudades ya no hay pasos atrás solo queda luchar por tus libertades hay que ser un león hay que ser un león y que tu sombra alivente muérdela muérdela que sea la plata en tus dientes muérdela ataca tus ojos y su yugular notas tu sangre negaliente y que tu sombra alivente y que tu sombra alivente muérdela 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 gracias ¡Aaah! Buen día Jorge, bueno acá hay que verlo por Youtube esto porque la verdad que pasan cada cosa acá en el programa, imperdible Me agarró desprevenido Me agarró desprevenido a Monetti, ya había terminado el tema de presentación, pero bueno, cosas que pasan, decía la RALDE ¿no? Sí, cosas que pasan, dijo la RALDE Está bien, bueno, se nos acerca el primero de mayo ¿no Daniel? Sí, andamos con la previa del primero de mayo muy fuerte, la confederación ha salido de pegatina estos últimos días Convocando al acto de la esplanada de la intendencia acá enfrente, a las 12 del mediodía Donde los trabajadores vamos a estar reivindicando los derechos y haciendo hincapié sobre el tema de la reforma a la seguridad social Sobre el tema de la SAFAP, caja militar, el tema del salario, la salud Cosas importantes que se vienen por parte del Poder Ejecutivo en algunos casos Ejecutando contra los trabajadores todas estas cuestiones ¿no? Como el salario y la reforma a la seguridad social Que son temas muy importantes para lo que es tan pasivo, para los activos y para los futuros activos que vamos a tener en nuestro país También se anduvo haciendo una ronda de prensa por Canelones El acto del primero de mayo no solo se va a hacer en Montevideo, sino también en San José, en la Plaza 4 de Octubre Donde los compañeros allí a las 10 de la mañana comenzarán su acto También está el acto en Paisandú, en la Plaza Colón, donde allá al mediodía también van a estar Sí, ahora a las 12, ahí en Paisandú, a las 12, ¿verdad? A las 10 es en San José A las 10 es en San José, a las 12 en Paisandú, en Plaza Colón No miendo cierto es también que viene un ómnibus de la costa Con una cantidad de gente importante para poder disfrutar Y se va adelante este primero de mayo aquí en Montevideo Que sale a las 10 en Puntos, ¿no? A las 10 en Puntos Calle 9 Ruta y Calle 9 Ahí va Ahora voy a buscar el teléfono para pasar Para agendarse Sí, sí No sé cómo está la capacidad del vehículo, pero este... Van a venir colgados arriba al techo Bueno, perfecto, buenísimo Para poder presenciar el auto no importa cómo También van a haber autos disponibles Que van a estar trayendo gente Va a haber gente de Ciudad del Plata Va a venir gente que queda a la pasada levantarla en el Prado O sea, todo aquel compañero que pueda arrimar gente Y poner su auto a disposición Será bienvenido Porque ya que hace dos años que no podemos llevar nuestro primero de mayo a la calle Este año va a ser muy importante Y más con todas las cuestiones que vienen pasando, ¿verdad? Vamos a repetir Sí, vamos a repetir el teléfono Para comunicarse para el que vive en la ciudad de la costa Precisamente el ómnibus sale de Parque del Plata Ruta y calle 9 Bien todo por Giannatasio O sea que puede venir levantando gente también ahí Exacto Al 099-606-748 Reitero 099-606-748 Sale de Parque del Plata Ruta y calle 9 Bueno y esperemos que los oyentes que nos razoncaron el año pasado Porque no hicimos el acto presencial Este, esté mañana, ¿no? Sí, bueno Esté mañana Porque igual fue muy buena el acto que hicimos el año pasado en la radio Este, convocamos a muchos compañeros Una participación espectacular de distintos sindicatos Bueno, que nos dio programa a la radio Para poder, este, hacer participar a toda la gente Recordemos que tuvimos dos horas Dos horas De programa en esa oportunidad Este, salió mejor de lo que habíamos previsto Claro, sí, sí Y hubo participación de varios compañeros Este, recordemos que tuvimos que resolver sobre la marcha Que no teníamos previsto las dos horas Y dada la convocatoria Dejamos la proclama No pudimos leer la proclama No pudimos leer la proclama, ¿verdad? Así que fue un éxito, ¿no? Este, bueno, era un imponderable, digo, una situación complicada Con el tema de la pandemia Pero ahora ya estamos en la calle Así que mañana, este, los queremos ahí, ¿eh? A todos Quería agregar de que mandar un saludo desde Argentina Desde Chile, de Colombia Este, este, saludando a nuestro primero de mayo También mandamos saludos a estos compañeros Y, y, y que bueno, que la lucha, este Es lo más importante que tenemos hoy Y tener una herramienta transparente y cristalina Y que marque el camino por el cual hay que transitar Para conseguir objetivos, este, a favor de los trabajadores Entendemos que es por la confederación Y que, bueno, y que es muy importante Poder organizarnos en esta herramienta Donde la podemos construir entre todos Este, para, para, para echar para adelante Para lo que se viene, ¿no? Y ahora Este, este, si bien lo decía en programas anteriores La confederación ya tiene un programa Tiene un plan de estrategia El cual, este, va a terminar volcando de aquí a noviembre Este, por las instancias que se van a ir dando Este, necesitamos también que los compañeros Este, se vayan arrimando Que vayan, este, comprometiéndose con tareas Para poder, este, tener los mejores resultados Daniel, estuviste en el interior también, ¿no? Estuve, estuve en Canelones, ahí Estuve en dos canales de televisión Y estuvimos en tres radios Este, también, este, convocando el primer de mayo La importancia que tenía Este, y poniendo un poco al tanto De por qué existía la confederación Y, y por qué se, se, se había llevado adelante Una herramienta, este, que entendíamos los trabajadores Que, que se tenía que, que fundar Para poder, este, revertir todas estas situaciones Este, y dar una pelea clara Este, y una pelea con fundamento Este, entre los trabajadores Vamos a compartir, vamos a compartir el audio El audio, obviamente Pero vamos a compartir el audio De lo que fue la entrevista que te hicieron En el canal La Región De Tala, ¿verdad? Sí, de Tala De Tala, Canelones Este, de Tala Bueno, vamos a ver si lo podemos compartir Aprovecho de dar un saludo a Nelson Que fue quien hizo el contacto con Tala Impecable A ver, tenemos Gracias por venir Buenos días, gracias al tiempo Por darles este espacio A usted le parece que más o menos lo que yo dije Coincide, porque a veces Como que la confederación está Es menos visible ¿Verdad? Sin embargo Este, sí Este, nosotros Como confederación Cuando la fundamos La fundamos No fue por un dolor de estómago Sino porque Cuando pertenecíamos al PICNT Fueron pasando cuestiones bastante graves Este, como violaciones de asamblea Este, como cuestiones que le pasó a Casa Galicia De que Que la han dejado tirada en su lucha Y Porque ahí que Usted que estima Que en esas cuestiones Como por ejemplo en Casa Galicia Hubo ahí como algunos acuerdos Que Que no eran los que habían llevado Adelante los trabajadores de Casa Galicia Fue un acuerdo entre cuatro paredes Que después se lo comunicaron a los trabajadores Y los trabajadores de Casa Galicia No estaban de acuerdo con eso ¿Y eso quién lo manejó? Este El propio Los propios dirigentes Del sindicato que estaban activos Como dirigentes de Casa Galicia Que después Los mismos trabajadores Terminaron sacándose dirigentes Pero igual El PICNT Hacía La cierre Los referentes que tenían De Casa Galicia Eran los que habían acordado Estas cuestiones Y hoy Casa Galicia Este No ha cobrado Ni el despido Del cierre Del lugar ¿No? De Casa Galicia Un lugar tan histórico Que tiene 105 años ya Este En nuestro país Este Brindando El tema de la salud Y etcétera Pero bueno Nosotros Este Nacimos por Como decía hoy No por un tema Dolor de estómago Sino por un tema De que Se fue repitiendo En varias oportunidades Con varios sindicatos Dentro del PICNT Este La violación de asamblea Y la violación de derechos De De poder opinar diferente Entonces Ahí Este Conformamos la confederación Con algunos sindicatos públicos Otros privados Este Y bueno Y ahí Nos echamos al andar ¿Cuánto hace esto? Esto ya Va a ser 7 años En noviembre De este año Este ¿Y al frente del PICNT en ese momento ¿Quién estaba? Este Estaba Pereira Sí, sí Estaba Pereira Este Abdala Abdala Y bueno Y todos los Los monstruos de ahí ¿No? Este Pero bueno Nosotros Para Nos fuimos Le fuimos En caso de postales Fuimos a A cada oficina del país Del correo A explicarle a los compañeros Porque no habíamos el sindicato Que estaba dentro del PICNT Porque nuestro También El sindicato del correo Había violado una asamblea Sindicato de ASPU Dentro del correo Y bueno Nos fuimos Y armamos otra cosa O era irnos para casa O armar otra cosa Que realmente enfrentara Y ahora en el correo ¿Y ahora en el correo Que hay dos sindicatos? Hay dos sindicatos En el correo ¿Y cómo funciona la cosa? Y bueno Nosotros tenemos los ámbitos Este Donde podemos ir a llevar el planteo El sindicato mayoritario Perdón Es el que Firma los Los acuerdos Pero La política Hacer arte de incidir Entonces Nosotros recaudamos Los insumos Este Discutimos con los compañeros A nivel De todo el país Y llevamos la propuesta De los compañeros Este Que tenemos pertinente Para poderla mejorar No solo Siempre como en minoría Digamos Estamos por ahora en minoría Pero no menos Cierto Es que en 14 departamentos El sindicato del STP Es mayoría ¿Ah sí? Sí, sí, sí Somos mayoría ¿Esto se ha ido logrando A través de? A través del tiempo Del trabajo que se viene haciendo ¿Y eso por qué? Y porque la desconformidad Y que la gente va visualizando De que el otro sindicato Este No representa a trabajadores Sino lo que hace Es traicionar Y acordar cosas Este ¿Por fuera? Por abajo de la mesa Incluso ¿Y eso que involucra Digamos En desmedro Van desmedro de los trabajadores? Y sí Y sí ¿Algo puntual así? Hay algo puntual Así que me dice Pasó en el año 2018 Este Una violación En Que el otro sindicato Decía Que había firmado Un acuerdo Por ingreso personal De 300 personas Y sé que declaraban conflictos Ese conflicto Duró dos años Y el correo Perdió Mercado Libre Ministerio de Ganadería Y una cantidad De clientes Importante Que era el eje Del ingreso Del correo ¿Por qué lo hicieron? Porque eso Es tener una mentira Decía que tenía Un acuerdo Firmado con la empresa Y la empresa Lo que había acordado Con ello Era de revisar El faltante personal Que tenía El correo En todo el país ¿Verdad? Y nunca firmó Un acuerdo De ingreso personal De 300 personas Me acuerdo Que en aquel momento Fuimos a hablar Con el asesor De story Y el señor Esteve Preguntarle A ver si eso Que manifestaba Este otro sindicato Era real Y ahí claramente Esteve dice No, se ve que se vieron La película de 300 Porque no es tan 300 Para la salud Ni para la seguridad Ni para la educación Mucho menos Para repartir Pero bueno Y eso Lo siguieron sosteniendo En el tiempo Engañando a la gente Y vinimos Los trabajadores Perdiendo condiciones De trabajo Y peligrando Nuestra fuente laboral Que hoy Se está en la pelea De poder recuperar Parte de los clientes Que se perdieron Y esto ya hace Casi 3, 4 años ¿No? 3 años Pero lo puntual De todo esto Es demostrar Por qué no fuimos De, ¿no? Del sindicato oficialista Sindicato que pertenece A la gente En esa historia Ha pasado Repetitivamente En otros sindicatos De otro De otra rama Este Ferroviario El sindicato De la salud Sindicato del INAO Que se fueron armando Compañeros Por pensar diferente O querer enfrentar Este Estas cuestiones Que llevaban Los sindicatos Oficialistas Este Y fueron Este Amachacados Terminaron armando Otra cosa Y formamos La confederación Bien En lo cual La confederación Viene avanzando En paso importante Defendiendo Los derechos De los trabajadores Aclarando muy bien Este Y transparentemente De cómo Debe funcionar La herramienta sindical Porque nosotros Lo que entendemos Es que lo único Que puede salir A enfrentar Y a organizar Este Gente Van a ser Los sindicatos Que realmente Quieran caminar Por el camino Que realmente Hay que caminar ¿No? Este Con la transferencia Con la discusión Arriba de la mesa Entre todos los trabajadores Y la clase social Este Trabajadora Para poder llegar A buen puerto Yo te doy un ejemplo El 9 de julio Del año 2021 El año pasado El año pasado 9 de julio Si el año pasado Si 9 de julio Este Se firmó el tema Este Consejo salario El aumento salarial De un 4 con algo ¿No? Si Para los públicos Un 3 con algo Para los públicos Y un 4 con algo Para los Para los privados Este Pero no me No es cierto De que ese Es aumento Que supuestamente Aumento Lo firmaron Con el Pisenente Del Ministerio de Trabajo Después Pisenente Un 28 de julio Termina Agitando La movilización Este A todo el país En un paro 24 horas Este Movilizando Contra el recorte El ajuste Salarial Que se Que se Que se Estaba implementando Pero si Tú No lo habían acordado Y no lo acordaste Con los trabajadores No Lo firmaste Entre los 4 panas Bueno No sé Ahí Medio que se cortó El audio Con el Ministerio Y el 28 salís A vender humo Diciendo De que Este Hay que ir Contra el recorte Del ajuste Estamos de acuerdo Nosotros Hay que ir Contra el recorte Del ajuste Pero no firmar Bueno Este Ciertas cosas Que no te permiten Llevar la lucha adelante Porque acá El PCNT Claramente Tiene El aparato Este Para poder Enfrentar Todas estas cuestiones Y no lo ha hecho Al contrario Se ha puesto en alianza Con el poder Projecutivo De turno Porque no solo con este Sino con los anteriores También Con los anteriores Estábamos un poquito Más alineados Porque más o menos Eran de Digamos Más de la izquierda Pero que se alinee Con este gobierno Que claramente Es del otro Es más de la derecha El tema Es que Las remanitas sindicales Tienen que ser Antipolíticas Claro ¿No? Nosotros defendemos A los trabajadores O sea Después si el gobierno De turno Está de acuerdo Con la pelea De los trabajadores O con los que plantean Los trabajadores Eso es otro tema Pero nosotros Tenemos que respetar Porque dentro De los sindicatos Habemos blanco Amarillo De todos los colores De peñadores nacional O sea Entonces esas cosas Es otro ámbito Es otro ámbito Entonces vos tenés que respetar Que es el corazoncito De cada uno Pero no menos cierto Es que el tema este De la reforma De la seguridad social Se viene tratando De gobiernos anteriores También ¿No? Un tema tan importante Como ese Y nosotros entendemos Que el tema De la reforma De la seguridad social Junto con la coordinadora De jubilados Vamos a ir hasta La última instancia Porque la reforma De la seguridad social Lo que trae es Perder derechos Que se habían conquistado Con mucha lucha Este Fijate que Aumentar la edad jubilatoria Cuando vos tenés 60 años Que tengas que trabajar Hasta los 65 Es un poco complicado ¿No? Este Ustedes van atacando Más sobre el lado De las AFAP También apuntando Para el tema de las AFAP Que tendrían que ser eliminadas Totalmente Está difícil Pero bueno Daremos la pelea Nosotros tenemos Que dar la pelea El pueblo tiene Que entender Esas cuestiones Las organizaciones Sociales Tenemos que salir A los lugares Del país A cada rincón del país A explicarle Al pueblo De por qué Esto es contra El pueblo Porque Si no Se va a computar Nosotros Entendemos Que se tiene que eliminar La AFAP Porque es una manera Que el BPS Va a poder tener Más recaudo Y va a poder dar Más jubilaciones Les doy un ejemplo El tema de pandemia El tema de la AFAP No puso un peso Para poder amortiguar El tema de la pandemia Y el BPS Puso más de 600 millones De dólares Para poder Poner los seguros Estender los seguros De paro Etcétera Nosotros Junto a la Coordinadora Jubilado Vamos a apoyar A la Coordinadora Jubilado Para morir Con las botas puestas Para enfrentar El tema De la reforma De la seguridad social Domingo El primero de mayo Después de dos años De pandemia No pudimos Hacernos presentes En las calles Bueno La Confederación Sindical Y Gremial del Uruguay Va a estar parada En la esplanada En su tabla Como lo ha hecho En otros años Como es tradicional Como es tradicionalmente Y donde allí Vamos a llevar adelante Esto que hablábamos ¿No? ¿A qué hora me dijo? A las 12 del mediodía A las 12 del mediodía Perfecto Donde ahí vamos a estar Con proclamas Con manifestando Los derechos De los trabajadores De los cuales entendemos Que tienen que ser Y el plan de trabajo Que vamos a llevar adelante De aquí a noviembre Simultáneamente ¿Van a haber otras actividades En el resto del país? ¿En algunos lugares? Sí Tenemos a San José En la plaza 4 de octubre A la mañana Donde compañeros allí También se van a estar Haciendo el primero de mayo De la confederación Y en el departamento De Paisaldu Bueno Daniel Ya nos quedamos Con poquito de tiempo De cualquier manera Nosotros queríamos Justamente La palabra de ustedes El agradecimiento Al amigo Martínez Que siempre está Y le vamos a decir una cosa Nosotros siempre estamos A la orden Cuando ustedes entiendan Conveniente Que tienen que venir A defender su derecho A marcar la posición A marcar sus diferencias Con el PIT En el T Sus acuerdos O discordancia Con el Poder Ejecutivo Con lo que sea Nosotros estamos A las órdenes Porque nos parece bien Que esto sea algo Plural Abierto Y que la gente Escuche Vea Y después Tome decisiones Exacto Nosotros entendemos Importante que la información Tiene que estar Viva a la mesa Exacto Y que acá el pueblo Tiene que hacer Una autocrítica De que Qué camino quiere tomar Exacto Qué es lo que queremos Nosotros para nuestro pueblo Para nuestra clase social Exactamente Y bueno Y desde ahí Empezar a tomar decisiones Correctas Para poder Transitar en el camino Y poder tener las cojitas Que entendemos Que tenemos que tener Muy bien Pero muchísimas gracias Por el espacio Gracias a ustedes Daniel Éxitos Bueno Que nos acompañe la gente El próximo domingo Y después tendremos repercusiones Claro que sí Y gracias por venir Bueno Gracias a ustedes Y amigo Daniel Machado Acá integrante de la Confederación Sindical y Gremial Del Uruguay Con esa mirada Como yo te decía En el arranque de la nota Esa Tercera mirada quizás ¿Eh? En donde la gente puede Echar luz Sobre lo que está pasando Nos vamos a un corte A vuelta de página Recibimos A la gente Bueno Escuchamos al compañero Daniel Machado Que ahora está en televisión ¿Eh? Porque no es solo Acapar a la radio No es solo el éter La verdad que Nos dejó bien representados Daniel Estabas en el canal de la región De Tala Y no dejó nada por decir No Barrió con lo que tenía que dar Muy bien Muy bien La verdad Y bueno Y esa es una de las consignas Que tenemos para mañana Sí, sí Tal cual Hacer mucho hincapié Con el tema de la reforma A la seguridad social Con el tema este De la SAFAP La eliminación de la SAFAP La eliminación de la SAFAP Este Y bueno Y buscarle la vuelta Para poder Trancar el tema este De la reforma A la seguridad social Informando de que De que se trata esto Porque Este Mucha gente No tiene idea Que es lo que se viene Con la reforma Este Tenemos un Y básicamente El desmoronamiento Del BPS Que ya está Exacto Proceso Exacto Y que dentro de 20 años No sé Que va Como la SAFAP Siguen firme La SAFAP Ayer estábamos Estábamos viendo Un programa de televisión Este que estaba José López Y dijo que El PICNT hace tiempo Que quería sacar El IRPF Que es un impuesto Al trabajo Que yo sepa Eso lo dijo La confederación Nada más O sea que Si alguna vez Lo mencionaron La verdad No hicieron nada Por sacarlo Sinceramente Es la verdad Que efectivamente Es eso El IRPF Es un impuesto Al trabajo Aparte que justamente Lo hacen Cuando Manny Exactamente Lo plantea Exactamente O sea La cosa Hay que decirlo Como son Acá La confederación Es la única Que dijo Eliminar la SAFAP Eliminar el IRPF Además tenemos acá En las primeras planas De los diarios De la juventud Que pusimos IRPF Es un impuesto Al trabajo Y lo queremos eliminar Y bueno Lo invitamos a la lucha Sobre eso Lo invitamos Lo invitamos A hacer una lucha clara Transparente Informando a los compañeros De que bueno Si quieren ir por una lucha Para ir a eliminar La SAFAP Vamos juntos Vamos y vamos Y no hacer estas cosas Como pasó con el tema De la reforma De la seguridad social Donde ellos tuvieron La oportunidad De estar dentro De la comisión de expertos Y esto no Estuvo Estuvo lejos De los 135 artículos Para que esto se drogara Supuestamente mañana Va a estar El acto Que hacen ellos Estar en defensa También de la seguridad social En defensa De la seguridad social En defensa de la seguridad social En los 135 artículos En defensa de la seguridad social Lo de los grandes capitales Ah bueno Léase Léase una cosa Pero Dícese otra Exacto En fin Por eso Por eso Yo si a hincapié Cuando fui a terminar El programa De que nuestro pueblo Nuestra La clase trabajadora Nuestro estudiante Nuestros niños Este Hacer un autocrítica De que es lo que queremos Para nuestro pueblo ¿No? Este Porque a veces Viste Este Por palabras confusas O palabras técnicas Este A veces La gente no entiende O entiende Que por cara Se tienen que tomar decisiones Y a veces Terminas votando algo Que Este Después te termina Este Ejecutando ¿No? Entonces Es momento De poner la brava en remojo Buscar realmente Este Que Que herramienta sindical Este Puede ser Representadora De los trabajadores Porque más allá De que algunos Contaminen Este La herramienta sindical Y creen Esa brecha Del Del descreimiento Este Hoy la confederación Viene trabajando Este A pleno Con mucha responsabilidad Con mucho esfuerzo Con muchas dificultades Y invitamos a los trabajadores En su totalidad Poder construir una herramienta Que realmente sea creíble Que realmente pueda representar A los trabajadores Que sus dirigentes Vayan a trabajar Este Porque es la única manera De poder Este Estar Viviendo La realidad Que vive La realidad Que viven Cada uno de los trabajadores Este Es yendo a ir a trabajar Y nuestros dirigentes Tienen que estar en el laburo Este Marcando tarjetas Como todos los compañeros Pero bueno Este Nosotros Acá Como Como veníamos hablando Hace unos días Reivindicar nuestro Primero de mayo Este Venir a la plana de la intendencia Compañeros Compañeras Este Si hay tal El problema del traslado Tratar de comunicarse Los números Que hay que comunicarse Este Para poder Este Ayudarnos uno a otro A ser parte De este primero de mayo Que es tan importante Para todo Donde Ahí también Se van a divestir Una cantidad de cosas De que le viene Pasando a cada uno De los sindicatos Este Y bueno Y vernos la cara ¿No? Que hace dos años Que realmente Este No Por el tema Pandemia No hemos podido Hacer un primero de mayo En la calle Y para nosotros Esto Este Es importantísimo Y más en la situación Que se Que se está viviendo Le hicimos la invitación A Casa de Galicia Este Para que Si quisieran Participar Del primero de mayo De nosotros Puedan venir Que las puertas Están abiertas Para todos los trabajadores Que quieran Este Como digo Este Fortalecer esta herramienta Este Quedaron ahí De ver Si podían o no Este Pero Pero bueno Que no quede nadie afuera ¿No? Claro Claro Exacto Y que vayan tempranito Que hay espectáculo musical Desde las roces Es verdad Es verdad Es espectáculo musical Van a haber dos o tres cantores Ahí Este Héctor Vicente es uno Cantando Este Un canto popular Como debe ser Este Y bueno Los esperamos mañana Mañana va a ser un Un gran día Para la confederación Y para los trabajadores Sin lugar a dos Sin lugar a dos Tenemos Tenemos que ir a la pausa Eh Retomamos ahora En instantes Suscribite al semanario La juventud Y recibí en tu casa 32 páginas Con toda la información Y el análisis De lo que sucede En nuestro país La región Y el mundo Podés optar Por la suscripción anual 1.400 pesos Semestral 750 pesos Trimestral 400 pesos O mensual 150 pesos Llama al 2924 79 71 O al 097 326 134 097 326 134 Y hacete Suscriptor De la juventud Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo Uruguay Una radio Imprescindible Porque nos da Ánimo Siempre Un vino BCP Al alcance Del pueblo Tradición De buena uva Madurada En barriles De roble Adquiera Los vinos Del parador Suri Solo en venta En la radio Si tu madre Es musical Para el día De la madre Cambial el cepillo Que usa Para peinarse Y para cantar Con un micrófono ¡No siento Placer! Cambial el carareo Que siempre hace Por un piano Si tu madre Es musical En su día Regalale Todo un palacio Para disfrutar Palacio Delamusica Punto com Fletes Román Le ofrece Fletes en Montevideo E interior También traslados Si necesita ir A lo de un familiar Amigo O al médico Llame a Román Al 093 722 271 Contamos con Cómodas camionetas Para 6 personas Y también Los llevamos Con su mascota Precios especiales Para viajes frecuentes A donde sea Román Lo lleva Llame al 093 722 271 No se olvide 093 722 271 Apitoxina purísima Mejor no hay Calidad internacional Importada de Georgia No más dolores musculares Y reumáticos Aumenta las defensas Y fortalece El sistema inmunológico El Kewai De Luis Córdoba Pedidos Celular 099 761 563 Al pie de la letra Al pie de la letra Libros Cuantos libros Que tenés Y me ha dicho Una señora Que compras Y que vendés En Colonia Esquina Ejido Galería Y por A Libros nuevos Y leídos Presencial Y por Whatsapp Al pie de la letra Colonia 1370 De lunes a viernes De 10 a 19 Sábados De 10 a 13 30 099 056 282 Envíos a todo el país Hace 50 años Asumimos un compromiso con usted Y los suyos Dar seguridad Y respaldo Cuando más se necesitan 50 años de previsión Responsabilidad Compromiso Confianza Afílese por el 0800 8160 Y súmese a la mayoría Ya está comprobado En artículos sanitarios Lo mejor está en Abroncá Desde el centro del departamento Y hacia toda Rocha Abroncá Castillos En ruta 9 Kilómetro 265 Frente al Trebon Abroncá Castillos Teléfono 4475 8119 Aceptamos todas las tarjetas No se olvide De mencionar a la 36 En Montevideo Sol y Mar y Castillos Abroncá Está acá Conocés nuestras nuevas promociones exclusivas De esta temporada Aprovechá el 20% de descuento de temporada Y la mejor financiación Lentes de sol polarizados Un par por 1690 pesos Y dos pares por 2500 pesos Despedite del malestar en los ojos Por la luz azul de las pantallas Armazón y cristal con filtro Blue Neutro A solo 1990 pesos Optica Río 18 de julio 921 esquina Río Branco Vení a elegir tu modelo ideal Consultas por WhatsApp al 091-474-915 091-474-915 Bueno, retomamos Con la segunda parte del programa del día de hoy Vamos a, primero que nada Porque después le vamos a dar participación a Damián Ortiz Vamos a leer un mensaje De, bueno, de una gente Que nos mandó Nos mandó un texto Ahora lo perdí Bueno Bueno, ni bien lo tenga lo leo No, que realmente decía la compañera De que, bueno, de que andaba sin un peso De que estaba haciendo feria hoy Este, pero que en el día de mañana Seguramente podía Si llegara a poder Iba a participar Lo tengo acá, mirá Buen día Hoy, nomás no tengo un peso Algo raro, ¿no? Mañana voy a hacer feria Lamento el horario de la marcha O sea, del acto, supongo Si vengo temprano Hasta con mi carrito tal vez desfile Arriba los trabajadores Libertad Nos decía Ana Libertad, además se llama Quería aclarar alguna cuestión ahí De que nos mandan de la costa Este, de que para poder ir en el ómnibus Es que hay que agendarse El número que Les digo el número Les digo el número Despacito 099-606-748 099-606-748 Entonces se llaman ahí Y se agendan para poder Este, subir al Bondi Este, para poder venirse Para Montevideo Sale a las 10 en punto De Parque del Plata Ruta y Calle 9 Sigue por ella Natasi También queremos agradecer A Sergio y a Janet Por su colaboración Que hicieron una donación ahí Este, para mañana Para el primero de mayo Este, para poder hacer finanzas Si yo no me equivoco Este Excelente Y también darle un agradecimiento Por el apoyo Y el compromiso que tienen Siempre con la confederación Bueno Y vamos a mencionar Antes de darle paso a Damián A los tres cantantes Que vamos a tener Previo a lo que es El acto en sí De mañana Diego Mesones Julio Fernández Y Héctor Vicente Vamos a tenerlo en cuenta De estos tres nombres Que van a estar participando Buen día Damián Ortiz Buen día, ¿cómo van la compañía? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Quién ustedes? Bien, bien Con la presencia De la previa Para arrancar el primero de mayo En vísperas del primero de mayo Ya estamos acelerados Por la mañana Y bueno, bueno Dale Eso es importante Adelante Damián Digo que eso es importante Digo de No sé si se escucha bien Sí, sí, sí Perfecto Este No, primero Antes que nada Sumarme a los saludos Bueno También A Sergio Una pronta recuperación Con un temita de salud Pero Es una familia muy fuerte Que ha demostrado A lo largo de De toda la vida Que son luchadores Y bueno En esta como siempre Van a salir ganando Nosotros El trabajo que se viene realizando Ustedes lo han ido mencionando Antes de De este programa ¿No? Bueno Las volantías que se han hecho En diferentes partes del país El trabajo De ir La propia organización del acto Que va a estar como cada 12 Que a eso de 12.30 Va a estar ya arrancando El espectáculo artístico A las 12 Tiene que hablar Que ya va a haber música Y bueno La ambientación general De un primero mayo Un primero mayo Que tiene características Muy especiales ¿No? Primero porque es un primero mayo Como acto Post pandemia Entonces eso también Nos genera todo Un montón de De nervios Y expectativas Sobre la cantidad de gente Que va a participar Sobre Las características Que se va a dar Este frío Pero que mañana Dije que va a estar Más lindo que hoy O sea que Eso también ayuda Que es una hora Donde Con el solcito ahí Permite Sobrellevar Más que bien La actividad ¿No? Y después la otra parte Que también es muy Pero muy importante Que es la parte Del contenido Del acto ¿No? Y ahí Yo escuchaba Las notas que le hicieron A Daniel Escuchaba Los diferentes planteos Que se han venido haciendo En la radio Y en otros ámbitos Durante los últimos tiempos Pero también recordando Desde hace Cinco o seis años Los planteos Que hacía la confederación Y que hoy Son más realistas Que nunca ¿No? En ese momento También fueron realistas ¿No? Pero Nos parece que Que está el planteo Y está el contenido Que le demos el planteo ¿No? Y parece que fuera lo mismo Pero no lo es Entonces Nosotros no nos vamos a poner A darle para atrás Por decirlo de alguna manera A otros que pueden convocar Un acto Y que pongan el tema De la seguridad social Nos parece que está bueno Que tomen el tema Después de más de De dos años Que el tema está arriba De la mesa Y que nosotros Lo hemos manejado Desde que nos fundamos Ya sea por la coordinadora Jubilado pero también Por los diferentes sindicatos Que otros que los temas No le daban pelota Hoy lo pongan arriba De la mesa Eso hace un aspecto positivo Entonces ahí está Lo que decía Daniel ¿No? En este El acto El acto de incidir ¿No? Ahí uno Hace un planteo Inclusive aquellos Que no le dan Corte a ese planteo Lo terminan tomando Porque claro Quedan en orto Entonces Ahí me parece que hay Un punto importante De la confederación No Esto no es una victoria De la confederación Porque Existe el movimiento En defensa De la seguridad social El Monde Que ha impulsado Esta lucha En la cual Participan Judicatos Organizaciones sociales La coordinadora De jubilados En parte de la confederación Entonces esto Es una gran victoria De todos los aquellos Que defienden La seguridad social Como también Recién decía El compañero Monetti No lo pusieron Los 135 artículos Eso fue un error grave Pero bueno Hoy por lo menos El tema lo colocan Arriba de la mesa Ahora Ahí hay que hablar De contenido Cuando hablamos Seguridad social ¿Qué seguridad social Hablamos? Una seguridad social Como siguen planteando Los que han estado Durante los últimos 15, 20 años En el directorio BPS Con AFAB Con un sistema De que la seguridad social Más allá del discurso Tenga sus fines de lucro O un sistema De seguridad social Donde se eliminen Las AFAB Y donde realmente Si un sistema De seguridad social Mayor Este Con mayor Este Grado de solidaridad ¿No? Por esto Que ustedes iban explicando En diferentes programas Y los compañeros De la coordinadora Como Todo lo que han hecho De alguna intervención Entonces Damián Disculpa Porque respecto a esto Justamente de la seguridad social Ya que tocaste el tema Tenemos La consulta de un oyente Delvio Del Cerro Que pregunta Básicamente ¿Qué se necesitaría Para poder Este Trancar la reforma Digamos ¿Qué es lo que ¿Cuál es la herramienta Para Él pregunta a la mayoría Pero ¿Cuál sería el primer paso Para evitar La reforma De la seguridad ¿Qué es lo que se plantea? Mirá Se lo voy a contestar De dos formas Una Este El compañero Daniel Machado En la nota que hace Que le hacen ahí en Florida Le comentan El tema del aumento De sueldo Pero En septiembre del año pasado Poco antes De septiembre En la empresa de correo La empresa pública Iban a cambiar Ya lo habían mencionado En junio del año pasado Cambian Todas las motos Un sistema Motopropia Que es una cuestión Que le genera A más de 200 trabajadores Una parte del salario Y que Y automáticamente Esos trabajadores Iban a perder salario Se podía llegar a buscar Alguna fórmula Pero arranquera Se termina el sistema Cozo Pa Y ahora la gente Bueno Se acabó el recreo Por decirlo de alguna manera Que hizo el sindicato De trabajadores postales No negocia Supuestamente No está en los ámbitos De la mesa principal Pero hicieron una cosa Estos muchachos Que la verdad Por lo menos A mi me hace pensar Plantearon el tema Hablaron con los trabajadores Y se movilizaron Escucharon bien Se movilizaron Viene pandemia Movilizaron A una pequeña parte Dijeron Nosotros vamos a hacer Esta movida Simplemente para marcar Que hay un descontento Y la hacemos con los delegados Y juntamos Más de 50 y pico De delegados En el hall de Coro Central Llamando a la policía No pasó nada El tema quedó Trancadito Se está buscando soluciones Pero el tema por ahora Quedó así Y parece que Va para largas O muy largas Entonces ¿Qué se puede decir? Y el otro sindicato Diciendo que no iba a pasar nada Que hay que dejar Que esto Lo estamos negociando A ver cómo sigue, ¿no? ¿Qué fue lo que Corrió la aguja? La movilización En este marco Podemos decir lo mismo Como ha pasado A lo largo de la historia El movimiento obrero Cuando Los trabajadores Han conquistado Sus derechos Cuando algunos gobiernos Habló Por ejemplo Del viejo base Cuando dio las 8 horas Cuando Cuando el voto universal De la mujer Se creen que fue Porque un día Se levantaron Y dijeron Vamos a darle a esta gente Una cosa Si nos sentimos más bien Cuando dormimos No, no Ha sido porque Han habido movilizaciones O ellos también Empatean Que hay Toda una masa De gente Que va a salir A defender Sus derechos Entonces ahí Echan el carro Para atrás Y dicen Bueno, vamos a ver Cómo podemos hacer esto Y lo van Y lo van a modificar Uno a veces No puede cuantificar Lo que va haciendo Cómo repercuten Los otros Es difícil Por lo menos a mí Capaz que No tengo Capaz no No tengo la capacidad De imaginarme Con tanta precisión De decir Bueno Si nosotros No hubiéramos hecho tal cosa Hubiera pasado tal otra Pero es como Hablamos muchas veces Si hoy por hoy El PICNT Claramente Se ha posicionado En defensa De la política económica Que ha llevado gobierno anterior Y este gobierno Más allá de los discursos Imagínense Cómo hubiera sido la cosa Si la confederación Hubiera estado Para salir a denunciar Que hubiera pasado A pesar de la dificultad Y a pesar del proceso Que se terminó descomponiendo Y terminó Dando que Casa de Galicia Cerrara Si los trabajadores Casa de Galicia No hubieran tenido Trabajadores Por fuera del PICNT Que los apoyaran ¿No? A nivel de dirección No a nivel de Que algunos que van De palmer El hombre llegó De pinta un cartel Y coso Y bueno Pero en realidad A la hora A la hora Terminaron votando En el secretariado Que si los trabajadores De Casa de Galicia Estaban rompiendo la unidad Y había que combatir Porque eso fue lo que resolvió El secretario del PICNT Todos sus integrantes Los que se salían A quejar ahora Que Manini estaba Se reunía con la dirección Del PICNT Ahí no les sembló el pulso Para usar una política Bien despacho Pero bien despacho ¿No? Si, si, si Trabajadores que pelea Por sus derechos Hay que combatirlo Eso fue lo que definió El secretario del PICNT Y nos hacemos cargo Porque además Eso salió públicamente Comunicado Unanimidad Entonces Esa dualidad De criterio Esa dualidad Esa doble vara Para medir Lo que estamos Encastrados ahí Con posibilidades De poder De piojo resucitado Como decía Cuando uno era chico Ahí tomamos Nos creemos El gran César Y decimos Este trabajador Que como combate Le bajamos el pulgar Este que no combate Lo llevamos Y decimos Que está bien Eso no tiene culpa La confederación Al contrario La confederación Es la que permite Que se vean esas cosas Y da una alternativa Entonces En este marco Para lo que plantea El compañero Nos parece Que Esto tiene varias etapas ¿No? Por un lado La etapa Específicamente De que este proceso Que ya iba a estar Colocado arriba De la mesa Gracias A planteos Que han hecho Diferentes organizaciones Al trabajo Que viene realizando El movimiento En defensa De la seguridad social Al trabajo Que vienen Colocando Diferentes compañeros Inclusive El sindicato Que no estamos Adentro del monte Que colocamos Este barribe De la mesa Va generando Un caldo cultivo Donde esta gente Dice Bueno Esto no va a ser Tan fácil Porque recuerden Que la reforma A la seguridad social No se trancó Ahora Se viene Y la tanto Porque Con los 135 artículos Más Ya que algunos Reafirman Que lo iban a hacer Después Porque para el gobierno Tener mayor Espalda Y lo que sea Hay que recordar También Que el PISEN Y el Frontier Pero no se pusieron No están opuestos Al comité de Estado Estuvieron a favor Están a favor Del comité de Estado Entonces En este marco El seguir Reforzando El monte El seguir Que los sindicatos Más Ya que estén O no Coloquen este tema Que salgan Con un planteo Claro Es lo que le va a Generar Más dificultades Para colocar Una reforma Ahora Lo que voy a decir No es una contradicción Es una realidad Nosotros Precisamos Una reforma A la seguridad Social Y algunos Pero bueno Si dice Que no No, no Esta reforma Que lleva El comité De estar Adelante Es la que No queremos Nosotros Queremos Una reforma A la seguridad Social Que elimine Y que elimine El lucro A la seguridad Social Entonces Acá son dos Peleajes Están Una Una De tener Esta ofensiva Contra Los trabajadores Y los jubilados Y los estudiantes No El pueblo Obrero Y otra Es Cómo nosotros Podemos pasar A la ofensiva Para recuperar Algo que ya nos sacaron Y es que acá Desde el 96 A la fecha Ninguna organización De las que acumulan Otras organizaciones Tanto del plano sindical Como social Ha salido De manera Directa A combatir A la SAP Y pedir la eliminación Después De haber habido Ni que hablar Intentos De gente Que ha salido A denunciar Sindicatos Que han salido A denunciar El tema De la SAP Eso no lo negamos Lo que decimos De manera concreta Colocar un plan Arriba la mesa Donde acumulemos fuerza Y vayamos Por la eliminación De la SAP Entonces Nosotros ¿Qué es lo que Tendríamos que hacer? Por lo menos Lo que entendemos Nosotros Es discutible ¿No? Vamos a entendernos Que esto es discutible Ni somos los dueños De la verdad Ni somos los que Como se puede decir Los iluminados Que hacemos un planteo Y que se ha visto Corriendo otra vez Eso En esas teorías No creemos Lo que decimos es La movilización A lo largo De la historia De la humanidad La movilización Obrera La movilización De la clase obrera Ha sido la que Ha logrado rebatir Por algo mañana El primero de mayo Porque esos ocho mástiles Eran La cabeza De un grupo Multitudinario De trabajadores Que salió a pelear Por su derecho No solo en Estados Unidos Sino a lo largo del mundo Y esa lucha Para que no sea mano ¿No? Porque no es un día De festejo Una idea recordatoria Un día de compromiso Lo que nos tiene que llevar Es a comprometernos Con cuestiones También concretas A largo plazo Mediano plazo Y en el día a día Entonces nosotros Hay que tomar el trabajo De hablar con los compañeros De explicarles Lo que es la reforma De explicarles Que no somos culpables De vivir más años Tenemos que disfrutar De vivir más años Y que lo que hay que hacer Es acumular Trabajadores Jubilados O estudiantes En la defensa De nuestros derechos Es lo que tenemos que hacer Como clase obrera Entonces en ese marco Hoy tenemos Por un lado La pelea del día a día De ir reforzando Los movimientos de defensa De seguridad social De ir generando Nuevos movimientos De defensa De la seguridad social De sumarnos A los sindicatos Que están planteando De forma real La eliminación De las AFAP Porque son las que Desangran al BPS En primera instancia Y después En una pelea Que es a mediano plazo De acá en 2024 Si llegan a hacer reforma Ir contra esa reforma En el caso Que sean antiobreras Como está planteado En el día de hoy ¿No? Y también Ir contra las AFAP Nosotros tenemos Hoy condiciones Para salir a la pelea Para colocar El tema arriba de la mesa O sea Si acá hubiera Voluntad política Como la hay Por ejemplo Para el voto De las personas En el exterior De los ciudadanos En el exterior Hay una posición política De gente a favor Y gente en contra Pero colocaron El tema arriba de la mesa Ahora con respecto A las AFAP No les interesó A esos partidos O sea ¿Por qué no les interesa? Porque están todos De acuerdo Entonces nosotros Hoy Estamos en una instancia Que nos parece Que es importante Acumular en ese sentido Trabajar en ese sentido Seguir reforzando Las organizaciones De la confederación Seguir reforzando Las organizaciones Del Monde Por más que nosotros Como confederación No participamos En el Monde Pero valoramos El trabajo Que se está haciendo Ahí Y eso es importante Y también tener en cuenta Que acá Como ahora El tema central Que va a pasar Es la seguridad social Van a empezar De nuevo Los cantos de sirena ¿No? Y ya están Que empiezan De nuevo a replotar Bueno A no quedar nosotros Entrampados Ni engañados Todo eso Eso nos parece Que es algo Muy importante Algo fundamental Y en ese marco Hay que trabajar Entonces creemos Que por acá Hemos respondido A la consulta Que hacía el compañero Me parece a mí Por lo menos Sí, está cual Está cual, Damián La verdad que Bastante completita La cosa Y bueno La confederación De su lugar Va a estar apoyando A la coordinadora De jubilado Y lo hablábamos Con Pepe ¿No? La otra vez En una charla Ahí Amorí con la voz Está puesta Con todo esto ¿No? Tal cual Tal cual Tal cual A nosotros Nos parece que Que es algo importante Este Y que bueno Que hay que Hay que salir A dar peleas Porque además Es necesario Es imprescindible Y además Hay que entender esto La reforma A la seguridad social Va a estar Una reforma laboral Que ya la están aplicando O sea La pandemia Entre otras cosas Lo que ha generado Son mejores condiciones Para el gran capital Para aplicar La mayor flexibilización laboral ¿No? Este Esa jornada Inglesa O mejor dicho Jornada que En Inglaterra Se empezaron a aplicar Hace muchos años Que a vos te contrataban Por ejemplo Por 20 horas semanales Y no importaba Donde cayera En las 20 horas semanales Si le llegaba a hacer Las 20 horas de corrido No te pagaban Horas extras Entonces Todo eso que vos decís Pero bueno Estamos como locos Bueno Esas cosas Se empezaron a aplicar Y acá ya Hay lugares En nuestro país Donde se aplica Pero también entendemos Que en la medida Que en la medida Que nosotros Nos quedemos De brazos cruzados Porque bueno Porque lo que van a hacer Es lo que hay Y se trata Y todo lo que se dice Muchas veces Ahí a la carrera Para tratar de justificar Nos van a pasar Nos van a pasar por arriba Entonces El terrorismo No No, no, no Hoy de noche De noche a las 10 de la noche Por una cuestión Y saltar a la pandemia Había movilizaciones Muy importantes En diferentes partes De América Y entre los temas Que estaban planteados Esas movilizaciones Era el tema De la seguridad social Entonces Nosotros nos parece Que es importante En esta etapa Seguir trabajando Ahora tenemos Una cuestión muy concreta Tenemos Primero de mayo Tenemos De ir a Acá este acto De que aquellos compañeros Que no puedan ir Pero que puedan trabajar Que puedan ayudar A que se junten más gente Esto va a ser más que importante Y bueno En ese marco Para nosotros Es fundamental No solo acumular En cantidad de gente Sino en la calidad De gente Que se sume Que asude Que participe Y que nos permita A nosotros Generar un acto Primero de mayo No solo en contenido Porque eso está asegurado Sino también en cantidad Que nos permita También después ver Cómo vamos echando Para adelante Con todo esto que hay que hacer Bueno, Damián La verdad que Muy agradecido La participación Bueno, mañana Nos estaremos viendo En las tablas Y compartiendo con la gente Nuestro primero de mayo Que es importantísimo Y recordar que Al otro día Hay que avanzar mucho más En todo el tema Del trabajo y compromiso Porque hay muchas cosas Que se vienen haciendo Y que son muy buenas Nosotros en esta semana Hemos tenido noticias De varios sindicatos Que se van desarrollando más Que van conquistando Cosas que están en la ley Pero que en realidad No se están aplicando O han habido Muchísimas dificultades Para poderlas aplicar Y bueno En ese marco Nos parece que es más que importante Seguir avanzando Muy bien Muy bien, Damián Muchas gracias Muchas gracias, Damián Te mandamos un abrazo enorme Y bueno Nos vamos a estar viendo las caras mañana Saludos para todos por ahí Un abrazo Un abrazo enorme Que van a tener que enfrentar mucho Para que nosotros Y esperemos Que sea otra situación Pero esto va a ser La lucha va a tener que ser constante Y continua Porque el bombardeo va a estar Siempre que nos descuidemos Va a caer una bomba Exacto Arriba los que luchen Arriba primero de mayo Muy bien Muy bien Bueno, nos vemos Este sábado que viene ¿No? Oyentes de la 36 Ha sido un placer enorme Compartir esta mañana De sábado, esta hora De sábado Como todos los sábados Nos reencontramos El sábado que viene Pero mañana sigue A la misma hora y en el mismo lugar En la radio el sábado que viene Pero mañana todos en la plaza En la plaza En la esplanada De la intendencia De la intendencia municipal de Montevideo Abrazo grande Un abrazo enorme Arriba los pobres del mundo De pie los esclavos sin paz El Fondo Monetario Internacional Y el gobierno Nos rebajan los salarios Y aumentan los precios Además quieren imponer La reforma neoliberal De la seguridad social En el Día Internacional De los Trabajadores Alcemos la voz El día que el triunfo alcancemos En rechazo a la rebaja salarial La desocupación Y la persecución de las luchas En defensa de la educación La salud y la seguridad social Por el cumplimiento De la libertad sindical Acto del primero de mayo 12 horas 18 y ejido El día que el triunfo alcancemos Confederación Sindical y Gremial del Uruguay La tierra será el paraíso De toda la humanidad Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo, Uruguay Una radio imprescindible Porque nos da ánimo Siempre En este año tan especial Estuvimos siempre contigo Estuvimos para darte la mejor atención Para escucharte siempre Estuvimos en cada llamada Para darte una respuesta Y cada vez que lo necesitaste Estuvimos ahí Estuvimos con todo SWAT cumple 30 años contigo Y vamos a seguir estando con todo SWAT 30 años Afiliate online en SWAT.com.uy O llamando al 2-711-0711 Cobertura parcial de asistencia médica Julieta Díaz y Diego Presa presentan en vivo El revés de la sombra 18 de mayo 21 horas La trastienda El revés de la sombra De Julieta Díaz y Diego Presa Disponible en tiendas digitales Edita Bizarro Apitoxina purísima Mejor no hay Calidad internacional Importada de Georgia No más dolores musculares y reumáticos Aumenta las defensas Y fortalece el sistema inmunológico El Que Guay De Luis Córdoba Pedidos Celular 099-761-563 Endulce su vida Con miel natural Pura De la nueva reserva ecológica De los Montes del Que Guay De Paisandú Adquiérala en la radio En envases de un kilo Único distribuidor Luis Córdoba Ya está comprobado En artículos sanitarios Lo mejor está en Abronca Desde el centro del departamento Y hacia toda Rocha Abronca Castillos En ruta 9 Kilómetro 265 Frente al Trebon Abronca Castillos Teléfono 4475-8119 Aceptamos todas las tarjetas No se olvide De mencionar a la 36 En Montevideo Solimar y Castillos Abronca Castillo Abronca Castillo Que Guay Dulce Que Guay Apitoxina Purísima Mejor no hay Calidad Internacional Importada de Georgia No más dolores musculares Y reumáticos Aumenta las defensas Y fortalece El sistema inmunológico El Que Guay De Luis Córdoba Pedidos Celular 099-761-563 163 Yo no le digo tío Don Samuel Porque hermano de mi patria usted no es Y cuando en la mesa del pueblo falta el pan Recuerdo que en la historia claro está Que usted lleva gorilas al poder Usted es inteligente, don Samuel Hasta una bomba atómica inventó Pero es muy debilucho en el amor Y como a usted la muerte le da placer Sobre el hombre indefenso la lanzó Y le gusta la guerra a don Samuel Porque le sobran balas y soldados no le faltan Además son valientes don Samuel A fuerza de lavados de heroína y marihuana Don Samuel Si sus muchachos regresan a casa Mutilados, medio locos, con aroma a mierda Usted lo arregla todo don Samuel Nadita de nada se escapa De desempleados le da un carnel Y una medalla Y la libertad Sobre todo la libertad De matar carajitos negros en Atlanta Antes su perde todo don Samuel Y además de sabotear aviones Ya produjo su bomba de neutrones Que solo mata gente según dice Un tesón descarado, un inmoral Aunque sus cancerveros lo defiendan De la primera letra hasta la Z Se le llena de babalajeta Al mentirle al pueblo en nombre del Diosán Mira que linda la vereda Las lluvias de primavera Le embellecieron la piel Ese camino va alto cuyo Ya se escuchan los tambores De tamunan que otra voz Dale cruzado, cruzalo Pisa el cien pies Linda la rosa, rósalo A ver quién es Dale cruzado, cruzalo Pisa el cien pies Linda la rosa, rósalo A ver quién es Y las lluvias Dale la rosa, rosao Lay la rosa Lay la rosa, rosao Ley la rosa, rosao Lunch age el cien Música borracha, de cañe clara y tambor Canta una salve a San Antonio, que esa negra es el demonio, con crineja y camisón Canta una salve a San Antonio, que esa negra es el demonio, con crineja y camisón Papagayo, gallo, cantor, pajarito, pájaro y flor, que se le va al cielo y canta, cardenal y pun de amor Papagayo, gallo, cantor, pajarito, pájaro y flor, que no muera la esperanza, ni el combate, ni el amor Sabe sabrosa la fruta desgajada en su dulzor, hay bandera quien pudiera llenarte de más sabor De la tierra el terremoto y del viento el huracán, la arepa de Maipocoto es de los dioses el pan Baila brincando, bríncalo al cascabel, pica y tapica, pica el loco Con aquí chirel, baila brincando, bríncalo al cascabel, pica y tapica, pica el loco Con aquí chirel Vivan con puyotos, muchachacito, música borracha, de caña clara y tambor Vivan con puyotos, muchachacito, música borracha, de caña clara y tambor Baila brincando, bríncalo al cascabel, pica y tapica, pica el loco Con aquí chirel Baila brincando, bríncalo al cascabel, pica y pica, pica el loco Con aquí chirel Baila brincando, bríncalo al cascabel, pijando, pica y tapica, pica y tapica, pica y tapica, pica el viento covedcolar José Leonardo fue sudor de negro y cacao cuando batía el melado para echar al español que después se volvió gringo y aquí lo tenemos hoy. José Leonardo fue sudor de negro y cacao cuando batía el melado para echar al español que después se volvió gringo y aquí lo tenemos hoy. Porque el cuero, compañero, según cómo se use, cierre con manos de la boqueta y hace llorar al negro. Y si el tambor es de cuero, otra cosa es compañero. Y la carcaja del tambor de reconcilia mantenga y al dios que le recalamos. José Leonardo fue sudor de negro y cacao cuando batía el melado para echar al español que después se volvió gringo y aquí lo tenemos hoy. ¡Gracias! 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 Volvió a parar la mano, cordura, Mr. Kissinger, Mr. Ford, mucha cordura. Y recuerden que hablar bien, conserva la dentadura. Ahora anda el viejo Kissinger, por África conspirando. Con la boca sucia, sucia, hablando, hablando y hablando. Cordura, Mr. Kissinger, Mr. Ford, mucha cordura. Y recuerden que hablar bien, conserva la dentadura. Pero hablando movería y cosas malas hablando, no creemos que sus dientes puedan conservarse sano. Cordura, Mr. Kissinger, Mr. Ford, mucha cordura. Y recuerden que hablar bien, conserva la dentadura. Nosotros sí seguiremos nuestro camino trazado, sin permiso de Kissinger, ni de Ford, el mal hablado. Cordura, Mr. Kissinger, Mr. Ford, mucha cordura. Y recuerden que hablar bien, conserva la dentadura. Cordura, Mr. Ford, mucha cordura. del cincuenta y dos, y eso sí que no, caballero, y eso sí que no, y eso sí que no, caballero, y eso sí que no. Aquí hay muchos que querían que el tirano se marchara, pero que en Cuba quedara todo el andamiaje de la corrupción, y eso sí que no, caballero, y eso sí que no, y eso sí que no, caballero, y eso sí que no, querían que aquí volvieran el agio y la explotación, y eso sí que no, caballero, y eso sí que no, que volviera la bolita, la charada y el frontón, y eso sí que no, caballero, y eso sí que no, la brava del policía, el chivato y el matón, y eso sí que no, caballero, y eso sí que no, la compradera de votos, y el político ladrón, y eso sí que no, caballero, y eso sí que no, que volviera lo de Orpila y el trueque con Ecuador, eso sí que no, caballero, y eso sí que no. Y el que no se sienta bien, con esta revolución, que coja el barco o el tren, el barco, el tren o el avión, y que arranque. Hacen falta muchos golpes para matar al chiripero, y con uno solamente se mata la cucaracha, aprende de la guaracha, y lucha por la unidad, que toda la gente va, con la escuelas en la mano, buscando darle a la patria, caminos de dignidad, buscando darle a la patria, caminos de dignidad. Dale que el camino es largo, pero lo acorta el muerta, cuando se acerca el abriego, y surca juntos la tierra, y aunque la estrella sea grande, siempre se gira pequeña, y es de todos la tarea, de hacer una patria buena, buena pa' que vivan todos, con bienestar y sin quejas, buena pa' que la miseria se aleje de Venezuela, buena pa' que los ríos, no lo seque la candela. Hacen falta muchos golpes para matar al chiripero, y con uno solamente se mata la cucaracha, aprende de la guaracha, y lucha por la unidad, que toda la gente va, con la escuelas en la mano, buscando darle a la patria, caminos de dignidad. Buscando darle a la patria, caminos de dignidad. Vamos, que el camino es largo, pero lo acorta el obrero, cuando se acerca la mar, y ya abraza al marinero, y al acercarse el lucero a la vera de la luna, el cantor con su cantar va venciendo la amargura, y dice que es tiempo ya, de que el pueblo gane una, y dice que es tiempo ya, de que el pueblo gane una. Vamos, que el camino es largo, pero lo acorta el empeño, que le pone el pescador, cuando va moviendo el remo, y recuerda la verdad, ve a su alma maravilla. Adiós rogando, pero remando, hasta llegar a la orilla. Adiós rogando, pero remando, hasta llegar a la orilla. Hacemos falta muchos golpes para matar al chiricero, y con uno solamente se matará, bucaraña, aprende de la guaracha, y lucha por la unidad, que toda la gente da, esperarse la mano, buscando darle a la patria, caminos de dignidad. Buscando darle a la patria, caminos de dignidad. Se oye el estudiante alegre, combinar al artesano, para cortar por los años, y hacer una patria buena, unida en un calorcito, que mate su escalofrío, porque causa pena, amigo, que pase un cuarto de siglo, y deje un cuarto vacío, que pase un cuarto de siglo, y deje un cuarto vacío. Hacen falta muchos golpes para matar al chiricero, y con uno solamente se matará, bucaraña, aprende de la guaracha, y lucha por la unidad, que toda la gente da, con la esperanza en la mano, buscando darle a la patria, caminos de dignidad. Buscando darle a la patria, caminos de dignidad. Muchachos, vení pa' acá, el pueblo unido, muchachos, la patria buena, muchachos, hacen falta muchos golpes para matar al chiricero, y con uno... Suscribite al Semanario La Juventud, y recibí en tu casa 32 páginas con toda la información, y el análisis de lo que sucede en nuestro país, la región y el mundo. Podés optar por la suscripción anual, 1.400 pesos, semestral, 750 pesos, trimestral, 400 pesos, o mensual, 150 pesos. Llama al 2924-79-71, o al 097-326-134, 097-326-134, y hacete suscriptor de La Juventud. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo, siempre. En supermercados Frigo, todos nuestros precios son ofertas. Las mejores carnes, frutas, verduras, comestibles, y artículos para el hogar a precios increíbles. Visítenos en nuestros locales de Aparicios Arabia y Coronel Raíz, Avenida Artigas y Torres García en Las Piedras, Ruta 87 y Yamandú en Salinas. Y visítenos en todas nuestras sucursales, abierto todos los días, de 7 y 30 a 22 horas. Un vino BSP al alcance del pueblo. Tradición de buena uva, madurada en barriles de roble. Adquiera los vinos del Parador Suri, solo en venta en la radio. ¿Quién te compras un vinito? ¿Qué se llama? Es purgador. Sibor, iluminación y audio profesional. Escenarios estructurales, generadores, rampas, pantallas LED, logística, vallados, pasarelas, estructuras de aluminio, y escenarios techados ground support. Actos, espectáculos, conciertos, equipamiento profesional para fiestas y eventos. Agraciada 2847, llámenos al 2209-6092, o al 098-341-739. Sibor, audio e iluminación profesional. Endulce su vida con miel natural pura de la nueva reserva ecológica de los Montes del Queguay de Paisandú. Adquiérala en la radio, en envases de un kilo. Único distribuidor, Luis Córdoba. ¿Querés vender online? Con N, además de crear rápidamente tu tienda online e integrarla con tu Facebook, Instagram y Mercado Libre, tenés tarifas especiales para el envío de tus productos a través del correo uruguayo. Empezá a vender online ya. Ahora es simple. Con N, gestionás todo. Informate en n.com.uy. Hace 50 años, asumimos un compromiso con usted y los suyos. Dar seguridad y respaldo cuando más se necesitan. 50 años de previsión. Responsabilidad, compromiso, confianza. afílese por el 0800-8160 y súmese a la mayoría. ¿Tu casa no tiene alarma ADT? Contratala a través de Netgate con importantes beneficios. Llama ahora al 2712-6666 y evita que te visiten los amigos de lo ajeno. Hace 50 años, asumimos un compromiso con usted y los suyos. Dar seguridad y respaldo cuando más se necesitan. 50 años de previsión. Responsabilidad, compromiso, confianza. Afílese por el 0800-8160 y súmese a la mayoría. En este año tan especial estuvimos siempre contigo. Estuvimos para darte la mejor atención, para escucharte siempre. Estuvimos en cada llamada para darte una respuesta y cada vez que lo necesitaste estuvimos ahí. Estuvimos con todo. SWAT cumple 30 años contigo y vamos a seguir estando con todo. SWAT 30 años. Afiliate online en SWAT.com.uy o llamando al 2-711-0711. cobertura parcial de asistencia médica. Si tu madre es musical para el Día de la Madre, cambiale el cepillo que usa para peinarse y para cantar con un micrófono. ¡Sos siento placer! Cambiale el jareo que siempre hace por un piano. Si tu madre es musical, en su día regalale todo un palacio para disfrutar. Palacio de la Música.com. Inmobiliaria Propiedades e Inversiones. Vende o alquila su propiedad en todas las zonas de Montevideo. Propiedades e Inversiones. Somos Confianza. Llámenos al 2903-7490 o visítenos en San José 1172 frente a Plaza Cagancha. Un vino BSP al alcance del pueblo. Tradición de buena uva madurada en barriles de roble. Adquiera los vinos del Parador Suri solo en venta en la radio. ¿Quién te compras un vinito hermano? Ladrillo sobre ladrillo. Albañiles de otras tierras, aprendan de mi albañil, que para tener tu casa cambió la palabra del futuro. sin que tu fe se destruya, tu amor construyendo pasa, una casa y otra casa, y nunca la casa es suya. Albañiles de otras tierras, aprendan de mi albañil, que para tener tu casa cambió la palabra por el futuro. El egoísmo persiste en esos que te despojan, esos que te desalojan de la casa que tú hiciste. Albañiles de otras tierras, aprendan de mi albañil, que para tener tu casa cambió la palabra por el futuro. Albañiles de otras tierras, albañiles de otras tierras, aprendan de mi albañil, para que tu esfuerzo diario se haga luz en el presente. albañiles de otras tierras, aprendan de mi albañil, que para tener tu casa cambió la palabra por el futuro. albañiles de otras tierras, aprendan de mi albañil, que para tener tu casa cambió la palabra por el futuro. que para tener tu casa cambió la palabra por el futuro. Con brillos de puma rosa y con olor de guayabas La canción de Luis Mariano es canción entre los aguas Entre el agua de su mar y el cocotal de la playa Verdad de caminos, orilla de sabana Orillando el alma la canción de Luis Mariano Me enterró en mi propia tierra Verdad de caminos, orilla de sabana Es novia del cuatro la canción de Luis Mariano Me sabe a San Cocho de playa Verdad de caminos, mineral y humana Llobiz dando cantos en la voz de sevillano Justo, a San Cocho de playa Verdad de caminos, orilla de sabana A San Cocho de playa Uniscil y un mobility de acono Son Reagonia Mediator Es tierna como las manos de mi abuelo en su plegaria, la canción de Luis Mariano es canción de la esperanza, porque mi pueblo sea un pez reventador de atarrayas. Perdón de caminos, orillas sabanas, orillando el alma la canción de Luis Mariano, me enterró en mi propia tierra. Eduardo Méndez, la primera guitarra del cuarteto. Carlos Morales, Julio Corrales, el más joven, tocando el guitarrón. Y a su derecha, que en realidad no es la derecha, es mi derecha, de ustedes es la izquierda. Silvio Ortega. Silvio Ortega. ¡Gracias! ¡Gracias! Compadre Miguel, la vida que le ha tocado El doctor y el comisario siempre le hablan de la ley Que hay que respetar lo ajeno aunque no haya de comer Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado Que perro destino el suyo, que hay de ese acuerde de Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado Juan Miguel se ha resinado a vivir entre el arroz Mientras hay gajaña y mate hay que agradecerle a Dios Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado Pero un día habrá de ser, que esto se ha de terminar Y la suerte del compadre pa' su bien ha de cambiar Cuando canten estas cumplan los hombres de la Rosal Cuando canten estas cumplan los hombres de la Rosal Queridos hermanos chilenos, formalmente reciban nuestros fraternos afectuosos saludos A nombre de que nombré, a nombre personal Después de cuatro años y salvo en la noche de ayer Cantamos en Chile por primera vez un repertorio que posiblemente muchos de los presentes conocen Y alguna cosa que seguramente no conocen Estos cuatro años transcurridos en la vida personal de quien habla Han tenido una importancia muy grande Como ustedes saben, yo soy uruguayo Lo mismo mis compañeros también lo son Puesto que, aunque ninguno de ellos Por ejemplo, hablando de mis compañeros de las guitarras Estuvo en el exilio Yo que si lo estuve, sufrieron el incilio Que así le llamamos nosotros Al tiempo aquel en el que gobernando una dictadura de corte neofascista Los uruguayos que vivían dentro de nuestro país Se consideraban de algún modo prisioneros Quiero decir que estoy muy a gusto nuevamente en Chile Especialmente en las circunstancias de hoy mismo Y ojalá lo que hagamos nosotros esta noche Aparte de gustarles Por su mérito que puedan tener De carácter artístico Sea útil para todos Vamos a tocar ahora Si hubiera algo caliente Yo tengo, no sé qué pasa Pero Aparte que nunca canté bien Estoy cantando peor Necesito, eh Mate, nadie toma mate acá No muy caliente Vamos a tocar lo que digan los compañeros Porque si no es entre todos No sale la cosa Napol De mí no esperes Canciones gratas Más serenatas Más serenatas mi alma no da De mí no esperes Versos ni amores Mis ruiseñores murieron ya De mí no esperes Las armonías Las armonías Que en otros días Supe ofrendar Mi pena ha sido como un veneno Que hasta el ser bueno Me hizo olvidar Siempre la pena Por mi camino Fiel peregrino Que busca luz Y hoy como un Cristo Desamparado Ya resignado Cargó mi cruz Allá en un tiempo No muy lejano Dulce y no sano Tuve un amor Y fue mi verso Siempre sincero Mi mensajero Paje de honor Hoy ya mis flores Se han marchitado En mí han quedado Solo el sufrir A cuyo empuje Nadie resiste Mira si es triste Mi porvenir Si mi recuerdo No te es ingrato Y en el recato De algún altar Cruzo en tu mente Como una pena Por mi alma buena Por mi alma buena Olvidar 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 En la vida Hay amores Que nunca pueden Olvidarse Olvidarse Por un nuevo amor Imborrables Momentos Que siempre Guarda el corazón Porque aquello Que un día Nos hizo Temblar De alegría Es mentira Que hoy pueda Olvidarse Por un nuevo amor He besado Otras bocas Buscando nuevas Ansiedades Y otros brazos Extraños Me estrechan Llenos De emoción Pero solo consiguen Hacerme Recordar Los tuyos Que inolvidablemente Vivirán En mí Las buenas De alegría De alegría Que en el amor De alegría Que en el amor He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán el mío Que inolvidablemente vivirán el mío Tengo un sueño roto que me da Me enseña a respirar Vengo destilando penas viejas y al final Vos trajiste calma, yo empecé a adivinar Árbol que nace torcido no se puede enderezar Y ahí vas Si esta canción te lleva lejos Acá estoy Si esta canción te lleva lejos Acá estoy Ciega de los caminos Dame luz y claridad Algo quedó escondido intentando sanar Sé que duele mi olvido Más te duele olvidar Diablo débil que al fin encontró su lugar Y ahí vas Y ahí vas Esta canción Me lleva lejos Acá estoy Transmite Radio 36 Centenario de Montevideo, Uruguay Una radio imprescindible Porque nos da ánimo Siempre Apitoxina purísima Mejor no hay Calidad internacional importada de Georgia No más dolores musculares y reumáticos Aumenta las defensas y fortalece el sistema inmunológico El Quehuay De Luis Córdoba Pedidos Celular 099-761-563 ¿Quiere reformar su hogar? ¿Necesita hacer trabajos de sanitaria, revestimientos o albañilería? Llámenos Somos trabajadores Le aseguramos un buen servicio al mejor precio Contáctenos al 092-870-397 O al 23-59-6081 Comienza en CX36 Radio Centenario El programa armenio Radio Arax 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 Gracias por ver el video. 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 En nuestro programa de hoy desarrollaremos los siguientes temas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y si de ecos hablamos, aún se sienten los del show del conjunto de danzas Nairí, acontecido el pasado lunes en el Teatro Movie. Gracias por ver el video. Siempre son el 2903-0302 y 2903-0304. Pueden contactarse a través del celular de siempre 099-69-0969. O en este caso les vamos a proporcionar el nuestro 099-715-081. Bueno, porque hoy estamos en un programa muy particular. Estamos solitos, como quien dice, aunque sabemos que nunca lo estamos porque ustedes están allí. Por supuesto, les recomendamos acceder a la transmisión en vivo. La pueden escuchar por medio del sitio web www.radio36.com.uy. Allí también está el link de YouTube y acceden a la televisación, como quien dice, de los estudios de CX36. Por supuesto, siempre les brindamos nuestra web www.radioarax.com. Allí encuentran los programas de Radio Arax colgados para ser disfrutados cuando y como ustedes así lo deseen. Y siempre también les recomendamos interactuar con nosotros mediante redes sociales. Saben que contamos con Instagram, contamos con Facebook, también contamos con Twitter. Nuestra fanpage de Facebook, Radio Arax, programa armenio. Bueno, y ya saben que si quieren marcarnos vuestra presencia, les brindamos nuestros teléfonos de contacto. Sabemos que están pasando un sábado muy, pero muy frío. Creo que todos los montevideanos seguramente lo estamos padeciendo ese frío, el Uruguay todo. Porque si bien hay algún tipo de variación climática, el frío está absolutamente instalado. Damos comienzo a este programa sabatino con todas las novedades que les planteábamos. En este caso llega la música, por supuesto, muy buena como siempre. En este caso, de la mano de Cogar. ¡Gracias! 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 La belleza de Cogar, hecha canción, hecha danza, hecha música y siempre nos quedamos con gusto a poco. Por eso, seguimos con Gabuy Tarchun. ¡Gracias! 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 A continuación, noticias en Radio Arax. La agenda de paz no es en absoluto una agenda de derrota, afirmó el primer ministro Nicole Pashinyan al comienzo de una reunión de consultas con los miembros de los gobiernos de Armenia y Artsakh en Yereván. La delegación de Garapag está encabezada por el presidente de Artsakh, Araik Harutunyan. Veo el camino y veo la secuencia de pasos que nos deben llevar al punto en el que estamos constantemente discutiendo y hablando, es decir, la garantía de la seguridad y los derechos de la República de Armenia, el pueblo de la República de Artsakh. Y como dije antes, hay un principio muy importante para que la gente de Artsakh viva en Artsakh. Se considere de Artsakh y Armenia. Y esta es la agenda que debemos impulsar juntos, dijo el primer ministro de la República de Armenia. Nicole Pashinyan aseguró que el contenido del problema de Garapag no se negociará en secreto y no se implementará a espaldas de Artsakh. Afirmó que las autoridades de Artsakh han sido y serán plenamente informadas sobre el contenido y el curso de las negociaciones. El principal beneficiario de la solución del conflicto de Nagorno-Garapag es Artsakh y el pueblo de Artsakh. Estoy convencido que nos vamos, que nos estamos moviendo en la dirección correcta y me alegra que las autoridades de Artsakh compartan esa convicción, dijo Nicole Pashinyan. El principal beneficiario de la solución del conflicto de Nagorno-Garapag es Artsakh y el pueblo de Artsakh, dijo el primer ministro de Armenia, al considerar ilógico que tal contenido se negocie y se lleve a cabo en secreto. Es imposible imaginar tal cosa, dijo Pashinyan. El presidente de Artsakh a su vez dijo, políticamente se ha formado una atmósfera general y los armenios de Artsakh en primer lugar, por supuesto, dan la bienvenida y aceptan la agenda de paz, ya que probablemente nadie conozca mejor el precio de la paz que la gente de Artsakh. Pero, por otro lado, quiero confirmar que no vemos ninguna dirección para desviarnos de nuestro derecho a la autodeterminación que hemos iniciado desde el primer día del movimiento. Por eso, la opinión que se ha expresado al afirmar que cualquier documento se discutirá con el gobierno de Artsakh, cambia el estado de ánimo de la gente y por eso quiero agradecerles. En otro orden, dice que no se discutirá ningún documento sobre el estado de Artsakh en esta etapa, lo declara el presidente de Artsakh, como bien decíamos. En la sesión del gobierno, en sus palabras, existe un acuerdo claro con el primer ministro de la República de Armenia, de que en caso de que en caso de cualquier discusión sobre el estatus futuro de Artsakh a nivel internacional, la posición de la parte armenia debe acordarse con las autoridades de Artsakh y la opinión de la gente. Según la administración presidencial, Araik Harutunian presentó la situación político-militar actual y los desarrollos recientes de la política exterior en torno a Artsakh, en particular durante las recientes reuniones en Bruselas, Pashinyan Aliyev Charles Michel y Moscú, Pashinyan Putin con Nikol Pashinyan. Además, instruyó a los miembros del gobierno a tomar la iniciativa para fortalecer aún más los lazos con la República de Armenia a nivel estatal. En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Armenia condena enérgicamente los actos de vandalismo y profanación contra la Iglesia de la Santa Resurrección en la ciudad de Hadrut, hoy bajo dominio de Azerbaiyán. Estas acciones, planeadas por las autoridades de Azerbaiyán, destinadas a destruir los monumentos religiosos, históricos y culturales armenios y falsificar sus identidades en los territorios bajo el control de las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán, son otra manifestación de la intolerancia étnico-religiosa de Azerbaiyán, dice en el comunicado difundido por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Armenia. Las atrocidades contra las iglesias armenias y otros monumentos culturales y religiosos en Artsakh violan gravemente las normas del derecho internacional. Este caso reafirma las afirmaciones justamente de la parte armenia de que es urgente realizar la visita de la misión de evaluación de la Unesco, Anagorno Garapag, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es realmente una situación reiterada, constante, que preocupa muchísimo y que no se logra avizorar una solución concreta, porque sigue pasando, hay continuidad, es sistemático y bueno, aguardamos siempre las acciones de la Unesco que se hacen esperar y demasiado, más de lo normal. El presidente de Turquía, Erdogan, ha condenado enérgicamente a Garo Paglán, diputado armenio del Partido Democrático de los Pueblos, por presentar un proyecto de ley sobre el reconocimiento del genocidio armenio. Recep Tayyip Erdogan calificó la medida como más que un insulto, una traición. Expresó su esperanza de que se tomarán las medidas apropiadas contra la persona que violó las reglas legales y morales del Parlamento. En vísperas del centésimo séptimo aniversario, el proyecto de ley presentado por Paglán en el Parlamento tenía la intención de reconocer el genocidio armenio, determinar los responsables, eliminar los nombres de los perpetradores del genocidio de los lugares públicos. El presidente del Parlamento retiró el proyecto de ley, alegando que contradecía los estatutos del Parlamento y sin lugar a dudas tenemos que destacar, como lo hacemos siempre, la valentía de este hombre de bien totalmente jugado por sus convicciones. Radio Arax, mi hay en Javas Dílures. Barraca Central te da lo máximo por lo mínimo. Los camiones de Barraca Central, rapidito van a cualquier lugar. Y nada se detiene. 2-5-0-6-9-9-9-9-9. Usted pide y llega. Emilio Raña, entre propios y centenario. Ese es el lugar. Con Barraca Central siempre estás en la final. Autoservice Anush le ofrece una gran cantidad de productos al mejor precio. En Avenida Rivera 3019, Casi Yambí, Autoservice Anush. Abierto desde las 14 horas. Precio mayorista en cigarrillos y bebidas. Pedidos a través del 2-628-5794. Envíos a domicilio. Podés mandar la vuelta sin darte vuelta. Brinda A, pero no manejes. Es un mensaje de Farseguros. Asegure su vehículo en Farseguros. Por asesoramiento, llame gratis al 0800-4005. Tradición, buen gusto y calidad se combinan en confitería y roticería 21 de septiembre. 21 de septiembre, esquina Prudencio Vázquez y Vega. Confitería y roticería 21 de septiembre. Servicio integral para fiestas. Abierta de lunes a sábados de 6 a 20 horas. Envíos a domicilio. Pedidos a través del teléfono 2-710-5314. Forestier Posee cuenta con acuerdos colectivos con las principales instituciones médicas y sociales. Infórmese por sus beneficios por el 2-409-6616 o en forestierpose.com.uy. Forestier Posee. Los mejores medios para una atención humana. Para eventos o reuniones familiares, productos tradicionales de Armenia y Medio Oriente, Sarkis. Del horno a su casa. Legmejum, Pampita, Calzone y los postres Paglavá y Harzimar. Planificando con Sarkis, comerás muy rico y gastarás mucho menos. Productos artesanales Sarkis. Consultas y pedidos por el 092-7969-87. Envíos a domicilio. El agua de Armenia es muy famosa por su calidad y sabor. Imagínense la cerveza que se elabora con ella. La cerveza de Armenia la disfrutás en Uruguay. Cotaik, tu cerveza. Pedí tu caja a través del 098-840-125. Envíos a domicilio. Soubar, para almorzar y cenar en un entorno renovado. Soubar, pizzería y restaurante. Avenida 8 de Octubre, esquina Doctor Manuel Albo. Consulte por las atractivas promociones. Soubar, fonopedidos 2-487-1111. Lavadero profesional de vehículos Wash-Up. Casinoni 1423, entre Rivera y Palmar, a metros de la Asociación Española. Lavados especializados. Limpieza de tapizados. Pulidos. Tratamientos. Limpieza de motor. Lavadero Wash-Up. Consultas y reservas por el celular 095-55-51-18. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. En este año tan especial, estuvimos siempre contigo. Estuvimos para darte la mejor atención, para escucharte siempre. Estuvimos en cada llamada para darte una respuesta. Y cada vez que lo necesitaste, estuvimos ahí. Estuvimos con todo. SWAT cumple 30 años contigo y vamos a seguir estando con todo. SWAT 30 años. Afiliate online en SWAT.com.uy o llamando al 2-711-0711. Cobertura parcial de asistencia médica. Endulce su vida con miel natural pura de la nueva reserva ecológica de los Montes del Queguay de Paisandú. Adquiérala en la radio en envases de un kilo. Único distribuidor Luis Córdoba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La oposición lanza un nuevo intento de destituir a Pashinyan. Tema que será analizado por el periodista Armendulian en su informe desde Yerevan, el cual compartimos a continuación. ¡Suscríbete al canal! 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 El periodista Armén Dullián en su informe analizaba la realidad política y recordaba que lo que está sucediendo hoy con la oposición que intenta derrocar al gobierno de Nicol Pashinyan ya ha sucedido en cuatro oportunidades en estos 30 años de Armenia independiente. En 1996, tras elecciones dudosas en las que resultó reelecto Levón Dullián, la oposición se reveló y todo terminó con violencia, con detenciones y en ese momento, en el 96, no tuvo mayor consecuencia, pero dos años después Dullián terminó renunciando por discrepancias con sus socios políticos del gobierno en el tema de Arzaj. En el año 2008 fue el expresidente Levón Dullián que aspirando al cargo de presidente se reveló contra las autoridades, estaba en el poder Robert Kocharian y finalmente resultó electo Serge Sarkisyan. Allí estaba Nicol Pashinyan junto a Dullián y todo terminó con 10 personas muertas, muchos políticos tras las rejas y como decíamos Serge Sarkisyan en el poder. Cuando se elimina el cargo de presidente y Serge Sarkisyan no podía ser reelecto como primer mandatario y se pasa al sistema parlamentario, allí Nicol Pashinyan es el que organiza las acciones de protesta y finalmente termina con el cargo, o sea, es designado primer ministro en las recientes revueltas, la revolución de Terciopelo que tuvo luego también elecciones en las que ganó siempre el partido de Pashinyan y Serge Sarkisyan tuvo que abandonar el poder. Pero en 2020, cuando la guerra fue de una perfecta derrota para Armenia, la oposición trató de retirar del poder a Nicol Pashinyan aprovechando esa situación de caos por la guerra y no tuvo éxito ya que no se congregó mucha gente, no hubo posibilidades de que los opositores logren el poder. Muchos expertos analizaron la situación y pasó algo increíble, lo contrario a lo que habían pronosticado. El gobierno termina fortaleciéndose y ganando todos los escaños en mi parlamento ya que la oposición no tenía apoyo popular. Con gran votación obtuvo la mayoría, el partido de Pashinyan y la posibilidad de gobernar sin tener que hacer alianzas con otras fuerzas políticas. Pero hoy hay algunos factores nuevos que hay que manejar. En el informe Armendulian decía que aparentemente da la impresión que Nicol Pashinyan habría modificado su postura, al menos en la retórica, en el tema de Garapá. Tres años atrás Pashinyan, en este Panager, dijo que Arzaj es de Armenia y se acabó el tema. El tema descartaba cualquier tipo de posibilidad de que Arzaj forme parte de Azerbaiyán o tenga de alguna forma una relación vertical con Azerbaiyán. Luego en la campaña se hablaba de que era prioritaria la autodeterminación del pueblo de Arzaj. Y se hablaba de la posibilidad de aplicar lo que se aplicó en Kosovo, la separación, la independencia de Arzaj para que se pueda salvar. Ahora hay en los discursos una modificación y hay algunos analistas que ven que hay alguna baja de las aspiraciones. Pashinyan lo que dijo fue que el mundo le pide a Armenia que no tenga grandes aspiraciones en relación al estatus jurídico de Arzaj. Hay quienes entienden que hay un cambio, sin embargo no hay certeza de qué piensa el gobierno en ese sentido. Si hay cambio o si es una aspiración para negociar de alguna forma porque lo pide el mundo. En este contexto hoy Ilham Aliyev dice que no existe conflicto, que ya se solucionó y que no hay garapag montañoso. Y también los analistas entienden que el nivel de vida, la calidad de vida de la gente en Armenia ha bajado. No hay emigración, se hablaba de que la población iba a aumentar, por el contrario está pasando que la gente se está yendo del país porque hay crisis económica por otros factores. Hay inflación, los precios están aumentando, los alimentos están muy caros y esto complica a las autoridades. Sin embargo, la ventaja que tiene Pashinyan para enfrentar esta situación es que las fuerzas políticas que organizan estas marchas, estas manifestaciones de protesta, el intento de cambio de gobierno, son fuerzas políticas que están identificadas bajo la órbita de los exmandatarios Robert Kocharian y Serge Sarkisian, quienes están, digamos, quemados por la corrupción, por los fraudes electorales y no tienen apoyo popular. También los analistas entienden que no hay un plan claro presentado por estas fuerzas de alternativa de solución del conflicto de Artsakh. También hay incertidumbre en relación a qué va a pasar si no se logra la paz, cuál va a ser el futuro de Armenia. En este marco se están llevando a cabo protestas de la oposición, actos de intransigencia y de desobediencia, exigiendo la renuncia. El domingo primero de mayo habrá un gran acto tratando de obligar a Nicol Pashinyan a renunciar. La traducción de los principales conceptos de este informe sobre la realidad política de Armenia en estos días desde Yerevan fue el periodista Armén Dulian para Radio Arax. LOS FAZINES Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y Radio ARAC se tornó más rioplatense que nunca porque se da una suerte de conjunción y estamos en las dos orillas. Estamos en Montevideo y en Buenos Aires. Por algo escuchábamos al querido Arturo Kuyumjian. Vamos a saludar a nuestro compañero Diego Caramanuquian, quien seguramente nos está escuchando. Diego, ¿cómo estás tú? Buenas tardes, Mariana. Un gusto. Muchas gracias. El saludo para Francisco en controles y para ti nuevamente y a toda la audiencia. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Un tanto entrecortado mínimamente, pero confiamos en que la comunicación va a ser fluida. ¿Ahora está mejor? Esta suerte de misión de tratar de facilitarle las cosas a los compatriotas que llegan a Uruguay. Ha sido todo muy satisfactorio. No ha terminado acá en Buenos Aires porque el primero de mayo, el Día de los Trabajadores, estas jornadas tan importantes, tan trascendentes, van a ser también de intensidad porque el conjunto Nairi va a estar actuando en la feria del libro. Es un acontecimiento muy importante acá en Buenos Aires y que se reanuda tras la pandemia. Por lo tanto, tendremos un evento multitudinario. Pero todo tiene un comienzo. En el último programa de Radio Arax, el domingo, hablábamos de la gran expectativa que tenía el acto de la Plaza Armenia, que era el mismo el 24 de abril, que se daba en una circunstancia, tras una agresión, un gesto violento del canciller turco Mevlut, Chabushoglu, hacia la colectividad armenia que estaba allí protestando. Y, indudablemente, había una gran expectativa por el pronunciamiento del Poder Ejecutivo en la voz del canciller, independientemente de que el presidente de la República hizo algunas manifestaciones y estuvo en uno de los actos en la semana, el acto de la Plaza Armenia ha sido el más trascendente, el más imponente de los últimos tiempos. Yo no recuerdo haber visto desde el centenario a esta época, a estos años, tanta gente con tanta expectativa y con, obviamente, con esa sensación de, bueno, vamos a ver qué dice y qué escuchamos de parte del portavoz del gobierno, porque el canciller, sin lugar a dudas, venía a traer el mensaje oficial de parte de las autoridades. Allí también estuvo el conjunto Nairí, deleitó, fue su primera actuación pública y ha sido muy elogiada esa actividad, esa programación. Estuvo Pablo Karslián conduciendo ese evento, multitudinaria la presencia desde autoridades, el expresidente de la República, Lacalle Herrera, ministros de Estado, diputados, senadores, mucha prensa para esa jornada histórica, pienso yo, que recorrió el mundo, Mariana. Ha nacido el acto de la Plaza Armenia, titular de los principales diarios, recorrió ese mensaje de bustillo, las agencias y llegó, obviamente, a Armenia, a todo el mundo armenio y ha sido muy importante. La amplificación... No sé si tenés alguna consulta, algún comentario, si no vamos a pasar a escuchar el mensaje íntegro del canciller, ¿te parece? Sí, ¿me escuchás, Diego? Perfecto. La amplificación en los medios de prensa creo que nunca la vivimos de esta manera, desde el medio más encumbrado, por llamarlo de alguna manera, hasta el más inusual que podíamos pensar tratase este tema, lo trató. Realmente creo que nunca volveremos a vivir una situación de estas características. Y sí, se impone escuchar ese mensaje para analizarlo, porque en el momento creo que los sentimientos de todos estábamos todos tan a la expectativa que se impone hacer el repaso correspondiente. Claro, hay que decir que venía bustillo de recibir al canciller turco, reaccionó rápido llamando a consultas al embajador cuando trascendió ese gesto xenófobo y de provocación, haciendo el saludo de los lobos grises. Pero había expectativa, había dudas, porque, Mariana, cuando bustillo viaja a Armenia y luego viaja a Turquía, había trascendido como que no había sido del todo contundente su pronunciamiento en Armenia. Y eso se debía, obviamente, a que tenía que viajar luego a Turquía y mantenía cierta situación, digamos, de no ser, digamos, del todo explícito en algunos temas cuando evidentemente se sabe que hay diálogos diplomáticos. Sin embargo, el discurso de bustillo el 24 de abril es contundente porque utiliza en varias oportunidades la palabra genocidio y luego, si bien no nombra a Chavu Yablou, al canciller turco, es evidente que está dirigido ese comentario en el discurso a lo que había pasado menos de 24 horas antes con su presencia saliendo de la embajada. Yo creo que vale la pena escucharlo, vale la pena analizarlo y rememorar ese momento histórico, trascendente que tuvo lugar en la plaza armenia cuando el canciller bustillo utilizó las palabras más duras para calificar el hecho, repudiar y condenar. Amigos, integrantes de la colectividad armenia del Uruguay y autoridades religiosas de las diversas religiones armenias presentes en nuestro país. Señor expresidente de la república, doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, señores ministros, subsecretarios y directores generales, autoridades nacionales, señores legisladores, senadores y diputados, diplomáticos acreditados en el Uruguay, señoras y señores y particularmente alumnos de la escuela armenia número 156. Hoy 24 de abril se cumplen 107 años de un hecho histórico y trágico, entre los años 1915 y 1923 se cometió el primer genocidio acaecido en el siglo XX, el que tuvo como víctimas a más de un millón y medio de armenios. La ley 13.026 adoptada por el poder legislativo nacional en el año 1965 declaró el 24 de abril como día de recordación de los mártires armenios en homenaje a los integrantes de esa nacionalidad asesinados en 1915 en tierra del cercano oriente en lo que era el viejo imperio otomano. Cada año en nuestro país se suceden actos conmemorativos en los cuales las autoridades locales y el pueblo uruguayo acompañan este ejercicio de memoria y recogimiento a los miembros de la comunidad armenia. Es hoy una ocasión propicia para subrayar el profundo contenido emotivo que posee esta fecha, no sólo para los miembros de la comunidad armenia, sino para el Uruguay todo. Nuestra República siente esta fecha como propia, como una huella imborrable de su historia, porque a pesar de la tragedia, los criminales acontecimientos de 1915 son un legado universal que no podemos permitir que caiga en el olvido. En abril de 1915, con la detención de 235 exponentes intelectuales, culturales y religiosos de la comunidad armenia, se inicia el proceso que diera lugar con posterioridad a la propia conceptualización del término genocidio. En forma incremental, una política de detención arbitraria fue seguida de una política de deportación forzada que en última instancia desembocó en el exterminio de más de un millón y medio de armenios. Es un imperativo categórico honrar la memoria de las víctimas de este flagelo. El horror padecido constituye un patrimonio memoria colectiva sobre el que se impone la reflexión, reflexión que debemos darnos en todos los ámbitos y todos los foros. La irracionalidad del acto genocidio y la profundidad del dolor infrigido es algo que Uruguay ha rechazado históricamente y continuará rechazando en tanto nación civilizada, respetuosa al derecho internacional y de los derechos humanos más elementales. Y nos debemos este ejercicio de introspección porque aún tenemos un largo camino por recorrer. El racismo, la xenofobia, los fundamentalismos y la intolerancia son la génesis de esta cadena de acontecimientos que en la peor de las hipótesis desemboca en la comisión de crímenes de las más nefatas consecuencias. Estamos obligados a romper con este círculo vicioso que nos disgrega y nos aliena como comunidad toda que cercena nuestros sueños y nuestras vidas. Uruguay fue el primer país en el mundo que reconoció oficialmente el genocidio armenio. La ley 13.326 de 1965 constituyó un hito histórico sin precedentes, pero fue por sobre todas las cosas un acto de recogimiento ante el sufrimiento de las víctimas y un gesto de solidaridad congoja y memoria con la causa del pueblo armenio. Este acto legislativo provino de un Uruguay profundamente democrático, lúcido y valiente, fruto de una época de alta sensibilidad política y de hondo humanismo en la cual nuestro país se comprometió con principios y valores irrenunciables para su identidad nacional. Este proyecto de ley pionero a nivel internacional llevaba la firma de destacados representantes nacionales como Selmar Michelini, Aquiles Lanza, Hugo Batalla, Enrique Martínez Moreno y Alberto Rosselli. Otros prestigiosos legisladores acompañaron su debate con expresiones igualmente concordantes y la ley, finalmente, fue promulgada por el gobierno encabezado por el doctor Washington Beltrán e integrado por ministros como Juan Pibel Devoto y Wilson Ferreira Aldunate. La esencia de esta iniciativa reflejó un amplio consenso político y social y un aporte invalorable de la sociedad civil. En suma, puede decirse que este acto precursor a nivel internacional fue producto de la voluntad de todo un país, de toda una sociedad que siente, desde siempre, la causa armenia como propia. En esencia, se trató de un acto de una enorme significación ética y por eso es justo contextualizarlo para asignarle el valor que merece. La inmigración a Armenia es una de las más antiguas y numerosas, tanto en nuestro país como en América del Sur. En el primer cuarto del siglo XX, llegaron a nuestras tierras miles de armenios en busca de oportunidades para ellos y sus familias. Nuestro país, haciendo honor a su tradición de país abierto, los acogió con generosidad y solidaridad. Pero también es justo y oportuno destacar que a la colectividad armenia se integró plenamente la vida económica, social y política del Uruguay y contribuyó a su prosperidad y riqueza. Las hijas e hijos de aquellos inmigrantes, nuestros compatriotas, honran cada día nuestra identidad nacional a través de su trabajo y su compromiso con el país. Hablamos sin lugar a dudas de una de las colectividades más pujantes dentro de la sociedad uruguaya, con destacada influencia en el ámbito artístico, académico, económico y político, contribuyendo diariamente a la construcción nacional con aportes que han coadyuvado a hacer del Uruguay un país más tolerante y abierto. Nuestra comunidad, nutrida por un crisol de tradiciones que conforman el Uruguay, sin lugar a dudas ha enriquecido su acervo cultural gracias a nuestros hermanos armenios. Producto de esta tradición que nos vincula, nuestras relaciones diplomáticas con Armenia se han fortalecido en los últimos años. Ellas se caracterizan por estar fundadas en la confianza, el respeto mutuo y en un sincero sentimiento de amistad. Las visitas de altas autoridades de uno y otro país han reforzado esos vínculos y hemos tenido la satisfacción de anunciar en agosto de 2021 la apertura de la embajada de Uruguay en Ereban. Ello constituye un salto cualitativo para las relaciones diplomáticas bilaterales. Fue precisamente en el mes de agosto del año pasado que tuve el honor y la satisfacción de visitar oficialmente Armenia, donde llevé a cabo, entre otras actividades, excelentes reuniones de trabajo con el primer ministro armenio, como mi par el ministro de Relaciones Exteriores, con el ministro de Economía, con el ministro de Industria y Alta Tecnología, con el presidente de la Asamblea Nacional, así como con representantes del sector empresarial y de la comunidad uruguaya residente en ese hermoso y fraterno país. Visité con profunda emoción y solemnidad el Memorial y Museo de las Víctimas del Genocidio Armenio, donde se nos concedió el honor de plantar un árbol al tiempo de depositar una ofrenda floral. En todo momento en esta sentida visita pude experimentar el cariño del pueblo armenio, su hospitalidad, reconocimiento y fraternidad para con nuestro país. Estimados amigos, más de un siglo ha pasado desde aquellos trágicos sucesos. Uruguay es un país de memoria, pero también de principios y de compromiso con la paz y con el futuro. Somos un país de acogida y armonía. Un país que prefiere la conciliación a la confrontación, que predica y practica el consenso, la tolerancia y el respeto a la libertad de pensamiento. En agosto pasado visitamos Armenia y Turquía. Ambos cancilleres destacaron entonces la ponderación, prudencia y respeto con que nos habíamos conducido. Es lo que ofrecemos, es lo que el Uruguay ofrece, pero por ello mismo lo que esperamos y exigimos de cualquier interlocutor o visitante extranjero en esta tierra, en la que cultivamos la paz y la tolerancia. Repudiamos y rechazamos entonces cualquier comportamiento, invocación o gesto ofensivo que genere violencia física o moral. José Ortega Zet, el célebre filósofo español, solía decir que el odio es un sentimiento que conduce a la extinción de los valores. Hoy recordamos con respeto y recogimiento a los mártires del genocidio armenio y lo hacemos en nombre de nuestros valores más profundos y de nuestra más firme convicción de que atrocidades como estas no deben permitirse ni producirse nunca más. Permítaseme transmitir a los miembros de la colectividad armenia, a nuestros compatriotas armenios, el saludo del gobierno nacional y del pueblo uruguayo junto con nuestro emocionado recuerdo para todas las víctimas del genocidio y el renovado compromiso de nuestro pueblo con la causa del pueblo armenio, nuestra causa. Muchas gracias. Luego del repaso del discurso del canciller del Uruguay, Francisco Bustillo, seguimos analizando el mismo y todos los hechos acontecidos mediante un contacto directo que estamos entablando con nuestro compañero Diego Caramanuquía en quien se encuentra en la ciudad de Buenos Aires. Diego, ¿estás por ahí? Estoy, Mariana. Perfecto. Y yo creo que es importante que el canciller expresa la postura del gobierno en el discurso del 24 de abril por el aniversario del genocidio. Perfectamente podría haber optado para rechazar y repudiar lo que hizo el canciller turco en otra forma, o sea, usar una conferencia de prensa o usar una rueda de prensa o un comunicado. Y es muy importante que haya incluido en el discurso del 24 de abril esa calificación hacia el hecho, o sea, unificando los temas, porque prácticamente es lo mismo, o sea, el canciller turco hace ese gesto precisamente hacia los armenios y precisamente el Uruguay lo repudia y lo rechaza en el marco de la recordación del genocidio. Esto es muy importante. Después, la trascendencia que tuvo a nivel de la prensa y obviamente que hay que analizar muy bien cómo sigue todo esto. No hay detalles de qué pasó en la reunión entre el embajador turco y el canciller, pero evidentemente podemos suponer que lo mismo que dijo públicamente si lo dijo en la cara el embajador, no sabemos qué dijo el embajador turco, pero sí se está notando que hay una movida de Turquía en la prensa, acá en Buenos Aires están apareciendo notas en los principales medios, obviamente con un tono conciliador, bajando los decibeles, la diplomacia turca, obviamente sin reconocer nada, ellos no siguen con la misma tesitura. Eso básicamente, Mariana, es lo que sucedió ese domingo, que obviamente tiene como toda situación humana, social y política, distintas visiones y distintas valoraciones. Hay quienes creen que fue un error del gobierno y hay quienes creen que no hay que valorar o aprovechar esto para atacar al gobierno. Evidentemente hay muchas manifestaciones, nosotros tenemos nuestra posición, la hemos dicho públicamente y está en los medios de comunicación, está en la prensa para nosotros. El episodio tiene un saldo positivo y favorable hacia los armenios a raíz de ese error garrafal, esa ofensa y esa actitud en el marco de una soberbia y una enfermiza concepción de lo que es la vida que tiene este señor que dirige la diplomacia de Turquía. Son fanáticos, son enfermos. Chabu Yoglu, Erdogan y todos los que están allí en el poder de Turquía mantienen la misma actitud que Talat Payá, Ember Payá y Yemal Payá, los que cometieron el genocidio. O sea, los traicionó el fanatismo y en Uruguay afortunadamente se pudo filmar eso y se pudo difundir para que el Uruguay reaccionara como reaccionó. Evidentemente, Mariana, esto generó reacciones en Armenia, pronunciamientos no al nivel que se merecía, pero sí han habido pronunciamientos condenando el embajador Virabian aquí en Buenos Aires con quien tuvimos la oportunidad de almorzar y charlar del tema. Nos comentó que evidentemente que Armenia va a acelerar su intención o su proyecto de abrir una embajada en Uruguay y tener un embajador profesional para que la diplomacia se intensifique. Y esto evidentemente que generó más interés y va a traer mayores acciones. Entonces, evidentemente ha sido un tema muy, pero muy importante lo que sucedió en Montevideo con la presencia del canciller turco. Esto va a generar nuevas acciones de todos los actores. Evidentemente que no se termina el tema con estos pronunciamientos. No sé si tenés algún otro comentario vos sobre este tema. Si no, pasamos a lo que fue el lunes. En realidad sí, Diego, solamente agregar que lo que sucedió fue una demostración de retroceso por parte de Turquía y que uno lo que sintió fue que Uruguay Uruguay puso un parate y estableció o aclaró muy bien, dejó bien en claro que Uruguay tiene una posición muchísimo más evolucionada que esta gente, que este gobierno, que este Estado, justamente empleando la terminología correcta, que es emplear el término genocidio, que va de acuerdo a los cánones del derecho internacional y a los cánones de derechos humanos. Fue como una especie de demostración de esta gente está en este punto, en este estadio, demostrando, como vos bien decías, ese fanatismo, que lo expelen por los poros. Y Uruguay se supo plantar. La verdad que igual todos hubiésemos deseado que ese hecho no sucediera, porque realmente creo que no hubo armenio que ese día no se haya sentido absolutamente desestabilizado. Creo que nos pasó a todos, Diego, sin lugar a dudas. No hubo ni el armenio más activo, ni el menos activo, no se sintió realmente indignado, desestabilizado. Y eso lo notamos todos, porque hubo gente que no está inserta, si se quiere, en las actividades comunitarias, y sin embargo reaccionó. Entonces creo que eso es para destacar. Lo que sucedió fue muy esencial, muy retrógrado, muy desagradable, y el gobierno se plantó. No, acá estamos en este nivel, estamos en este grado evolutivo. Y creo que eso fue importante. Sí, ahora la vida continúa, Uruguay está dialogando por un TLC con Turquía. No sé cómo va a incidir todo esto, yo creo que sí va a incidir. Uruguay va a estar más atento y más alerta en que Turquía no es un socio sincero, confiable, por el contrario, es un país agresivo, con códigos imperialistas y destructivos. Y obviamente eso puede traer problemas. Pasamos al lunes, Mariana. Ahí está, continuamos. Yo creo que vivimos una jornada muy intensa, inusual para nosotros, por recibir una delegación de 40 personas, deslumbraron los chicos del conjunto Nairí. La actuación que a todos nos sorprendió de Le Bon Jojian, motivando que la gente bailara, que la gente festejara, que el público, que fue realmente muy importante el número de personas, en estos momentos post-pandemia, disfrutó un espectáculo. No nos corresponde a nosotros opinar del show, lo van a hacer ustedes, ya lo están haciendo en las redes, con fotos, con videos, nos pueden mandar audios y quizás más adelante podemos hacer alguna especie de tanteo de lo que la gente sintió con este conjunto de Francia. Personalmente ha sido un nuevo proyecto concretado que puede generar muchas cosas positivas, ya las está generando, y simplemente agradecer públicamente por la radio a todas las personas que se sumaron, que apoyaron, que se alegraron, que colaboraron, y decirles que seguiremos adelante para lograr este tipo de cosas, ya que son muy importantes. El trabajo notable de Bob Arnés, el tuyo, en la locución, en asistir, en participar, nosotros hicimos lo que pudimos y el espectáculo se dio y la gente se fue contenta. No he recibido ningún comentario negativo de algún defecto, de algún error, y eso es muy importante, y siempre se puede mejorar, evidentemente. Era bastante riesgoso hacer esto. Diego, destacar como compañera de trabajo tus quehaceres, tu visión en este tipo de actividades, de espectáculos. La experiencia no se puede soslayar, no se puede tapar con nada, creo que eso se nota. Y decirte simplemente que, a ver, somos todos, y la gente lo sabe, somos todos seres humanos, somos todos falibles. Los contactos directos que hemos tenido con integrantes de la comunidad que han asistido al espectáculo del lunes, fueron todos positivos, y con la valoración de que si algo de repente no estuvo tan perfecto, saben el trabajo que implica, y con la neta valoración de ese acto cultural, de ese hecho cultural que es por demás trabajoso. Creo que la gente, cuando va a un espectáculo de estas características, y está receptivo a lo que va a ver, tiene que también ver toda la logística que implica que hayan 40 almas venidas de Europa con sus características, con sus idiosincrasias, con el tema del idioma, porque ya somos políglotas, hablamos en francés, en armenio, bueno, en armenio fundamentalmente, porque todos los chicos hablan en armenio, hablan en armenio, escuchan música armenia, en los camarines sonó de todo música armenia, y sonó música en francés, y era muy cómico, pero es todo un tema, no es simplemente armar un espectáculo, es el desgaste de cada una de las comidas, de los paseos, porque los chicos también quieren tener el conocimiento de que vinieron a Uruguay y conocer sus bellezas. Bueno, algún integrante me supo decir, Diego nos hizo conocer Uruguay en 24 horas, no quiero ni saber por dónde lo llevaste, en extremo todo el itinerario en los días de paseos, pero realmente es un todo, y es mucho más de lo que la gente de repente va y ve el día de la actividad teatral. Bueno, Mariana, es así como decís vos, ha sido un momento muy lindo, yo creo que la cultura armenia nuevamente brilló, tras dos años de pandemia, se renovó de alguna forma esa posibilidad, no tengo dudas que los conjuntos armenios de danza y todos los grupos culturales se van a beneficiar porque van a motivarse los jóvenes por desarrollarse en la danza, por aprender, esto ha sido muy positivo y puede traer y va a traer consecuencias en el sentido que van a llegar, ya estamos haciendo gestiones para que esto no quede en un conjunto, para que se generen posibilidades de futuro, para que la colectividad disfrute espectáculos armenios y se revitalice la cultura. Básicamente estamos muy satisfechos, ayer hicimos la conducción acá del espectáculo del Ciranus, por suerte salió todo muy bien, con el conjunto masís de la Iglesia armenia de Buenos Aires, se hizo un evento muy lindo, prácticamente las mismas danzas que se dieron en Montevideo con dos conjuntos y bueno, ahora resta la Feria del Libro y toda esta actividad muy importante que se está desarrollando. Hasta aquí Mariana me parece mi intervención, así se puede escuchar en estos días lindos de recuerdo y de revaloración del trabajo y saludo a todos los trabajadores y seguimos en contacto siempre tratando de hacerlo mejor para la audiencia de Radio ARAX y informando con objetividad. Diego, te cuento que ayer vivimos un momento muy pero muy agradable, muy satisfactorio, que fue la presentación del libro de nuestro compañero Jovanes Boudoukian, Patria del Alma, con las ilustraciones hermosísimas de Adrienne Quechichian y realmente salió todo espectacular, redondito, como bien dice. El hilo conductor fue más que interesante porque se hizo hincapié en el proceso creativo, cómo se llevó a determinar que el objeto libro era importante que saliera a la luz, plasmar todas las historias del abuelo Aram. Hubieron mil detalles que yo desconocía y realmente creo que todos los asistentes pudieron advertirlos. Yo no sabía realmente que el abuelo Aram había tenido su nota necrológica en Radio Armenia. Diego, ¿tú lo recordabas? Sí, sí, sí. Yo no lo recordaba. Se trataba de los comentarios que Govanes hacía, las historias del abuelo en raíces, incluso había generado comentarios y aportes de los oyentes que le sugerían tal y cual historia, tal y cual instancia que habían vivido ellos con sus propios abuelos y se nutría de esa historia. Nosotros ayer, Mariana, te cuento que estábamos haciendo la conducción del show de danzas y periodistas de la 36 y fotógrafos nos mandaban fotos de lo que estaba pasando allí y nos quedamos realmente muy contentos. Evidentemente que se trata de un material que no debe faltar en los hogares de los oyentes de Radio Arax, este trabajo notable de Govanes como forma de leerlo, de compartirlo, de identificarse con esas historias, teniendo en cuenta que son las historias de las familias armenias. Sin duda alguna, realmente la presentación estuvo más que agradable, se disfrutó, un orgullo sentimos muy particular y por supuesto estamos como nexo, vamos a cumplir esa función sin lugar a dudas para cualquier oyente que quiera acceder a este libro hermosísimo. Estamos a las órdenes porque merece la amplificación a toda la audiencia, a todo el lector que quiera acceder al mismo. Muy bien, un saludo Mariana para vos y para todos los oyentes y seguimos al firme y adelante en Radio Arax por el bien de nuestra patria, por el bien de nuestra colectividad. Muchas gracias por este contacto Diego, nos reencontramos. A ti, saludos. Ese es el lugar, Barroca Central es poder. En Autoservice Anush puede adquirir la cerveza Godaik importada de Armenia. Autoservice Anush, en Avenida Rivera, 3019, casi Jambí. Pedidos a través del 26285794. Envíos a domicilio. Es preferible que choques las copas y no el auto. Brinda, pero no manejes. Es un mensaje de Farseguros. Asegure su vehículo en Farseguros. Por asesoramiento, llame gratis al 0800 4005. Tradición, buen gusto y calidad se combinan en confitería y roticería 21 de septiembre. 21 de septiembre, esquina Prudencio Vázquez y Vega. Confitería y roticería 21 de septiembre. Servicio integral para fiestas. Abierta de lunes a sábados de 6 a 20 horas. Envíos a domicilio. Pedidos a través del teléfono 2710-534. Previsora Forestier-Pose es una solución a la escala justa, accesible y la única con el respaldo de una compañía de seguros. Infórmese en forestierpose.com.ui o por el 2-409-6616. Previsora Forestier-Pose. El agua de Armenia es muy famosa por su calidad y sabor. Imagínense la cerveza que se elabora con ella. La cerveza de Armenia la disfrutás en Uruguay. Cotaic, tu cerveza. Pedí tu caja a través del 098 840 125. Envíos a domicilio. Para eventos o reuniones familiares, productos tradicionales de Armenia y Medio Oriente, Sarkis. Del horno a su casa. Legmejum, pampita, calzone y los postres paglava y harcimar. Planificando con Sarkis, comerás muy rico y gastarás mucho menos. Productos artesanales Sarkis. Consultas y pedidos por el 092-7969-87. Envíos a domicilio. Exur les ofrece sus casillas de correo en Estados Unidos y España para que usted pueda adquirir sus libros y DVD favoritos. Nosotros se los entregamos en Montevideo. Exur Envíos. Consúltenos por el 2902-3014 o al 2902-3045. So Bar para almorzar y cenar en un entorno renovado. So Bar, pizzería y restaurante. Avenida 8 de Octubre, esquina Doctor Manuel Albo. Consulte por las atractivas promociones. So Bar, fonopedidos 2-487-1111. A la elegancia voy a buscar, algún rico voy a encontrar. Salado dulce lo que te guste, la elegancia seguro habrá. Tu servicio de lunch lo encontrarás en Confitería La Elegancia. Avenida Garibaldi, 2182. Teléfono 2-203-5195. Confitería La Elegancia, abierta todos los días de la semana. Salado dulce lo que te guste, la elegancia seguro habrá. En el corazón de Positos se encuentra el local de Basterma, Uruguay. Para deleitarse con una deliciosa variedad de platos de la cocina armeña y del Medio Oriente. Basterma, Uruguay. Escocería 2902 a metros de la Rambla. Abierto de lunes a sábados de 11 a 16 y de 18 y 30 a 0 horas. Por pedidos, teléfono 2712-2869 y celular 096-3632-90. Lavadero Profesional de Vehículos Wash-Up. Casinoni 1423, entre Rivera y Palmar, a metros de la Asociación Española. Lavados especializados, limpieza de tapizados, pulidos, tratamientos, limpieza de motor. Lavadero Wash-Up. Consultas y reservas por el celular 095-5551-18. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. En este año tan especial, estuvimos siempre contigo. Estuvimos para darte la mejor atención, para escucharte siempre. Estuvimos en cada llamada para darte una respuesta. Y cada vez que lo necesitaste, estuvimos ahí. Estuvimos con todo. SWAT cumple 30 años contigo y vamos a seguir estando con todo. SWAT 30 años. Afiliate online en SWAT.com.uy o llamando al 2-711-0711. Cobertura parcial de asistencia médica. Inmobiliaria Propiedades e Inversiones. Vende o alquila su propiedad en todas las zonas de Montevideo. Propiedades e Inversiones. Somos Confianza. Llámenos al 2903-7490. O visítenos en San José 1172, frente a Plaza Cagancha. Inutrido de esperanza, rumbeando al trabajo, avanza, va marchando el albañilería. ¿Quiere reformar su hogar? ¿Necesita hacer trabajos de sanitaria, revestimientos o albañilería? Llámenos. Somos trabajadores. Le aseguramos un buen servicio al mejor precio. Contáctenos al 092-870-397 o al 23-59-6081. El viernes 13 de mayo a las 19 y 30 horas se presentará el libro sobre la historia de la familia Terzian vinculada a la fotografía en Uruguay. El evento se realizará donde funcionaba el estudio J. Terzian en la calle Rondo, casi Paysandú. Los interesados en participar de dicha presentación de la obra de Paola Terzian deben confirmar asistencia vía Instagram o a través del WhatsApp 095-0579-69. Reiteramos, 095-0579-69. La obra de Paola Terzian 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 Saludio Am des 얇áis que no sé qué te refiere. ¡Suscríbete al canal! 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 Y entró en calor Porque el tema es ese, ¿no? El tema es hablar sobre precios Las medidas del gobierno Las respuestas de los empresarios Hablar un poquito de todo Y más bien conversar, ¿no? Porque no es una cosa que tenga Demasiados datos más de lo que ya hemos dado Y más Y creo que va más de lo que Las expectativas que tenemos Va mucho más por ahí la cosa Que por lo que venga el pasado Todo el mundo tiene preocupación por lo de hoy Y cómo viene Y entonces, bueno, empezar a hablar un poquito De todo eso y ver Cómo le impacta a cada uno y capaz que a alguien le conviene también Y los oyentes que intervengan, ¿no? Ahí va, que intervengan, que opinen Que opinen, que hagan preguntas O que manden opiniones Críticas Despacito porque estamos un poco sensibles Con cariño la crítica Pero bien, pero bien Bueno, a ver cómo nos podemos Organizar un poco Vamos a plantear cómo viene el escenario Para entrar en tema, ¿no? Porque si no entramos con un frío Yo siempre digo, a veces Como todo es Hasta la parte de pensar Es como la Como la Como la gimnasia, ¿no? No tiene que hacer una entrada en calor Si no, ¿eh? Se puede romper Exacto Entonces vamos a ir a entrar en calor ¿Qué es lo que está ¿Qué fenómeno estamos Que estamos viviendo? Estamos viviendo un fenómeno Que en Uruguay Estamos acostumbrados Que los precios suban Pero estamos acostumbrados Que suban a determinado ritmo Y obviamente Ese ritmo lo ubicamos en un porcentaje Que se labora en base a una canasta Que hace el INE Pero es una canasta Que, bueno Puede ser que nuestra canasta Coincida o no Con eso que el INE mide Pero estaba en un 7 Un 8 Un 6 Y siempre En base a eso Vemos que las cosas no suben Y esperamos que también Nuestros ingresos suban Como para correrla atrás, ¿no? Porque siempre Los precios suben Y estamos esperando A ver cuándo Cuando nos suben Nuestros ingresos Para tratar de De equiparar Es como que Estamos nadando Nos vamos un poquito Para abajo de la piscina Y después sacamos la cabecita Para tomar aire Y después nos volvemos A hundir un ratito Entonces Eso nos viene pasando ¿Qué viene aconteciendo? En este año En lo que va Del 2022 Capaz que ya Desde el 2021 Pero entró como Al ritmo acelerar, ¿no? De como que veníamos En una bajada Y agarró la pendiente, Hugo Entonces Empezaron a subir más Con mayor Mayor fuerza Los precios Y en mayores Los incrementos También mayores Hemos visto Incrementos de 5 7 Sí, el aceite Por ejemplo Para poner un ejemplo Ahí va Que habíamos hecho La cuenta 20 y pico Pero incluso En una misma oportunidad Hemos visto Aumentos más grandes Y hemos visto aumentos La carne ha aumentado Varias veces Sí, sí En un corto tiempo O el combustible Ha aumentado varias veces En un corto tiempo Entonces Yo lo que Todo el mundo está preocupado Bueno, esto es como Seguir Exacto Porque nos volvemos Levante O seguimos así O aumenta más las cosas ¿No? Y es complicado Porque, por ejemplo Hace unos días Ancap Salió públicamente A decir Que tenía espalda Para un mes más Como diciendo Teníamos Después No sé qué iba a pasar Ahora esta semana Se dijo Que por el Cómo se está comportando El dólar acá Y por el precio internacional El petróleo Esta vez Están considerando No subir El precio de los combustibles Que estamos En la última semana De este mes Y ahora empiezan a hablar De que a ver A cuánto subes Y subes Y no subes Entonces no sabés De qué depende Que suba o no suba Y la pendiente Yo creo que Soy un poco contrario A lo que Vos ves Los informativos O la gente Más o menos Opina Para mí No están usando bien La comunicación Porque vos Que digas Suba o no suba O va a subir Pero capaz que sí Capaz que no Si vos tenés Conocimiento De tiempo ese Si te vas a subir Y empezás a pensar Que las cosas Van a empezar a subir más Que eso también Tiene un efecto Sobre los precios Porque si el comerciante Piensa Que le van a subir Cada vez que puede Le mete un pesito más ¿No? Pero capaz Puede ser una estrategia De gobierno De decir Por ejemplo Vamos a subir Tal porcentaje Y después la suba Es menor O no se confirma La suba Pero eso creo que A veces No sé si a veces Se evalúa Para mi gusto No sé si se evalúa bien Ya que entramos ahí Yo venía pensando Bueno ¿Dónde estamos hoy? ¿Hoy qué fecha es? ¿Hoy estamos? 27 27 27 Si sos una persona Que vive tu salario Si sos un trabajador Laburante Como el que haya Vos sabés que acá Esta semana Y hasta que llegue el fin de mes Y un poquito más Claro ¿Eh? Es como Tenés que bancarte Es como que estás en el boxeo Te están golpeando Estás esperando Que venga Estás diciendo Ojalá que llegue la campana Sí, sí, sí Domingo la feria estaba así Ahí va Y vos vas a los lugares Hay menos compras Hasta bajas Hablas con un taxista Te vas a decir El fin de mes Están todos pelados Si estás así Si vos te estás en un escenario Donde te cuentan las noticias De cómo va la calle Es distinto La calle La calle Por donde caminas Por donde caminas ¿No? Entonces Si en ese momento Frente a eso Vos salís Primero Ministro de Economía En Nueva York ¿No? O en Estados Unidos Sí Presidente En otras actividades Y en actividades En sus declaraciones Actividades muy distendidas Etcétera Eso también transmite Una imagen ¿Entendés? Porque vos A vos te da una imagen Porque la política No es solo No es solo medidas Es también lo que vos Transmitís Con señales Entonces creo que Y también Las medidas Igual Entregar una carta Yo escucho Entregar una carta O entregar Yo todavía no sé Porque capaz Que tenga una reunión En el 3 Capaz Que es una excelente Forma de comunicación Para un punto Yo no veo Otro tipo De ministro de Economía Que haga ese tipo de cosas Te gustará o no Pero hubo otro tipo De ministro de Economía Llamarle X Que en este momento Vos te quedaría con la lluvia Acá Porque te decías Bueno Estaremos evaluando Nos juntaremos Papá ¿Entendés? Y vos igual Te quedabas la lluvia Inflada Inflada Pero te transmitía O daba otra línea ¿No? Sí Entonces Eso creo que también A veces No sé si La comunicación Es muy buena Pero no sé Si es más Para los que están En los medios De comunicación Y para los analistas Pero los analistas Políticos Etcé Hacen sus análisis Políticos Y la gente Hace otro análisis En momentos Están muy lejos De ello Pero claro Entonces También pasa Y yo creo que Esa situación Es bien importante También Entonces La comunicación De sube o no sube Baja o no baja Eso también Genera Genera expectativas Y la inflación Las expectativas Sobre la inflación Trabajan mucho Porque si vos pensás Que los precios Van a seguir Van a seguir creciendo Vas a tener Determinado tipo De conductas Ya seas vos El productor O quien vende Yo que sé También Si vos sos Por ejemplo Sos una persona Que producís Cosas la vendés Con esto Que van subiendo Los precios Cada vez vas a tratar De dar menos crédito Menos chance ¿Por qué? Porque si lo tirás Muy largo Cuando te paguen Vos con eso Vas a comprar Menos producto Entonces vas cambiando Tus decisiones De acuerdo a tus expectativas Y la inflación También es un proceso Que es generalizado Y tiene rasgos Psicológicos Por decirlo De alguna manera Si todos pensamos Que las cosas Van a subir Todos vamos a tomar Conductas Que hagan Que los precios Suban ¿Sí? Eso por un lado Por otro lado Hay una fuerte Una fuerte Tendencia A hacernos creer Que todo es importado La culpa es de otro Claro ¿Eh? Ahora la guerra Es la guerra Y no No es tan así Porque los precios Arrancaron a subir Antes que tuviera la guerra ¿Sí? Y los precios De la carne Subieron Antes de la guerra Y la guerra Sobre la carne No ha tenido demasiado ¿Eh? Ni sobre la soja La soja viene alta Desde antes de la guerra Entonces ¿Qué pasa? No hay mecanismo Cuando suben Los comoditos afuera Acá exportamos todo Y nos suben las cosas A nosotros De todas maneras Si fuera Ponele que fuera No es un designio De algún gobernante Internacional Es la política Que vos elegís Obvio Vos elegís Exportar toda la carne Y dejar que se exporte Toda la carne Ahora agarrate Porque Ya que vimos La parte histórica De las guerras Hubieron durante Mucho La segunda guerra mundial Pero Uruguay No tuvo un proceso Inflacionario Al revés Galopante No Al revés O sea Tuve un nivel De precios estable Un crecimiento De la guerra real ¿Eh? Un crecimiento Del empleo O sea que No podemos creernos Que siempre Las cosas Ah, es por la guerra ¿Eh? Es como en un momento La herencia maldita Toda la crisis La crisis del 2002 Siempre fue la culpa De Argentina ¿No? Fue culpa de nosotros Si los tipos Pasaban a la parada El efecto tequila El efecto tequila El año 98 ¿Te acuerdas? La devaluación De Brasil Exacto Y podemos Seguir Y seguir Entonces Creemos Primero que nada Debe haber un impacto De la guerra Pero el petróleo También Si vos Sos un país Que no sos Productor de petróleo Vos sabés Que el petróleo Siga Y eso ha pasado Durante décadas ¿Sí? La década del 70 Las primeras crisis Del petróleo Entonces Obviamente Va a valor Lo que tenga que haber Pero en el mercado Financiero internacional Hay forma De asegurarte Los precios O tenés forma Hay contratos De futuro O podés comprar Lo que dicen El famoso seguro Esos seguros No existen Lo que existen Es que vos Haces compras Hoy Y garantizás Una cantidad Compra A futuro O sea que tampoco Es que sube hoy El precio Y tiene que subir Mañana Hay formas Financieras Como para que vos Puedas Equilibrar Muchas veces Compras Mantendrás tu precio Y el precio sube Y lo mantuviste Y otra vez Mantenés el precio Y el precio bajó Pero a vos Lo que te interesa Que es como Ente monopolio El Estado Tratar de ver La estabilidad En el precio Entonces Yo creo que eso Tampoco Está bien visto Segundo Un mecanismo nuevo Cambiaste de fijación Para la transparencia De los combustibles ¿Alguien sabe bien Cómo se fija el precio? Si termina Parece una discusión De vos Parece una discusión Che lo subimos Lo bajamos Que fijaste Que es la espalda Que no sé qué Eso no lo veo Nada muy técnico Que era lo que Se prometió Se prometió Una campaña electoral Que iba a ser todo técnico Vas a saber Y si subía dos pesos Iba a subir dos pesos Y bajaba dos pesos Bajaba dos pesos Como siempre La bajada Nunca la vemos ¿No? Es como la reforma tributaria Bajar dos puntos de iva Nunca la vemos Esto y bajar En algún momento Entonces siempre Como Pero arrancamos Por la difícil De la Sí Vamos a hacer una pausa Bueno De todas maneras Vos no estás diciendo Que el gobierno Ha hecho sus esfuerzos Y ha puesto Un 2% de aumento A los públicos Y 3% A los jubilados No has dicho nada Eso No, vamos Vamos a hacer la pausa Y seguir Desde que ella era un mozo No tengo perros Desde que ella era un mozo No tengo perros Y ahora que soy grande Tampoco tengo Y ahora que soy grande Tampoco tengo Bueno, la música Bueno, la música acompañando Como debe ser Está saludando Richard Desde Tacuarembó Manda un saludo Al profesor Freda Desde Tacuarembó Cecilia dice Buen día Abrazo a Freda Placer escucharlo Si mal no recuerdo Siempre que bajó el petróleo O el dólar En nuestro país Nunca bajaron los precios Pero apenas surge El conflicto Entre Rusia y Ucrania Enseguida se refleja Según decía el presidente Que son justos Con los recursos Que tienen La realidad muestra lo contrario Las exoneraciones Y premios Van para las grandes empresas Y las multinacionales Agronegocio Para asalariados Y jubilados Jamás Dice Y manda saludos Edgardo Nos manda un video Tenemos que verlo Un video de YouTube Lo veremos después Pero bueno Habíamos quedado en esto Deja no estar teniendo en cuenta Los aumentos Para otro lado Para Julio Del presidente Y del gobierno En general No has tenido en cuenta Tampoco Que la ministra De economía y finanzas No sé si ya llegó hoy O está llegando De la reunión de primavera El Banco Mundial Y el FMI Ella es presidenta Del comité De esta puerta Creo que me llaman Y bueno Ellos están diciendo Que el tema es la guerra Es la pandemia Es el cambio climático Todo eso Tiene que ver Con el ambiente Entonces Vamos Vamos Espacito Hoy estamos Dijimos 27 de abril El 27 ¿Está? Entonces La gente va a acordar El sueldo de abril En mayo ¿Sí? Sí El de junio En julio En julio No Para el de mayo En julio En julio Y el de junio En julio Y el de julio En agosto O sea Que va a pasar Tres sueldos Para que venga ese aumento ¿No? Con todo lo que puede ir subiendo Ahí va Con todo lo que Y con todo lo que ya subió De vuelta Los costos suben todos los días El beneficio O sea La zanahoria es adelante Sí Y cuando va a llegar la zanahoria Te la van a correr Dos minutos para adelante De alguna manera No es que te la corran Te lo van a dar Pero vas a estar en un escenario Sí Entonces yo te digo Guau Te voy a dar tal cosa Que puede ser muy distinto Al que estamos viviendo ahora Y puede ser muy distinto Al que estamos ahora Y eso lo que hizo Primero que nada Esto es algún Economista Que lo asesoró Al presidente de la caja Y dijo No, vos tenés que dar señales Y tenés que mostrar Eh Señalizar Para que te crean Eso Entonces ¿Para qué? Para frenar las expectativas Que te crean Que los precios Vos son más medidas Para que Para mantener Más señales políticas Efectivas Ahí va Entonces Y lo que hace Es trancar Que las cosas Sigan subiendo Si hay un aumento Si Este aumento Me tendría que haber dado Si Para hoy O retroactivo Perfectamente Existen aumentos retroactivos Que han hecho Muchas veces A veces Por la negociación De consejos Que se demoran Y cuando sale Aumentos Se aplica Para Fuendo Está cobrado ¿No? Entonces Es obvio Que es una señal Y es para Frenar Y es la única señal Que va a haber Sobre La economía Real Todas Todas Además Son Todas Son Transferencias Son Usando El Libido Electrónico Medio De pago Electrónico Son Todas Medidas De corte Financiero Y esta En definitiva También Va a terminar Sin una Medida De corte Financiera Después Que te lo den Capaz Que te dicen Bueno ¿Viste el aumento Que te llamó De vero? Y va a ser Del 4 Bueno Va a ser Del 1 Porque ya Tuvimos 3 Aparte Estamos hablando Del aumento De 2% Y 3% Si Ahí va No hay que perder Esa perspectiva Esa realidad 2 o 3% Que no es Lo que te va a hacer Vos ganás Vos has ganado Muy bien Ganás Si Tienes un sueldo 100.000 pesos Te aumentan 2% 2.000 pesos De los 2.000 Por el nominal Si esos 2.000 Ahí una partecita Te lo va a comer El monte Pío Para la otra partecita Te lo va a comer El porcentaje Con hasta Y Para la otra partecita Te lo va a morfar El IRPF ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Entonces No es tampoco Lo así ¿Está? Le haces el 100.000 Le tenés que Al 15% De los 2.000 pesos Tienes que sacar El 15% Del monte Pío Te tenés que sacar El 3 El 4.5 O el 6 Que te agarra el Fonasta Y ahí te va a quedar ¿Está? Y cuando vas El 100.000 Entonces Te lo explico El 100.000 Imagínate Y ahí te ponemos 50% 50% Igual en 50% Te agarra el R.P.F. Sí, sí, sí Cuando vas a decir Bueno Ahora que tengo el aumento Estás en agosto Vamos a tomarme Estás en agosto Cobraste Ahora 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 Me voy a tomar una cerveza Y te voy a comprar La cerveza Y cuánto vale más De lo que Entonces Te van a decir No Te estamos vendiendo En vaso La cerveza O sea Te van a vender Es poniendo un poco En broma Pero es un tema Que también Eso hay que tenerlo ¿No? Sí No son 2% Pero a eso hay que sacarle Todo lo que Bárbaro Esto es para la gente Que tiene empleo Público Y es jubilado Nuestro El país ¿No? Y además El presidente dijo Los privados Tendrán que ver Que arreglen Con sus patronales En los contextos En los salarios Y todo eso Sí, sí Es como tirar El pelo de Oma Ahí va Sí, sí Ya los empresarios Dijeron Que eso era un problema Hablar de aumento De salario No es complicado Lo dijeron En seguida Y si habla De aumento de salario No sé qué Eso te va ¿Me vas a seguir? Me entiendo El tema Seguí poniendo El trabajador Al que pelee Eso aumenta ahora En un momento Donde es débil Para pelear Es débil Entonces el gobierno También puede decir Muchachos Tales y tales lugares Le está yendo muy bien Tienen que bancar Un poco la olla Dijeron Dijeron Dijo el gobierno ¿Eres? No, pero es fácil Vos tenés la potestad Y agarrás una cosa Que se llama ley Si Y agarrás un poder Que tiene el único Que puede hacerlo Que se llama Estado Y ponés una cosa Que se llama impuesto Es fácil Y ahí Y ahí Te pones un impuesto Y le pones un impuesto Directo Algo que no pueda Tras la riqueza O a Claro Perfectamente O le pones un tope A la cantidad de carne Por ejemplo A la cantidad de carne Que exportan Si O haces un fondo Exacto Porque todos nosotros No pagamos la lucha Hace un fondo Energético No sé qué Papá Lo mismo se podría hacer Un fondo Digo porque puede haber gente Que no sepa eso En la luz Hay un porcentaje Que se paga Que va a un fondo De estabilidad energética Que era para prever Bueno Subidas y bajadas Un costo energético Etcétera Para cubrirse Para cubrirse Para cuando había sequías ¿Se acuerdan? Claro En los momentos de fondo Fue creciendo Fue creciendo Llego a varios miles De millones de dólares Y se votó Eso utilizarlo Para la construcción Del tren De UPN Yo creo que mucha gente No lo sabe Entonces Eso se votó Perfectamente Si se toma esas medidas Para construir un tren Para UPN Se podrían tomar medidas Del mismo corte Se hace un fondo Y bueno Si es un fondo Van a exportar igual No No, no exporta Es inviable El negocio ganadero Pero haces un fondo 100 años Que está haciendo lo mismo Abuelo, tío ¿Y cómo le aplicás El fondo al precio de la carne? La carne Para salir La carne Tiene que pasar De una buena ¿No? La carne Eso sí No Sí, la carne Entonces Porque está muy Contra Porque afuera Te dicen Bo Esto Acá no puedo Al contrabando Ganado Esto Tiene que estar Atrasado Etcétera Etcétera Hay pilas de ideas Que se pueden hacer Además es voluntad Es voluntad Que no la hay Y los aumentos Tienen que dar Inmediatamente Porque si no Yo te doy un aumento Cuando llega un aumento El aumento Capaz que como decía Marcelo El partido cambió Esté seguro Ya cambió Ya cambió ahora Entonces Entre dos meses Puede pasar Otra cosa Capaz que La guerra Se profundiza Son así De ese argumento Que manejan ¿No? Que pueda en verdad La guerra Se profundiza Se tiene que profundizar La ciudad Y se profundiza Que cuando llegue Más voto Te van a decir No El próximo Te lo doy A cuenta Del aumento Del 20-24 Es un poco Que me parece Que no Es un tema Para fregar No es problema De comunicación No es problema De política Que se lleva adelante Y después pasa La discusión También a poner Cómodo A un montón De actores Bueno Algo conseguimos Algo conseguimos Vamos por más Algo vimos Tenemos que Concibir a todos Y en realidad Si lo pasas Por un servidor No hay nada En serio No hay nada No hay nada Me hice un aumento Cuando En un montón De tiempo Sufrí Un incremento Desmedido De los precios Esto da Para que se Para que se Pase bien A la cláusula La gatilla Pasada La tanga Está jugando Con la La baraja Marcada Eso tendría Que haber Una cláusula Pero bueno Ahora si quieren Vamos a ver Por qué le puede salir Al gobierno De sal De un perro Chiquito Peno de alambre Con lo que yo ganaba Se murió De hambre Arriba Los pobres Arriba Los pobres Del mundo De pie Los esclavos Sin paz El Fondo Monetario Internacional Y el gobierno Nos rebajan Los salarios Y aumentan Los precios Además Quieren imponer La reforma neoliberal De la seguridad social En el Día Internacional De los Trabajadores Alcemos la voz El día Que el triunfo Alcancemos En rechazo A la rebaja salarial La desocupación Y la persecución De las luchas En defensa La de la educación La salud Y la seguridad social Por el cumplimiento De la libertad sindical Acto del primero de mayo 12 horas 18 y ejido El día Que el triunfo Alcancemos Confederación Sindical Y Gremial Del Uruguay La tierra Será el paraíso De toda la humanidad Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo Uruguay Una radio imprescindible Porque nos da ánimo Siempre En este año tan especial Estuvimos siempre contigo Estuvimos para darte La mejor atención Para escucharte siempre Estuvimos en cada llamada Para darte una respuesta Y cada vez que lo necesitaste Estuvimos ahí Estuvimos con todo SWAT cumple 30 años contigo Y vamos a seguir estando con todo SWAT 30 años Afiliate online en SWAT.com.uy O llamando al 2-711-0711 Cobertura parcial de asistencia médica Álvarez Jardines En la unión Y la curva de Maroñas Cortamos el césped Hacemos podas Y limpiamos tu fondo o jardín Llámanos al 25-11-8824 O al celular 096-872-495 Correo electrónico Luis Rodríguez 19-59-00 Arroba gmail.com Arroba gmail.com Endulce su vida Con miel natural Pura de la nueva reserva ecológica De los Montes del Queguay De Paisandú Adquiérala en la radio En envases de un kilo Único distribuidor Luis Córdoba Tu casa no tiene alarma ADT Contratala a través de Netgate Con importantes beneficios Llama ahora al 2-712-6666 Y evita que te visiten los amigos de lo ajeno Por considerarlo de importancia CX36 le vuelve a ofrecer Notas y entrevistas Realizadas en distintos programas De la emisora Bueno, seguimos Conversando con el contador Luis Freda De esta realidad económica Que vive en las familias Habíamos quedado en algo Querías ¿Qué pasa? La inflación Vamos a tratar de hacer un poco de economía La inflación es como un impuesto ¿Está? Porque vos cuando, por ejemplo Vos tenés Suponete Vos compras Vos tenés una canasta Suponete que te suban el IVA Si te suben el IVA Si te suben el IVA Vas a poder comprar menos productos Porque estás pagando un impuesto ¿Está? Pero acá lo que no es lo que sube es el IVA Lo que sube es el precio Entonces como sube el precio Vas cada vez comprando menos Es un impuesto Entonces En definitiva Vos vas comprando menos productos Pero también vas pagando más IVA Por ejemplo Más IVA en plata Por tanto Ese aumento de los precios Hace crecer la recaudación del IVA ¿Estás de acuerdo? Bien Entonces Si hace crecer la recaudación del IVA Yo me pongo un gobernante Que es preocupado por mi caja Y digo Esto no me está viniendo mal Porque yo estoy Ante un déficit Ante un déficit Me está subiendo mi recaudación De IVA Voy a tener más pesos Y los Y mi principal O una de mis principales cuentas Son los salarios Y los salarios no están subiendo Entonces yo tengo más plata Por mis ingresos Y mis costos están Congelados Entonces yo te entro Me sirve para corregir Mis números Yo digo Bueno Suben mis ingresos Mis costos congelados Me equilibro mis cuentas Entonces Esto al gobierno En parte le sirve ¿Y cómo? ¿Qué es la posibilidad Que tiene el gobierno Si hablamos mal? Y el gobierno Tiene la posibilidad De no controlar Esa suba de precios Porque puede estar Incentivado A corregir su caja Claro Y esto no es la primera vez Que se hace esto De hecho Alfie Sin ningún tema Personal Hacia ninguna persona Pero Alfie Durante el 2003 2004 Cuando le tocó Integrar el equipo económico Y terminó siendo Terminó siendo Ministro de Economía Usó esa forma Usó esa forma Para corregir las cuentas El Estado Luego de la crisis De la crisis del 2002 ¿Eh? Sorprenderte Con un poco más De inflación De lo que vos esperás Porque Si vos esperás Una inflación Del 5% Hacés todo el esfuerzo Para que tu sueldo Siga Suba un 5% Subió 5% Después la inflación Es un 15% ¿Qué pasó? Pasa eso Pasa que se va a tributar masiva El gobierno va a recaudar más Entonces el gobierno corrige Y vos tenés que esperar A la próxima vuelta Para corregir Entonces hay que correr atrás Entonces Esto A alguien Un poco le sirve Entonces Por eso Tampoco los aumentos son hoy Porque estos 3 o 4 meses Me van a Servir para corregir Mi caja De alguna manera Exactamente Y son mucho más Es mucho más Que los 135 millones Que se rasgó la vectidura Que parece El presidente Parece que le pusiera A los 135 No Siempre hay que acordarnos Que administran Acá Dimos No, no, no Se tomó la decisión De La plata viene Del mismo bolsillo Siempre Siempre Entonces Eso por un lado ¿Está? Después Por otro lado Hay un tema Que yo Lo vengo diciendo Hace 3 o 4 años La deuda en Uruguay Viene creciendo Y fuerte La deuda Pública Que mucha La gran mayoría Es externa Pero la deuda pública Viene creciendo fuerte Y cuando la deuda Viene creciendo fuerte En un momento Uno se endeuda Hasta un punto Después que pasa Cierto límite Entraste en lío Entonces No nos olvidemos Que las tasas de interés Están De a poquito Subiendo Y en algún momento Puede pasar Con el petróleo ¿No? Porque las cosas Como el petróleo subió La tasa de interés Puede subir también Y no es nada Ha pasado Cuando te pase eso Si te agarras Con una deuda grande Nadie me venga A decir Que esto No me lo esperé Claro Que es culpa De piringundín Que sea O peteco Entonces Porque estás corriendo Un riesgo Y cuando corres Un riesgo Y lo haces De forma Sin Poner en conocimiento A todo el mundo El día que pase Te tenés que hacer Responsable Económicamente Entonces La deuda Viene creciendo Y fuerte Entonces Puede pasar Que suba La tasa de interés O sea Es como que vos Tengas un tema Un tema De presión Puede pasar Que vos No tomas la pastilla Y a su vez Comas con sal Y ahí Pum Entonces Te puede pasar Que vos Suba la tasa de interés Y te puede pasar También que tu economía Se pinche Entonces Si vos Subes la tasa de interés Y tu economía Se pinche Que las dos cosas Son posibles El problema Ya no es Para el cuidado intermedio El problema Es para La sala de al lado Del cuidado intermedio De la economía Entonces Es muy Fácil La comunicación Como se está teniendo Yo Desde un punto de vista económico Estoy viendo Hasta a veces Un poquito De 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 riesgo Fuera de la cuenta En este momento Yo la ministra de economía La veo muy escondida Muy apostada Hacia afuera Si Si Muy pocas declaraciones Y también Por ahora Está teniendo la suerte Que la gente No sé Está dormida Está dormida La gente ¿No? Pero vos no crees Que esto Que el gobierno Se va a enfrentar A una realidad De que va a tomar Alguna medida En el último año De gobierno Para aflojar Como se dice El cinto Para que la gente O va a mantener esto Porque también Le puede jugar en contra Esta realidad Lo que pasa Es que Para mí Para mí El gobierno Tiene una proyección Que ya le viene Errando como la espera Y no sé si no le viene Errando peor que Astori Porque Astori le erraba Pero para mí Es porque Pero te lo decía Pero te lo erraba A ver cómo lo podemos decir Una palabra más técnica Más de Astuto Clarísimo Está Erraba de astuto Me parece como Este Ahora está errando Como Porque el dólar Dijeron que iba a estar 46 y 47 En la condición de presupuesto Y el dólar Viene para abajo Y para mí iba a estar Yo le dije hace dos meses Abajo 40 Venía para abajo Y 39 O sea que Está errando Astori Astori como que Quería jugar a la rimadita La dejaba siempre muy lejos Siempre la dejaba lejos El bochín Me decía Dale un poco más fuerza Y él la dejaba Parece que quería dejarla lejos El bochín Pero la dejaba Pero él iba hacia el bochín Esto están tirando Para el otro lado El bochín No sé si entienden De bochas o no Sí, perfecto Sí Entonces Entonces Porque el dólar Y la inflación Le están errando El rango meta Astori también Te lo abría Y te lo cerraba Entonces decía Es lo que yo te decía Te cae la yugurá Pero acá el rango meta Esto lo ajustaron Y lo bajaron Lo pusieron más corto Y más bajo Y tienen más inflación Que antes Bueno Acá Llamó Mirta De Carrasco Norte Esta parte del tema También es muy importante Dice Los jabones en barra Tienen el mismo precio Pero son tamaño tocador Ahora Las galletitas Paquetes Tienen menos gramos Los calditos de gallina Son más chicos Son de pollo Son formas de De cobrar más O Cobrarte más Porque te dan menos cantidad ¿No? Sí Por un precio El mismo precio No lo suben Pero Tienes menos mercadería Desde Paisandú Se comunica Martín Andrada Dice Saludos a Luis Y manda La nueva declaración Electrónica Para pasar la frontera Que aplica A partir de ayer Y En la declaración Dice Que es para mayores De 18 años Que lleven Hasta 5 kilos De mercadería Cada 15 días Y te da Qué es lo que hay que hacer ¿No? Cómo entrar En la declaración No sé qué Y qué es lo que se puede entrar Que son Artículos que sean Para una casa Que no se puedan vender Se comunica A la población Residente En las zonas Fronterizas Que respecto Del régimen De tráfico Fronterizo La dirección Nacional De aduanas No procederá A la incautación Cuando la mercadería No supere Los 5 kilos Por persona Mayor de edad Y una vez Cada 15 días Que se trate De un surtido Variado Destinado A la subsistencia De la unidad Familiar Que no se incluyan Mercaderías Sujetas A restricciones O prohibiciones Según la norma Vigente Que la persona Resida En la misma Zona fronteriza Situación Que acreditará Con recibo De pago De servicios A su nombre En dicha zona Esto es La declaración Jurada Franquicia Turista Bien Yo lo que invito A la gente Es a cuando Dan una declaración Compararla Con lo que se hace Durante la pandemia Dijimos que Escuchamos Yo no voy a limitar Yo no voy a restringir Yo no La libertad Si pasa con 6 kilos O pasa con Claro Vos tenés derecho Capaz que en la semana Comer más de 5 o 6 kilos De cosas O no Claro Su llama de 5 o 6 kilos De producto Entonces cada 15 días Uno pone Entonces me parece Como que Para algunas cosas No se limita Y para otras Si Para algunas cosas Las medidas Son para ayer Dice La vigencia de ayer Para otras Dentro de 3 meses Eso es la señal De donde están Las prioridades Exacto La prioridad Ahí no es No es que la gente Porque si vos Hoy por hoy En determinada parte De el país Donde hay un alto desempleo Malo sueldo Etcétera Etcétera Y Pueden ir para el costado No te digo que los aplaudan Pero tampoco Los salió a correr Centro comercial De Paisandu Exacto Bueno Hay una noticia Que dábamos hoy temprano Nosotros Sobre Que el tope salarial Está generando Dolores de cabeza A organismos del Estado Y ha provocado renuncias Porque le pusieron En el Estado Un máximo De 263 mil pesos De salario Entonces algunos Se están yendo A Del Estado Se van a trabajar privados Y eso le causa un problema A los organismos públicos Hay algunos salarios Que vimos Que son increíbles De más de 600 mil pesos En la FAP República Creo que era Que lo veíamos Y como esa noticia La dimos temprano Un oyente Gerardo Nos mandó Este audio Buen día compañero Usted sabe que me salió La jubilación ayer 34 mil 200 pesos De unidad social Donde hay que anotarse Para los cargos Yo me sacrifico Por el gobierno Por los 236 mil Yo me sacrifico Yo juro que me sacrifico Anótenme ahí Al cargo El primero Que no importa Que sea igual En la parte De la limpieza De los productos No, no No hay problema Si hay que limpiar Toda la cañería Cética De todo Yo lo hago 236 mil pesos Mirá Y bueno A ellos les parece Por la mitad de Wallis Me parece poco La última pausa Música Hasta le cantan No puede ser Bueno Dice acá Edgardo ¿Recuerda las tarifas térmicas De UTE? Después de 6 meses Salía el aviso Dentro de las tarifas Pero quedaba el incremento Pregunta De un kilo De asado premium ¿Dónde compra El petróleo Uruguay? Dice Edgardo De gas oriental No entendí bien esa parte Pero bueno Después Diego De Aires Puros En mi persona Agradezco al sindicato De Conaprole Que cada vez Que hacen paro Mandan a mi barrio Y a los comercios Minoristas Donde la mayoría Todavía podemos Comprar algo Leche en caja Que sale 80 mangos Y no la común Que sale 37 ¿Querías perillas? Tomá Saludo Diego De Aires Puros Y siempre se jode Juan Pueblo Dijo Y Roberto Máscaró Dice Respecto a los salarios En la caja profesional Nos quieren bajar La jubilación En un 30% Mientras los salarios Del directorio Son astronómicos Y los de los funcionarios Muy altos también Dice Roberto Bueno Vamos a ver Vamos a ver si Hace la gente reacciona Sí Bueno Entonces También otro tema Que Vamos a ver Un poco las propuestas ¿No? Todas las propuestas Que estamos viendo Son todas más o menos El mismo corte ¿No? Es Dar una transferencia A tal lugar A tal sector A través de tal instrumento Entonces te dicen Si sos chico ¿Sí? ¿Sí? Como el gas De garrafa Como las comunicaciones Como el agua Tendría que empezar A apostar por ahí Porque también lo haces Cuando vos precisás Lo pinchás por ahí A la gente Entonces sabes que por ahí Se da Esa no es una canilla Pero si yo compro Pero si yo compro una tarjeta Hay alguien en el medio Que se va a llamar Banco A Que es rojo Claro Y es español O Banco Naranja Que es Que es Sí, sí De Brasil Sí Y así sucesivamente Salvo que sea el bro ¿Está? Entonces Siempre están planteadas Las Las Y a Marcelo Peña Le van a cobrar Un porcentaje ¿No? Sí, sí Le van a cobrar un porcentaje Y a mí Si me llevo a pasar algo En la cuenta O no sé qué También me van a cobrar algo ¿Eh? Porque siempre te cobran algo Entonces me parece Que hay un enamoramiento De determinadas cosas Que hay que sacárselo Yo quiero que a Marcelo Peña Que tiene un comercio En la Curva de Maraña Le vaya mejor Y yo quiero que Comprar más barato Entonces Hay un beneficio sistemático Al sistema financiero Al sistema financiero Y siempre va por ahí Y es un lugar donde Parece que para ahí No se puede tomar Ninguna medida Y eso Yo sé que es Que es algo Que no la van a tomar La medida Pero que no la planteemos Claro Es impensado Es impensado Porque es un tema Financiero Que Que Tiene una comisión Entre la transacción Tuya y mía O sea que En cada En cada venta Un muerdo Un pedacito Es como si Tuviéramos un dueño De todos los negocios El país Y después Si yo o Marcelo Peña Precisan Precisan Como es Un crédito No nos cobran dos pesos Claro Nos cobran una tasa Astronómica Tampoco ahí se toman medidas Entonces yo creo Que hay lugares Donde hay Rentas excesivas Hay lugares Que se están beneficiando De todas Estas políticas Y también Se están beneficiando Estas políticas Por lo siguiente El sistema financiero Porque Ustedes hoy Leían la noticia De la BAT Si El banco central Y Esta 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 forma De la política Económica Piensan que La inflación También se contiene Si yo regulo La cantidad de dinero Si yo hago Que haya menos Pesos circulando Si Van a aumentar Menos los precios Entonces Que dicen Tenemos que tratar Que haya menos Que haya menos Menos Dinero Circulando Entonces Que hacemos Pagamos más Por los depósitos Que hagan En el banco central O sea Visitamos Instrumento de deuda Que se llama Letra de regulación monetaria Si Letra de regulación monetaria Y subían la tasa de interés Y quienes compran Esa letra de regulación Monetaria La gran mayoría De esas letras De regulación monetaria Las compran los bancos Entonces Que el Estado Le está pagando Más interés A los bancos Que antes Si Entonces Subió la tasa de interés O sea Que por ahí Se está beneficiando El sistema financiero También En base A algo que le paga El propio Estado Entonces Tengo también El lugar De beneficio Por ahí Hay momentos Que Que hay gente Que ganan estas cosas Hay gente Que le va bien Con esto Entonces No es que Todo el mundo Le vaya mal Con la suba de precios Hay personas O instituciones O sectores En los cuales Se ven beneficiados Por esto Y creo que Para ahí La gente Por lo menos La función De quienes Más o menos Pispiamos algo De esto Es contarlo Esto estamos conversando Lo demás En las previas Del primero de mayo Donde Se supone Que Los trabajadores Y ahí estamos Incluyendo a los jubilados También Que son los trabajadores No activos Ponen Su plataforma De sus reclamos Cuáles son sus reclamos La situación Que están viviendo Pareciera que Habría que pedir Que se tomen medidas Que vayan Al corazón De la cosa Y que sean De más largo plazo Digo por ejemplo Esto que vos decías hoy Beneficios para Los que están En determinada situación De planes Del gobierno Que son planes Que se supone Que son como de emergencia Me acuerdo cuando empezó Hablarse Esto se decía Que era de emergencia Pasan décadas Y quedan viviendo En situación de emergencia Pero no se crean Fuentes de trabajo Más bien se pierden Por eso Así que No hay tema De la economía real Y ahora Por hoy Perfectamente Tenés que agarrar Y decir Bueno mirá Los primeros tantos Que le guardan el ludo Ahí está Ahí tenés medida Son con las empresas Ahí está Las empresas del Estado Las empresas del Estado Ahí lo puede hacer El gobierno No tiene que pedir permiso A nadie Dos minutos Es así mirá Lo podés filmar Ya que está En no sé dónde Lo firmar Lo firmar De manera electrónica Pero nunca se hizo Pero se puede hacer Se puede hacer Obvio Es política Esas son medidas políticas Y ahí no decís Vos querés tener 73 de acondicionado No Lo primero tanto Kilowatt Después lo pagás O lo pagás O lo pagás más caro Exacto ¿Sí? Todo eso se puede hacer Hay herramientas Hay herramientas Lo mismo Pero si es del Estado Da para hablar mucho tiempo Si del Estado viene La idea de que Si vos te colgás a la luz Una familia Que no tiene para comer Está justamente provocando Que las tarifas No bajen ¿Cómo vas a tomar Una medida Desde el Estado Bajando justamente El precio Por ejemplo El kilowatt Cuando la idea es distinta Absolutamente Que no es en beneficio De la gente ¿No? No Pero para mi gusto Son las medidas Que hay que Y es generalizada Son las mínimas Que se pueden tomar Es la mínima Yo qué sé Bajar Que la gente sea 300, 400, 500 pesos En la luz Mañana ¿Entendés? Exacto Y eso Y tenés espalda El kilowatt Y el IVA La tarifa de la luz Y sacar el IVA Esa parte Un montón de cosas Tenés medidas Para hacer Para ayer Y esa serie Es agarrarse Sentar Y escribir Una cosa De llama decreto Y firmarlo Bueno Tenemos que ir terminando Mauricio de la Unión Dice Y abre otro tema Que no es tanto Para acá Sino para otra Otra mesa Dice Al compañero Diego La culpa No es el sindicato De Conaprole La culpa La tienen los empresarios Saludos En Suárez Y Agraciada Está el gremio De Conaprole Pueden preguntar Por Luis Goichea Y ahí le puede explicar Por qué sucede Eso en su barrio Saludos a la radio Y al invitado No sé si Luis Goichea Seguirá activo O se habrá jubilado Pero es un tema Este De cuál es el papel De los sindicatos En situaciones como esta Hoy estábamos hablando Fuera de micrófono A nivel de la salud pública A nivel del transporte A nivel de la UTE Me quiero Me meto un segundo en eso La leche Los 36 pesos 37 pesos Es una leche Que es un precio regulado Sí ¿Está? Yo como empresa Es lo que lo último Voy a querer repartir ¿Está? Yo como empresa O no sé qué Y lo mismo Que el pan Tarifado ¿No? Es claro Bueno En otras épocas En otras épocas El país tenía otras medidas Vos podés discrepar o no Pero en otras épocas Tenías Decían No La leche va a valer tanto Y venía la pesada ¿No? Sí Y bueno Capaz que hay que voler a esas medidas ¿No? Y no tanto medidas Que si cruzás con 5 kilos No 3 kilos O 8 kilos ¿No? Entonces Las podés tomar también ¿Y quién te va a decir que no? Estás hablando de un estado Todo con iniciativa Que vos agarres A vos Mirá Cosas básicas Arroz De tal tipo Tal es el precio Bueno muchachos ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Viste? Sí Porque esa misma leche O la podés transformar en un queso Y mandarla Exportarla A Francia Sí O no Y le ganas más plata Sigan llegando los mensajes Leo alguno más El no tiene También sacando dinero físico Se ahorra En la reposición Por la rotura de los mismos Que son caros Y los hacen en el exterior Dice Edgardo De Brazo Oriental Ana dice No Freda La gente no va a decir Basta estos atropellos Del estado La gente necesita No solo informarse También participar Proponer Disponerse Y sobre todo El día activo Dice Ana Buen día Dice Juan de Sangre Y la Clarito como siempre Abrazo Y con esto Cerramos Es el último mensaje Que tenía para leer Que llegó Mientras hablábamos Gracias Y hasta la próxima Gracias a ustedes Vamos ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al Semanario La Juventud Y recibí en tu casa 32 páginas Con toda la información Y el análisis De lo que sucede En nuestro país La región Y el mundo Podés optar Por la suscripción anual 1.400 pesos Semestral 750 pesos Trimestral 400 pesos O mensual 150 pesos Llama al 29 24 79 71 O al 097 326 134 097 326 134 Y hacete Suscriptor De La Juventud Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo Uruguay Una radio Imprescindible Porque nos da Ánimo Siempre Estás empezando Un emprendimiento Digital Y querés vender Online Llegó N La nueva plataforma De e-commerce Que te lo hace Todo más simple Porque con N Podés crear rápidamente Tu tienda online A integrarla con tu Facebook Instagram Y Mercado Libre Para que vendas En todos lados Y además Resolvés el envío Con importantes descuentos Con N Gestionás todo Empezá a vender online Ya En dulce su vida Con miel natural Pura De la nueva Reserva ecológica De los Montes Del Queguay De Paisandú Adquiérala En la radio En envases De un kilo Único distribuidor Luis Córdoba Tu casa no tiene Alarma ADT Contratala a través De Netgate Con importantes beneficios Llama ahora Al 2712 6666 Y evita que te visiten Los amigos de lo ajeno Inutrido de esperanza Rumbiando al trabajo Avanza Va marchando El albañilería ¿Quiere reformar su hogar? ¿Necesita hacer Trabajos de sanitaria Revestimientos O albañilería? Llámenos Somos trabajadores Le aseguramos Un buen servicio Al mejor precio Contáctenos Al 092 870 397 O al 23 59 60 81 Casa tipo chalet De 4 dormitorios Con cochera Impecable estado Próximo a la Ex fábrica Funza De Camino Corrales Alquiler 20.000 pesos Alquila RGM Negocios Inmobiliarios Seguimos compartiendo Notas y entrevistas Realizadas en distintos Programas De la emisora Con un panorama Con un panorama del tiempo cambiante Que desconcierta Que desconcierta un poco Después de la lluvia Intensa De bien temprano Luego el sol radiante Luego frío y viento Ahora el sol de vuelta Estamos recibiendo A Jorge López Lo importante Lo importante es que las ideas Se mantienen las mismas Más allá de los avatares Meteorológicos Los intereses Y los principios Siguen siendo los mismos Jorge Buen día Buen día Hernán Y María Desconcertante el tiempo Y la política internacional En Europa Por lo menos Bueno La verdad que Como decimos siempre Si vas y vichas El Google O las noticias Cada hora van cambiando O sea que Lo que debemos hacer Es hacer una foto Desde el momento A esta hora 11 y media de la mañana En Uruguay De las cosas como están hoy Pero hasta ahora Pero la noche Va a estar algo diferente Esa es Digamos las consecuencias De estar Viviendo Una situación bélica Como está ocurriendo En Ucrania Con todos los flecos Y todas las ventanas Que abre un conflicto bélico Que no Que no es bueno contra malos Y que Y que tiene pues Un coste de vida Espectacular Realmente No sé si Que lo hacemos Cronológicamente Yo creo que deberíamos Empezar por Una reunión Que ha habido En Alemania De carácter Muy importante En la ciudad De Ramstein Estados Unidos Que aparece nuevamente Como el gran amo Del imperio Convocó A 40 países Afines Por supuesto Todos los de la Unión Europea A una reunión Urgente Es decir ¿Dónde? En una base militar Que tienen ellos Es decir Ahí en esa ciudad En Ramstein Es una base militar Que contempla casi Que 9000 soldados No sabía el dato Y lo miré Esta mañana 9000 soldados Están Permanentemente En la base Y bueno Tienen en ese mayor Tienen en el hospital Más grande De Estados Unidos Militar De Estados Unidos Fuera de De los propios De Estados Unidos Y siempre ha habido Digo Por hacer una introducción Con esa base militar Siempre ha habido Muchas protestas Porque es incontrolable Sucede algo parecido En otra base Cerca de donde estoy En la ciudad de Rota Donde Estados Unidos No informa Directamente A los dueños del país Donde está situada La base Ni de lo que hacen Ni cómo lo hacen Ni cuándo lo hacen Es decir Tienen una absoluta impunidad Y bueno No solo No solo lo que hacen Sino sus militares Es decir Que es muy complejo Por ejemplo Si un militar Sale de la base Y comete Una infracción O tal Denunciarlo O ni hablar Juzgarlo Es decir Están bastante inmunes ¿No? Son parte de las condiciones Que te impone Estados Unidos Cuando aceptas Tener una base ¿No? Efectivamente En general Digamos Lo que hacen Es una especie De compra De la zona Es decir Digamos que Las zonas Entre comillas Enriquecen mucho Porque Muchos familiares Alquilan departamentos Todos hay consumo De supermercados Cuando salen Entonces Son zonas Donde Entre comillas Muchas comillas Prosperan Pero el coste Que tienen Como soberanía Nacional Y como Seguridad Incluso Es tremendo Es decir Allí donde En Europa Donde hay bases Norteamericanas Estos días Están en alerta Máxima Porque Si la OTAN Que junto con Estados Unidos Está En guerra Es evidente Que el otro lado Tiene a las bases Como objetivos militares Es evidente Y no es hacer Política Ni armamento De ciencia ficción Y con un misil Es muy rápido Es muy fácil Tirar por el otro lado En fin Esa es La reunión Que se produjo En Rasteng No hablaron Muchos más Que Estados Unidos Y sobre todo Y para intentarnos Rápido Digamos El enemigo Entre comillas De esa reunión Era Alemania Justamente Ellos estaban ahí En Alemania En la ciudad alemana Pero había que convencer O obligarle A Alemania De que hiciera buena letra Porque Alemania Está teniendo Muchísimas dificultades De carácter energético Con la Solo con la posibilidad O con la realidad De que Rusia No está mandando gas Entonces Digamos que El boicot Que plantea USA Estados Unidos Y Europa Alemania Alemania Como hemos dicho Alguna vez Esto sufriría Más que ningún Otro país Y de hecho Alemania Ha intentado Salirse De ese redil Y bueno Por eso La reunión ¿Verdad? Es decir En Alemania En Alemania Y para poner Las cosas Claritas A Alemania Se da El antecedente De que uno De los líderes Socialdemócratas Ex Máximo dirigente Scroeder Hizo unas declaraciones Diciendo Que bueno Que Alemania Tienen que tener Identidad propia Y que Y que bueno Que lo que estaba Ocurriendo Entre Rusia Y la OTAN Había una responsabilidad Añadida de la OTAN Esas palabras Fueron Terriblemente Sacudidas De los medios De comunicación Te podrás imaginar Era como Estar a favor Del enemigo Y pronto El gobierno alemán Tuvo que dar Una conferencia De prensa Para desmentir eso De decir Alemania Está en una posición Muy complicada Y esta reunión En Raften Era para Advertir lo que iba a pasar Y hacemos Un segundo capítulo Horas después Que ellos obviamente Estaban informados Que dos de los países De la Unión Europea Polonia Y Bulgaria Esta mañana Han dejado de recibir El gas Ruso Lo han dejado Porque no Porque no van a pagar No pueden pagar En rúbulos O no quieren O no saben El caso es que A no poder pagar En rúbulos Digamos El gobierno Ruso Ha cumplido Lo prometido Y ha bloqueado La transmisión De energía En este caso Con lo que eso Conlleva Es que Digamos Que fíjate En lo que va De la mañana Europea Eso ocurrió De madrugado Digamos Y en el transcurso De la mañana Si miras La audiencia En los índices De bolsa De valores Que al fin y al cabo Es donde Se mueve la economía Aunque sea una economía Financiera Las acciones Y los productos Del gas Han subido Un 25% Es decir Que Es más Un 25% Más caro el gas Hoy que ayer En Europa Y solo Digamos Que le han bloqueado A Solo entre comillas A Polonia Y a Bulgaria Todo indica Todo indica Que en las próximas horas Estamos en una situación Especialmente Dramática Y no es por hacer Digamos Un teatro En las próximas horas Rusia puede Seguir bloqueando La emisión de gas De la llegada de gas A países Que no quieren O han dicho Que no van a pagar En rublos Esa materia prima Si observamos Los diarios económicos De Que están Online Europeos Vemos Todos Incluidos Financial Times Están hablando De una Verdadera Verdad Desastre No lo digo Yo lo digo A ellos que saben Más Y que tienen Más datos Por lo menos Y que Y que la situación Energética Va a condicionar La vida política Y fundamentalmente Económica De todos los países De la Unión Europea En las próximas horas No digas Horas Y a partir de ahí Pues se tendrán que tomar Decisiones Es decir Digamos Me imagino que esa reunión Que tuvieron En la base militar De Randstein Se habrá hablado De las consecuencias Que iba a tener Para darte un ejemplo España y Francia Están recibiendo Gas licuado De Estados Unidos Que vienen En unos barcos Espectaculares Y llenos de gas Como ha dicho El licuado Para sustituir Al gas ruso Que no Están dispuestos A comprar en rublos Pero esa llegada Masiva de barcos Apenas cubre Entre el 14 Y el 18% De las necesidades Del país De cualquiera De los países europeos Es decir Aparte De un gran negocio Que están haciendo Las empresas Norteamericanas Vendiendo un gas Que no tenían previsto Venderle a la Unión Europea Es que Aunque le vendan todo No hay barcos Metanos Suficientes Como para llegar Masivamente Masivamente De uno detrás De otro Desde Estados Unidos Argelia Que es otro Suministrador Natural De gas Tiene El gobierno Argelino De hecho Que está Digamos En el top Es decir Que más No pueden Pueden Emanar Que la Unión Europea Recapacite De lo que está Haciendo Esa es un poco La realidad Inmediata De lo que está Pasando Y a partir De ahí Las consecuencias Como digo Van a ir cambiando Ahora por ahora En la medida Que Rusia Vaya sumando Países A los que no Le va a mandar El caso Si por otro lado Se va sumando Esto De por lo menos A estar Por lo que Dice Estados Unidos Si leemos Jorge El reforzamiento De suministro De armamento A Ucrania Veíamos que ahora Alemania A las últimas horas Está alterando Su postura Inicial Y hay Algunas versiones Que leíamos De que va a comenzar También ella A suministrar armamento Sumándose a Estados Unidos A Polonia Por ejemplo ¿No? Te das cuenta Eso fue lo que Hablaron Que le exigieron En la reunión De ayer Es evidente Porque a las pocas horas Alemania cambia la posición ¿No? Es decir Le pasan a criticar Y a enviar armamento Lo del envío De armamento De Alemania Es un hecho histórico ¿Por qué? Porque Alemania Perdió la segunda guerra mundial Y quedó bastante bloqueada A nivel internacional Digo Porque Alemania De hecho Tendría que tener El hecho Abue de todo En la ONU Y no lo tiene Porque perdieron la guerra Ahora Enviar armamento A los soldados A los alemanes Era como Un tabú Por lo que recordaba ¿No? A el ejército nazi ¿No? Se está atropiendo Esos moldes ¿No? Y Alemania Enviando armas Es como un titular De escalofrío Aunque la realidad Sea distinta A la del 39 Y la del 2022 Pero para entendernos ¿No? Está rompiendo Un alambre Que Alemania No podía O no debía Mandar armamento Y lo hace Como digo Unas horas después De la reunión De Ramp Es inmediato ¿No? Querías hablar De Eslovenia También Sí Cambiando un poco De tema Aunque me gustaría Apuntillar El último tema El último punto De esta mañana Que la televisión rusa Digo Porque en el resto Del mundo No lo podemos ver Y por estar censurado Directamente Y sí ha comunicado Y han puesto imágenes De la destrucción De una De una Pontentísima Lugar De donde había Armamento Que estaba ahí Y que ha sido destruido Las imágenes Ellos sí la han podido ver Nosotros no Evidentemente Porque está Es un poco Inadmisible Decir ya Que La guerra Es entre El conflicto Es entre Rusia Y Ucrania Porque no es cierto Es decir Tendríamos que decir Que es entre Rusia Y la OTAN Con soldados De momento Ucranianos Y como decíamos El miércoles pasado Y miles y miles De mercenarios Pagados por empresas Seguramente por la OTAN Para que luchen En Ucrania A favor Digamos Del gobierno Es decir Esa es la realidad No es un Rusia versus Ucrania Sino Rusia versus la OTAN Y la OTAN Alimentando Bueno Acabas de decir vos Hace un minuto Con armamento De última Porque España Comunicado Que manda armamento Inglaterra también Está mañana Alemania Todos están mandando Dinero y armamento Ojo que el dinero Ucrania Lo va a tener que devolver Y por eso Están yéndose Millones Millones De personas De Ucrania Y huyendo obviamente De la guerra Y eso es perfectamente Lógico y plausible Pero también De la deuda Que va a quedar en Ucrania Porque el imperialismo Digamos No hace nada De un modo benefactor Es decir Luego le van a pasar Le van a centrar con ellos En Kiev O donde sea Y van a hacer una suma Es decir Las cuentas son estas Y a partir de ahí El mismo Fondo Monetario Internacional Hernán ha dicho Que la Ucrania Va a ser terrible En los próximos 40 años Por eso la gente se va Por el miedo a las bombas Y también por la situación económica Esquiciante Que va a tener el país En los próximos 20 años Bueno Bueno Eslovenia Entonces Jorge Sí Eslovenia y Francia Que fueron Digamos siempre Comentamos algo De las elecciones Habidas Dejamos La semana pasada Con la posibilidad De que Macron Obtuviera la victoria En Francia Así fue No hubo sorpresas Lo que sí es preocupante Y más que festejar Dentro de la No se está para muchos festejos Por lo que hablábamos antes Pero La realidad Los titulares Se los llevó Más que el triunfo de Macron Que sí Te fue más o menos claro Que la extrema derecha Es decir Nucleada en torno A Marine Le Pen Obtuvo Y la cifra es Alarmante Solo en Francia 13.300.000 votos Que haya 13.300.000 votos Apostando por la vuelta derecha Es un cambio de parámetros ¿No? De escenario Con respecto Hace 20 años Es evidente Es decir Que Aparte Son organizaciones Que no ocultan Sus simpatías Como por ejemplo Con el batallón Asov en Ucrania Que lo tienen muy claro De dónde vienen Y lo que quieren Y juntan 13.300.000 votos Solamente En Francia Por supuesto Son antisemitas Por supuesto Son anticomunistas Por supuesto Son homófobos Por supuesto Son anti-inmigración Es decir Lo que es el decálogo De la extrema derecha No lo ocultan Y así todos Consiguen 13.300.000 votos Es absolutamente A estudiar Y como decía el maestro Vale la pena Reflexionar sobre eso Porque Son muchos votos Son demasiados Lo bello Porque hay Muy chiquito Y muy poca cosa En el sentido geográfico Este Hay una cosa Que es interesante Destacar Ganó Un candidato Que favorito Que presidente Hanna Pierde las elecciones Y la gana Alguien que se define Y por eso Es interesante Hablar sobre eso Liberal verde En principio Parece como Es que es liberal Pornográfico Pero no Es liberal Que es ecologista Es decir Que el movimiento verde Ecologista Ha surgido Hace muchas décadas En Alemania Precisamente en Alemania Como una expectativa Alternativa Y de cambio De paradigmas Y de cambio De sistema Etcétera Recuerda Con Petro Akeli A la cabeza Se ha convertido Por la vida Convertido Por la vida De los hechos En países Como Austria O como Lo que estamos hablando De Slovenia En sumatorios De la derecha Es decir Que Usaba plantas Comía vegano Pero seguí siendo derecha Una cosa así Resumida De un modo Si me permite La audiencia Claro Con lo de Francia Hay que anotar Además Que era una noche De elecciones Una jornada Con violencia Con protestas Jorge Jóvenes Leíamos jóvenes Que entonaban Aquello de Bueno Ganaste Macron Pero no vas a terminar El mandato Y muertos ¿No? También por lo menos Dos Leímos Si Dos muertos Hubo En la noche De que se recontaban Los votos Por las redes sociales Y por Whatsapp Etcétera Se autoconvocaron Cientos de jóvenes En algunas localidades Entre ellas París Y bueno A parecer La policía No disparó Directamente Contra la manifestación Pero si contra un coche Que avanzaba Que no se sabe muy bien Porque yo Con información Y ni diarios Digamos No más progresistas Como Liberación O Le Monde Han podido concretar Quienes eran esas dos personas O si estaban en la manifestación Si sabe su identidad Pero no se estaban De todas maneras Hubo dos muertos Como bien decís Un coche que avanzó Hacia la policía Todo indica Que no venía Contra la policía Sino que está a doblar Y irse por otra calle Pero el hecho real Es que hay dos personas Que están muertas Digamos que Macron No lo va a tener fácil Es decir Hay muchos Es decir Macron saca 18 millones En medio de votos Y gana Pero hay una encuesta Que es reveladora Que es de ahora De hace un mes Y hace un año Macron es el presidente Más odiado de Francia De los últimos 50 años Es decir Que hay gente Que fue a votarlo Con la nariz tapada Y con los oídos Con una frazada Para que no se le viera la cara Porque daba bastante vergüenza Lo bonito Claro Hay gente que dijo Bueno Peor que Le Pen No va a ser Pero la realidad Es que es un presidente Que Claro que Se ha destrozado la economía Esa es la realidad Francesa Francia vive hoy Bastante peor Que hace 10 años Esa es Digamos Una comparativa Pero bastante peor Es decir Si vas por Francia Vas a ver los precios En los supermercados Que parece Montevideo Carísimo Bueno Sigamos Planteabas también Para esta semana España Aparece nuevamente El nombre de Pegasus Si Ese es Lo hablamos el miércoles pasado Y continúa Te agarras Hernando Y mereces La prensa digital española Todos Los diarios Todas las web Están En la tapa El tema de Pegasus Que como sabemos Es un sistema Un software De fabricación Israel Que vendió Y esto lo que se está sabiendo En las últimas horas Porque lo desmintieron Pero ahora El gobierno español Ha tenido que reconocerlo Se le vendió A los servicios secretos Españoles Y Inmediatamente Se puso En funcionamiento Para Introducirse En el Digamos En los celulares De casi 70 personas Relacionadas Con el soberanismo Catalán Con gente Políticos Y dirigentes Que quieren Digamos Aspirar a la independencia Se ha formado Un gran revuelo ¿Por qué? Porque Más allá del tema Ocurre que el gobierno español Que en cabeza El PSOE Y que apoya Unidas Podemos Como hemos dicho Alguna vez Con esos dos partidos No alcanza Para tener una mayoría Parlamentaria Se queda como A 20 o 25 diputados De conseguirlo ¿Y qué está haciendo Para gobernar? Pues recurre A nacionalistas Vasco Que tienen 11 diputados Entre el PNV Y Bildu Y a los 30 Que tienen Los catalanes En Madrid Es decir Que suman 40 y algo Sin eso Sus apoyos No podría gobernar Entonces Han llegado a acuerdos Constantes En los presupuestos En muchas leyes Etcétera Contando con el apoyo De vascos y catalanes Vascos y catalanes Que están absolutamente Indignados Con el hecho De que a sus dirigentes Se les haya puesto Una investigación secreta Sin aprobarlo Las autoridades judiciales Y bueno En las últimas horas Incluso Una organización Como digo Que está dentro del gobierno Como es Unidas Podemos Que es Izquierda Unida Más Podemos Ha pedido la comparecencia De la ministra de Defensa Margarita Robles Muy de la bota en ella Además Muy Muy derecha Dentro del PSOE Para que acude A dar explicaciones A la Cámara de Diputados Ya hay alguna organización Que ha pedido Submisión Directamente Por haber autorizado Provocado Y realizado Esas escuchas Como digo Sin autorización judicial Y esa es la situación Al momento Porque los partidos Vasco Sobre todo Catalanes Han dicho Que como no hay explicaciones Caería el gobierno Porque ellos Se retirarían El apoyo Y entonces Hay máxima tensión Obviamente Porque Como explicaste Los partidos Que estaban Investigados En los celulares Sin causa judicial Es decir No es que El juez Hubiera Una jueza Hubiera autorizado Eso Es decir Bueno Es un poco Raro Pero bueno No Nada Simplemente Por información política Y de ahí El problema Bien Y para cerrar Y para que no nos olvidemos Del tema En medio de lo de Ucrania Y todo lo demás Los inmigrantes En el Mediterráneo Un clásico mío ¿Verdad? Que siempre que hay algo Lo intento decir Porque me da Una gran No sé si Pena lástima O Bueno En los últimos Dos, tres días Nada más El tiempo estuvo Algo mejor Una especie De primavera Falsa primavera En Europa En el sur de Europa Y enseguida Aparecieron nuevamente Barcos Pateras Como se le dice Por acá Intentando cruzar El Mediterráneo Solo los últimos Tres días Hernán Se han Digamos Descubierto Y han salvado La vida De doscientas Sesenta Personas Que iban Absolutamente A la deriva Los barcos No se saben Y se van Para Italia Para España Para el sur de Francia Porque se lanzan Desde Argelia O desde Marruecos O Túnez Y luego No pierden El control El sentido Y pueden agarrar Digamos De acuerdo A las mareas Incluso Hacia Oínte Medio Hacia el Líbano Entonces No hay combustible Provisiones No hay nada Y acaban Tirándose al mar Para morir Si hay Doscientos Sesenta Personas Que han sido Socorridas Y salvadas Las ONG Que están Trabajando En ese Digamos Sector Hablan Siempre que hay que Calcular Entre un veinte Y un treinta Por ciento De personas Más Que se han Hundido Y han muerto Por tanto Si doscientos Sesenta Le añadimos Un veinte Por ciento Lamentablemente Estamos cerca De sesenta Personas Que no se van A encontrar Nunca Que son pobres Y que son africanos Y por eso No salen En el Telemundo Además Ahora esto Está alterado Con la recepción Que se está haciendo Como por otros carriles ¿No Jorge? De los refugiados De Ucrania Precisamente Efectivamente Alguna vez Lo hemos dicho En Inglaterra Por cierto Es un dato Que habla un poco También de la situación Y yo diría De la especie humana En Inglaterra Han detectado El propio Ministerio del Interior Que hay Páginas web Que asesoran A personas solteras Para que Digamos Traigan a una Sobre todo mujeres Una ucraniana A su casa Y que se había convertido Eso en un abuso sexual Etcétera Pero cuando sale el tema Es que no es uno Ni dos Son miles Porque si no No sale Es decir Esa es la realidad La traída de migrantes Como una agencia De Una triste agencia De colocación Una triste agencia Exacto Claro Y bueno Aparte La Unión Europea Dado el apoyo Que tiene A través de la OTAN No ha tenido No ha tenido Otro remedio Y esa es la indignación Que tienen Todas las personas Del mundo Que no han nacido En Ucrania Que en el momento Que los ucranianos Y ucranianas Entran en Polonia Sobre todo Vía Polonia Bueno Se les da documentación Y bueno Me parece bien Lo único que Que es el problema Es que solo a los ucranianos Como bien decís Porque si venís De Malí O de Marruecos No Entonces Que me lo expliquen Porque forma parte Del operativo Propagandístico En cabeza Estados Unidos Ahora mismo Bueno Jorge Nos quedamos Con todo esto Reflexionando Hasta la semana Próxima En contacto Permanente Te mandamos un abrazo Desde La capital Muy bien Muchas gracias Igualmente Y como Durante la semana Si veo algo Que pueda ser Interesante Para poder Transmitir Lo enviaré Ok Nos contás el domingo Cualquier cosa Estamos en contacto En la mañana Para ver que Aprovechando la diferencia Horaria Que va pasando En el día Internacional De los trabajadores Y Ángeles Va asintiendo Mientras digo esto O sea que tenemos La autorización Superior Para abordar esto Bárbaro Ella odia Odia que diga Con la jefa La jefa Son cuarenta Hay que reconocer Pues nada Haremos un contacto A lo mejor De alguna movilización Exactamente Que pasa En Europa Ese día De los trabajadores Un abrazo Fíjate Fíjate Un 10 segundos Que la extrema derecha Ha convocado En España Justamente En Cádiz Donde Te acordás Que hicimos Alguna Alguna entrevista Con aquel compañero Sindical Pues a 200 metros A 200 metros De donde está convocada La movilización Digamos popular Al sindical de clase La extrema derecha Se va a juntar También para hacer Una manifestación Lo cual puede pasar De todo O puede haber 5 mil policías O 50 mil No sé Pero de esas cosas Se está hablando Digamos En el sur de España La derecha Una vez más Disputándole la calle Al movimiento popular De la época Evidentemente Evidentemente Un abrazo Hasta el domingo Grande para todos Y un saludo Chao Chao El Fondo Monetario Internacional Y el gobierno Nos rebajan los salarios Y aumentan los precios Además quieren imponer La reforma neoliberal De la seguridad social En el Día Internacional De los Trabajadores Alcemos la voz El día Que el triunfo Alcancemos En rechazo A la rebaja salarial La desocupación Y la persecución De las luchas En defensa De la educación La salud Y la seguridad social Por el cumplimiento De la libertad sindical El trabajo Pues en su sentencia Acto del primero de mayo Doce horas Dieciocho y ejido El día Que el triunfo Alcancemos Confederación Sindical Y Gremial Del Uruguay La tierra Será el paraíso De toda la humanidad Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo Uruguay Una radio imprescindible Porque nos da ánimo Siempre Cerrajería Revelo En Nuevo París General Hornos 51 31 Y Tampico Atención 24 horas Teléfono 091 203 095 El complejo El complejo de turismo social De Amul En Quillú Está abierto Todo el año Comunicate al 099 120 064 E informate De lo que tenemos Para ofrecer En la zona de Ordey Tranquila Agreste Y familiar Cabañas Para 3 4 Y 8 Personas Camping con luz Y agua caliente Todo a pasitos De la playa Ahora Contamos con Bicicletas eléctricas Para que salgas A recorrer Todo Quillú Sin hacer Ningún esfuerzo Comunicate al 099 120 064 Seguinos en Instagram Y Facebook Como Parador Suri Y entérate De las novedades Que tendremos Durante el año En este año Tan especial Estuvimos siempre contigo Estuvimos para darte La mejor atención Para escucharte Siempre Estuvimos en cada llamada Para darte una respuesta Y cada vez que lo necesitaste Estuvimos ahí Estuvimos con todo SWAT cumple 30 años contigo Y vamos a seguir Estando con todo SWAT 30 años Afiliate online En SWAT.com.uy O llamando al 2-711-0711 Cobertura parcial De asistencia médica Ya está comprobado En artículos sanitarios Lo mejor está en Abroncá En Médanos de Solimar Avenida Yanatacio Kilómetro 27800 Teléfono 2696-6006 En Montevideo 2628-8010 Envío sin cargo No se olvide De mencionar a la 36 En Montevideo Solimar y Castillos Seguimos compartiendo Notas y entrevistas Realizadas en distintos Programas de la emisora ¡Suscríbete! 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 Ser ambicioso, ser codicioso Será tu cárcel, pobre infeliz Todo el dinero de nuestro pueblo Lo estás gastando en otro país Quiero gritar Nos vamos ya al encuentro con nuestro invitado de esta hora Nos da mucho gusto, es la primera vez que vamos a conversar Con Diego Delgado Jara, ecuatoriano Es muy poca la información directa que tenemos de Ecuador Y por eso nos alegra mucho poder recibirlo Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, un agradecimiento por la invitación Y por la oportunidad de decir algo de lo que pasa en Ecuador Nosotros leemos con mucha frecuencia La información sobre nuestro país Pero realmente está adulterada En gran medida En todo caso Estamos a las órdenes para intentar responder Cualquier inquieto Claro Queremos decirle a los oyentes Lo importante es que Jara es, Delgado Jara Es doctor en jurisprudencia Es profesor de derecho Fue legislador hace unos años Autor de varios libros Y nosotros el contacto lo hacemos, Diego Pensando en toda esta situación Que se vive en las izquierdas Que para nosotros es una sola la izquierda, ¿no? Pero la izquierda de los distintos países Y en Ecuador Que muchas veces se ha puesto como ejemplo Que en Ecuador ha triunfado la izquierda Que hay una opción de izquierda En distintos momentos Y queríamos saber Qué evaluación hacen ustedes Cómo definen la situación de la izquierda en el Ecuador Bueno, yo creo que es necesario Que la gente sepa la verdad Tengo la impresión que las cadenas de información A nivel internacional Promocionan de manera sesgada A los cuadros políticos Que son parte de la globalización Yo creo que habría que recordar Y tomar un referente histórico Como Salvador Allende Allende, que era un hombre de ideas Socialistas, un hombre de izquierda Él recuperó para Chile De manos de la Kenneco Cooper Company Y la Anaconda Company La riqueza fundamental del cobre para Chile De las minas de Chukicamata El Teniente, La Escondida, Minas Salvador Y el año 2021 Obtuvieron de ingresos y ganancias De Codelco, de la Corporación del Cobre en Chile La cantidad, recordemos De 7.500 millones de dólares en Chile Ni Pinochet se atrevió a privatizar el cobre Porque era una cantidad de plata gigantesca Y el golpe de Estado en parte contra Allende Era para que Allende no gobierne Con el dinero de la recuperación del patrimonio público De su país ¿Pero qué pasa en el Ecuador? Sí Como dice el Evangelio Por sus obras los conoceréis Miren Sí El gobierno del economista Rafael Correa Y le puedo dar el detalle Ley por ley Registro oficial por registro oficial Entregó casi todo lo que es el petróleo ecuatoriano A compañías extranjeras 18 de los 21 campos más importantes Los transfirió Fundamentalmente a empresas De la República Popular China Y de otras partes Incluyendo pues algún país europeo y norteamericano Las minas de oro Las más importantes del país Las minas de plata igual Y las minas de cobre Todas están entregadas a manos de las corporaciones extranjeras Para darle un ejemplo La mina Padanza San Carlos Que es la segunda concentración del planeta en cobre Con 14 mil millones de toneladas de cobre En la región amazónica En la provincia de Morona, Santiago Le entregaron a la Juneville A la Tognino Perro de la China Igualmente que lo que hicieron En el caso de la provincia amazónica De Zamora, Chinchipe Con la mina Mirador Pero cantidades colosales de dinero Todos los puertos marítimos importantes del país Como el caso de Puerto Bolívar En la provincia de Loro Le entregaron por 60 años 50 años Entregaron el puerto de Pozorja No sé si son ellos los verdaderos dueños Pero le entregan Por ejemplo al sultán de Dubái A Ahmed Bin Sulayem Un puerto que se supone es importante para un país Entregan el puerto de Semanta 40 años Que es el más importante Desde el punto de vista tunero Va a entregar ahora en el gobierno de Lazo Que es la continuación del otro Y que además Este banquero que hoy dirige el Ecuador Y que es hombre del Opus Dei Él era uno de los que financió la campaña de Correa Pues yo creo que es necesario Que la gente recuerde Le podríamos dar con precisión Hasta donde está publicada La declaración del que es diario El comercio Del sábado 2 del mes de febrero del 2013 Él lo reconoce y lo admite y se jacta Entregaron además Del puerto amazónico De por ejemplo El más importante provincia de Sucumbíos El puerto Providencia Entregaron aparte Quiero recordar De los puertos La telefonía celular Eso está entregado a Carlos Slim El dueño de América Móvil El mexicano Uno de los más ricos del mundo El mexicano que es con dueño No es Telmex No es solo de él Todo el mundo dice en México Que es copropiedad Con el presidente Carlos Salinas de Hortari Recordemos Además de eso Valdría la pena Recordar Que ahora En el mes de mayo Del año 2023 Van a renovar El contrato Entiendo que ya viajó Incluso a México El presidente Y tuvo una entrevista Con Carlos Slim Entregaron Aparte de ello En el gobierno De Correa Las dos últimas fábricas De cemento Que tenía el fisco ecuatoriano La fábrica Huapán En la provincia de Cañar Y la fábrica Chimborazo Junto a la ciudad De Riobamba Están aprobadas Las leyes Óigame ¿Para qué cosa? Para entregar Las tierras rurales De costa Sierra Oriente Y Galápagos Tierras rurales Pueden entregar Y eso está vigente Desde Desde el año Dos mil Dieciséis Desde el lunes Catorce de marzo Y se llama La ley orgánica De tierras rurales Y territorios ancestrales Mire que coincidencia Parecido A la posibilidad Que le hizo Que entreguen Alrededor de Cuarenta millones De hectáreas A la Monsanto El gobierno De la señora La señora Críner O Cristina Fernández O también Una cantidad Un poquito mayor Entregó Lula en Brasil Entonces Son gobiernos Que se llaman De izquierda Pero que Lo que hacen Es puentean Hacen de puente Para que las multinacionales Sigan obteniendo Los beneficios Claro Podríamos hacerle Una relación Invaluente ¿Cómo están Por ejemplo Transfiriendo La Corporación Nacional De Telecomunicaciones? Como hay gente Que se opone ¿Qué hace? Venden De entrada Mil doscientas Torres de transmisión ¿Cómo puede haber Un país Que tenga Comunicaciones? Si las torres De transmisión La venden En base A las propias Leyes Que dio Correa Y que El banquero Olazo No las va a tocar Porque él Sabe De lo que se trata Van a transferir Los ferrocarriles Del estado La empresa Nacional De correo El banco Del pacífico Que quiere comprar El propio presidente Que es dueño Del banco De Guayaquil Y que ese banco Valía En el Mes de marzo Del dos mil Diecisiete Cuatro mil Doscientos Noventa y cuatro Millones de dólares Ahora le han tasado Al año El propio Presidente Y el decreto Del mes de agosto Y de octubre Del año Dos Se Ya Compreció Y Sacó a la venta La flota Petroler ecuatoriana País petrolero Pero van a transferir Porque daban Para que Buques De las compañías De varias Partes del mundo Transporten El club ecuatoriano La empresa Tame Que es la única Es una empresa De aviación Igualmente Está prácticamente Ya Liquidada Y las rutas Que tenía Tame Le entregaron Transportes aéreos Militares Del Ecuador Así se llama Es la única Estatal que quedaba Allá en el país Porque desaparece El gobierno De Cinto Durán Y Alberto Daji Ecuatoriana de aviación Hace años En 1995 Quiero recordar Que es lo que sucede Pues la colapsaron Deliberadamente Pues si hoy Las rutas Internas Maneja La TAM De Chile Y Claro Bianca de Córdoba Una Lo interrumpo Lo interrumpo Delgado A ver si usted Me escucha Y también Lo No nos escucha Sí Claro Le estoy Allando Escucha ¿Sabe qué le quería Le quería decir Lo interrumpo Por esto Usted estaba presentando Lo que fue No sé si se puede decir El inicio De toda esta etapa Con Rafael Correa Que se lo promocionó Como de izquierda Como usted decía ¿No? Pero por sus frutos Los conoceréis Y nos decía De cómo se ha entregado El país Y después de Correa Vinieron dos presidentes Más ¿No? Ha habido continuidad En las políticas Seguimos en la misma El mismo Enfoque De la política Mire Correa Oíganme lo que le voy a decir Y les puedo demostrar Y les voy a ver Si le puedo mandar Incluso material Impreso a que vea Él fue reelecto Con fraude Perdóneme Perdóneme Y Lenín Moreno Llegó con fraude Y el señor Guillermo Plazo Llega con fraude El actual presidente Ganó en dos De veinticuatro provincias No tiene Ni el diez por ciento De la De la cámara legislativa De la asamblea Nacional No tiene No sé si llegó A diez De dos De un cantón Que ganó Oíganme Y por eso ganó La provincia De Pichincha Y la otra Que ganó Es Galápago Donde hay dieciséis mil Votantes Nada casi En un país de casi Diecisiete millones Ochocientos mil Habitantes No Esto es un fraude Aquí en el Ecuador Hay una dictadura Electrónica Para el saqueo Y para entregar A las multinacionales Toda la riqueza Nacional ¿Para qué cosa? Para que esa riqueza De nuestro país Vaya a manos De los círculos Claro Financieros más Poderosos del planeta Que son los verdaderos Junios que están Atrás de los Membretes multinacionales Todas las leyes Se hacen Mire Mayorías legislativas De origen Fraudulento Hasta descubrieron Cuando fue reelecto Primera vez Correa En el dos mil Nueve Encontraron En Guayaquil En el supermercado Santa Isabel Un local Donde tenían Doscientas veintiún Computadoras Con doscientos veintiún Digitadores Que hacían ¿Qué cosa? Como daban los resultados Y además Una cosa Correa fue un gran represor Oígame Pero Los estudiantes De las universidades Saben Y de los colegios Los consejos estudiantiles De colegios históricos Como por ejemplo El Mejía de Quito El Juan Montalvo de Quito El central técnico El de Luluncoto Presos 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 y presos Desapareció Y legalizó A la Unión Nacional De Educadores Señores La represión 740 dirigentes Campesinos Presos Hay dirigentes Ambientalistas Que fallecieron Y todo el mundo Presume Quien era La mano De quien estaba Del poder Que estaba atrás Y le doy los nombres Freddy Teich Uno Otro José Tendezza Y otro Que se llama Bosco Isuma Y le puedo dar La lista De los que han estado Presos No es cierto Y quiero recordar Algo Correa Y hay fotografías De él Con la gente Que también Era de la plana Mayor de López A los que le dieron Amnistía Como el caso Del expresidente Gustavo Novoa Bejarano Que Lo interrumpo Lo interrumpo nuevamente Para preguntarle Los partidos de izquierda Los que eran partidos De izquierda Que pasó con ellos Están representados Juegan este partido Digo porque nosotros Hemos visto Nos pareció muy bueno Nos enviaron que hay un grupo De militantes Convocando a reunirse A juntarse Los jueves Incluso Con una frase Que para nosotros Es muy conocida Pero ¿Qué ha pasado Con esos partidos De izquierda? A ver Habría que preguntar Si realmente Eran partidos De izquierda O cuando menos Si es que acaso La dirigencia Es de izquierda Mire Le voy a darle Un ejemplo El partido Socialista Yo milité En el partido Socialista Hasta el año 1995 Cuando me desafilé Les dije Que me separo Del partido Socialista Para poder Ser socialista ¿Por qué razón? Mire Han habido Diez campañas Electorales Diez Consecutivas Donde ninguno Puede ser Candidato socialista Primer requisito Es no ser socialista Le voy a darle Con fecha Y nombre Junio 1988 El general Fran Vargas Que no es socialista Puede ser Una muy buena persona Todo lo que se quiera 1992 León Roldós Aguilera Que no era socialista En el año 1996 Freddy Ehlers Que era ministro De Correa De las ONGs Y fundaciones 1998 Otra vez Fue León Roldós Que no era Nunca fue socialista Y lo ha reivindicado Y fue candidato Después de la ID Etcétera Etcétera Año 2002 El candidato Apoyado por Partido socialista Fue el coronel Lucio Gutiérrez Que dijo Que es el mejor amigo De los Estados Unidos En el 2006 Fue Correa Correa es el único Presidente Del mundo Que tuitea A Helgiler Incluso Centro Simón Weiss Centro La educación judía Internacional De derechos humanos De más de 400 mil Miembros Le reclama Y lo publicaron En el Ecuador El reclamo Del centro Simón Weiss Lo publicó La revista Vistazo 1144 Del 24 de abril Del 2015 Pero sigamos 2009 Otra vez Correa Que desapareció Mire Sacadores Izquierdistas De todas las universidades Exactamente La misma metodología Que utilizó Adolfo Hitler En el año 1933 Y 34 No tienen PHD Fuera Porque pierden Los derechos Si es que no Tienen en determinado Tiempo Esa calidad De doctores De PHD Este es el artículo 13 de la ley Orgánica De educación Superior Y encima Quiero recordar Año 2013 Un candidato Progresista Ciertamente Alberto Acosta En el año 2017 Fue el general Paco Moncayo Que era de la izquierda Democrática Y finalmente En el año 2021 El candidato Fue César César Montúfar Que lo primero Que hizo Fue una cuña Indicando Que él no tiene Nada que ver Con izquierda Bien Un sector Nos están quedando Tres minutos Esta convocatoria Que ustedes Están haciendo Los jueves Tiene un fin De organizar Digamos Al pueblo Si señor Aquí Han desaparecido Los partidos Habían partidos De izquierda No tienen Un solo Legislador En la asamblea Porque todo Todo está Fraguado Y hecho De manera Fraudulenta Y aunque hubieran Candidatos Que pudieran Tener apoyo Social Pues simplemente Los borran Mire En el Ecuador Hay 39 mil Juntas electorales No permiten Abrir una sola Proclama el Consejo Nacional Electoral De bolsillo Todo Del software No es posible Sacar una copia Se les demuestra Que hay un millón 597 mil Votantes Fantasmas Inexistentes No publican El padrón electoral Aquí es El imperio Del fraude Son los gobiernos Instalados Por el fondo Por el Por los organismos Internacionales Y por los globalizadores Toda la política Está hecha En función De que el patrimonio De la república Se pierda Porque Este colectivo Donde hay un grupo Que se llama Abogados por la patria Y el otro Se llama Ecuador Libre y Eterno Y está También plegando El movimiento patriótico Simón Bolívar A esta concentración De los jueves Tomamos la frase De Artigas Patria para todos O patria para nadie Y muy probablemente Vamos a tomar El nombre del colectivo Que reúna Todos los otros colectivos Como patria para todos ¿Por qué razón? Porque los partidos No funcionan Las organizaciones De masas Fueron destruidas Ilegalizadas Porque aquí hay Un control absoluto Las posibilidades De represión Son terriblemente Graves Se le puede hacer Llegar material A un correo electrónico Para que mire Que no le estamos mintiendo Son cosas O me da un número Para mandarle a Un whatsapp Y va a ver usted Incluso Como es una política Dirigida Manifestaciones De las que usan Carabinas Para reventar los ojos Igual que lo que pasa En Colombia Y en Chile Es igualito Son los mismos Métodos De la represión Y entonces Claro Hágame llegar Por favor Para ver Como intento Mandarle a través Del whatsapp Le pasamos Por whatsapp Los datos Entonces De correo electrónico Y también Por el whatsapp Puede mandar Y por supuesto Vamos a estar siguiendo Esta realidad De cerca Le vamos a hacer Llegar Información Que usted va a quedarse Asombrada Porque esto no informa Esto no sabe Los migrantes Son los que ayudan En parte Los de Ecuador ausente Que están en Estados Unidos En Canadá En España En Italia Ayudan a tratar De difundir Pero hay un control Terrible Sobre lo que significan Las versiones Es disfrazado El señor Correa Jamás fue de izquierda Nunca Yo fui secretario general Del partido socialista Él era un hombre Vinculado a la democracia Cristiana Fue funcionario Del ingeniero León Febres Cordero Él era el que impedía Que salgan los pronunciamientos Contra Febres Cordero Cuando era dirigente Estudiantil De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Realmente Es una cosa increíble ¿Cómo le pueden dar Calidad de hombre de izquierda A un tipo Que ha transferido Y ha armado Las leyes En función De la globalización Y el saqueo nacional Bueno Nosotros Por hoy Diego Por hoy Nosotros Le agradecemos Pero quedamos A la espera De ese material Que nos va a mandar Y por supuesto Vamos a volver a conversar Le mandamos un abrazo Desde aquí Le agradezco No sabe cuánto Le agradezco Que nos permitan Que lo que verdaderamente Pase en el país Llegue donde ustedes Le agradezco infinitamente Próxima Diego Delgado Jara Entonces desde Ecuador Suscribite al Semanario La Juventud Y recibí en tu casa 32 páginas Con toda la información Y el análisis De lo que sucede En nuestro país La región Y el mundo Podés optar Por la suscripción anual 1.400 pesos Semestral 750 pesos Trimestral 400 pesos O mensual 150 pesos Llama al 2924 79 71 O al 097 326 134 097 326 134 Y hacete Suscriptor De la Juventud Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo Uruguay Una radio Imprescindible Porque nos da ánimo Siempre Y ahora ¿Qué pasa? Pasa que quedan Muy pocos ejemplares De un gran álbum Para niños Sentirnos Cerquita Por Jorge Bonaldi Y Adriana Ducre Adquiéralo ya Solamente En la Centenaria Sonreí Ahora podés Clínica Odontológica Rayos X Laboratorio propio Fondo Social de la Construcción Trabajos garantidos José Serrato 3651 Esquina Palomas A una cuadra De General Flores Teléfono 22 15 07 57 Y celular 094 65 30 44 Mencionando a la 36 La primera consulta gratis Lo que necesita Para el baño La cocina Está en Abronca Está en Abronca El mejor precio La mayor calidad Está en Abronca Está en Abronca En Montevideo Solimar y Castillos Abronca está acá Endulce su vida Con miel natural Pura De la nueva reserva Ecológica De los Montes del Queguay De Paisandú Adquiérala en la radio En envases De un kilo Único distribuidor Luis Córdoba Un vino BCP Al alcance del pueblo Tradición de buena uva Madurada en barriles de roble Adquiera los vinos Del Parador Suri Solo en venta En la radio ¿Quién te compras Un vinito Que se llama Esculga Su Se Seguimos compartiendo Notas y entrevistas Realizadas en distintos Programas De la emisora A partir de este momento Radio Centenario De Uruguay Tiene el agrado De presentar Para la gran audiencia Latinoamericana Las reflexiones Y el análisis Político Económico Y social Sobre la realidad Mundial Del profesor Y sociólogo Estadounidense James Petras ¿Qué tal profesor Petras? El gusto de saludarlo Desde Montevideo En una nueva semana Estamos bien ¿Y vosotros cómo andan? Bien Ya en la recta final Rumbo al primero de mayo Al día internacional De los trabajadores Con una realidad Con una realidad De la economía Uruguaya Complicada Como está pasando En buena parte Del mundo También Pero queremos Empezar por preguntarle Un hecho De estas horas Profesor Petras El canciller De Cuba Bruno Rodríguez Ha denunciado Que Estados Unidos Pretende excluir A Cuba De la cumbre De las Américas Que está previsto Hacer en junio En Los Ángeles ¿Qué evaluación Se puede hacer? ¿Qué se está diciendo De esto en Estados Unidos? Bueno Es una situación Muy dramática Porque hace años Que Washington Está Con bloqueo Contra Cuba Pero ahora Con Biden Está Fortalizando Las presiones Y tratando Estrangular La economía Cubana Yo creo Que es Muy grave La situación Porque Es difícil Actuar Cuando Washington Tiene un Control Sobre los Europeos Que a pesar Que no Están en El acuerdo Formal Con Washington Sobre Cuba El bloqueo Siga funcionando Y Europa No han prestado Ninguna Solidaridad Ningún Apoyo Con Cuba Es una situación Que debemos estudiar Cuidosamente En América Latina Tampoco hay Un relación Fraternal Con Cuba Yo creo Que debemos Empezar Campañas Internacionales Apoyar Cuba Y contra El bloqueo Norteamericano No es la única Forma Que Washington Entiende Y utilizando Cuba Como un Instrumento De la Política Norteamericana Es un Trampolín Para intervenir En toda América Latina Con gran Fuerza Lo mismo Que está Haciendo En Ucrania Washington Está Involucrado En las Guerras Entre Ucrania Y Rusia Pero En el Caso De Ucrania No tenemos Una Alianza Con los Grupos Cubanos Que Representan Los Pueblos Del Mundo Claro En el Caso De la Cumbre De las Américas Es donde Tradicionalmente Estados Unidos Intenta Incidir Más A nivel Continental Hay Otras Cumbres Donde No Tiene Tanta Incidencia En el Continente Pero Depende De cuando Otros Países Han Hecho De Contrapeso Digamos A las Posturas Como Pasó En El 2005 En Mar del Plata Si Yo creo Que es Una Situación Dramática Porque Argentina Ha Derechizado Con Macri Y Sin Macri Y Chile Todavía Mantenga Un Distancia Con Cuba Y No Es Un Paso Positivo En Perú Hay Mucho Caos Actual Y Castillo No Han Tomado Posiciones Claras Dando Vueltas Por Un Lado El Otro Ecuador Ni Hablar Colombia También Es Un Situación Dramático Y Y Caribe No Podemos Identificar Grupos Con Mucha Solidaridad Con Cuba Es Una Situación Donde Cuba Falta Aliados Sólidos En América Latina En Este Momento Y Europa Está Dependiendo De La Política Norteamericana De Biden Claro Habrá Que Ver Si Esto Si Hay Alguna Reacción En Este Panorama Que Usted Menciona De Reclamos Que Hagan Que Cuba Participe Si Otros Países Reclaman Que No Sea Excluida Cuba De La Cumbre No Si Es Cierto El Cumbre Podría Servir Como Un Platform Para Cuba Pero Tenemos Que Decir Que Europa Podría Mantener Un Distancia De La Agresión Norteamericana Pero No Hay Una Expresión De Solidaridad Bien Vayamos A Otro Tema Internacional Petra Que Es La Situación En Ucrania Y La Incidencia De Estados Unidos Que Está Reforzando El Apoyo A Ucrania Podemos Decir Con Presencias De Secretarios De Estado De Defensa En Estas Horas Más Ayuda En Cuanto Armamento A Instrucción Militar Y También Invitó A 40 Aliados A Una Reunión En Alemania Para Discutir Ayuda En Seguridad A Ucrania Si Es Es Situación Muy Dramático Porque Rusia Queda Más o Menos Aislado Solo Tiene Un Apoyo Tibio De China India Y Otros Allados Así Pero En El Caso Concreto Washington Han Concentrado Sus Esfuerzos En El Apoyo Militar Y Ese Apoyo Militar Llega A 800 Mil Millones De Dólares En Ayuda Y Es Un Fuerza Que Podría Provocar Una Continuación De La Guerra Por Lo Menos Por Un Año Dos Años Más La Destrucción Del País Es Evidente Pero Tampoco Rusia Han Expresado Un Apoyo Por Una Alternativa Que Podría Salvar El País Tenemos Que Decir Que Rusia Está Metido Pero Ucrania Tiene Una Oposición Que Muy Débil No Representa Una Fuerza Alternativa Y La Mayoría De Los Ucranos Están Con Washington Y Con Los Gobernantes Salini Y Otros Que Mantengan La Situación Actual Finalmente Debemos Reconocer Que No Hay Solución Sin Un Acuerdo Sobre La Independencia De Ucrania Pero Sin Afiliación Con OTAN Hay También Se Dice Una Lo Han Dicho Incluso Voceros Estadounidenses Una Apuesta A Prolongar El Conflicto No A Que Funcione De Modo De Desgastar Al Gobierno Ruso Si Es El Enemigo Putin Porque Putin Representa Una Independencia Por Rusia Si Entendemos Con Y Mel Y Y Y Los Anteriores Eran Completamente Destructivos Para Rusia En Todo Sentido La Vida Cotidiana Destruida Y Con Putin Recuperaron La Economía La Fuerza Política Militar Social Y Ahora Quieren Tumbar Y Tumbar Putin Y Volver A Poner Un Gobierno Que Podría Entregar El País A Los Intereses Económicos Del Mundo En Este Panorama China Debería Hacer Algo Más Teniendo En Cuenta Ese Aislamiento De Rusia Que Usted Está Mencionando ¿Podría Jugar Otro Papel China? China No Juega Un Papel Fuerte Simplemente Está Contra La Intervención Norte Americana Pero No Han Tomado Posiciones Fuertes En Apoyo Con Rusia Es Un País China Que Está Tratando De Evitar El Problema De COVID Virus Y Actualmente Han Paralizado La Producción En El País Para Salvar La 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 Población De COVID En Este Momento China Está Preocupado Por Su situación Actual Y Nada Más Bien Petra Por Supuesto Tenemos Que Hacer Referencia A Lo Que Dejó La Segunda Vuelta A La Elección Presidencial En Francia Con La Victoria De Macron Pero Un Crecimiento Muy Preocupante De La Ultraderecha Si La Derecha Tenía Un Voto Positivo Por Las Faltas De Macron Yo Creo Que La Situación En Francia Es Muy Frágil Porque La Votación Era Lo Más Bajo En Los Últimos 40 Años Y No Es Un Voto Positivo En Confianza Con Macron Simplemente Ganó La Elección Por El Voto De Todas Las Fuerzas Menos Menos Le Pen Yo Creo Que La Situación En Francia Sigue Siendo Un Conflicto De Clases Social Político Pero Sin Una Alternativa Positivo En El Proceso Elección Entonces Hay Mucha Abstención Nadie Habla De La Ausencia De Muchos Votantes Del Proceso Electoral Y En Este Panorama Además Este Crecimiento De Alrededor De 42% De La Votación De Marine Le Pen ¿Qué Riesgos Implica Hacia El Futuro En La Política Francesa? No Sé Es Una Situación Que Debemos Ver Macron Es Un Candidato Que Tiene Pocas Posibilidades Va A Quedar En Poder Cinco Años Pero Van A Ser Cinco Años De Mucho Conflicto Lo Que No Pasó En El Cambio Electoral Va A Pasar En Huelgas Generales Marchas Protestas Y Otras Formas De Expresión Del Descontento Bien ¿Qué Otros Temas Le Gustaría Comentar Esta Semana Profesor? Podríamos Comentar Sobre Varias Cosas Pero Primero Debemos Reconocer Que Washington En Este Momento Enfrenta Graves Problemas En La Economía Hay Mucha Inflación A Casi 10% Y Crecimiento De Descontento En Los Sectores Populares Especialmente En El Consumo Diario Y Eso Es Un Factor Que Podría Provocar Más Huelgas Hay Huelgas Actuales En Diferentes Sectores Que Antes No Tenían Huelgas Y Protestas Y Sindicalizaciones Está Sobre La Agenda Yo Creo Que Washington No Tiene Una Alternativa Económica Y Peor Los Problemas De Forestal Los Problemas De Ambiente Son Muy Importantes Y Biden Trata Desviar Atención Hacia Algunas Menores Medidas Menores Pero Mientras Tanto Entrega Todos Los Territorios Petroleros Federales A Los Gran Capitales En La Industria Petrolera Entonces El Engaño De Biden Que Representa Si Se Presenta Como Un Candidato Defensor De Del Ambiente No Tiene Mucho Peso Actual La Campaña Habla Mucho Pero Cumple Poco Incluso Está Prejudicando Los Territorios Que Antes Eran Guardados Por El Estado Muy Bien Profesor Petras Gracias Como Siempre Por Este Tiempo Cada Semana La 36 Por El Primer De Mayo Rojo Y Con Paciente Así Que Así Sea Que Así Sea En Todo El Mundo Y Hablaremos De Eso La Próxima Semana Un Abrazo Profesor Muy Bien Gracias Para La Gran Familia Centenario En El 1250 Del Dial Uruguayo Fue La Palabra Del Destacado Analista Internacional Profesor Y Sociólogo James Petras Quien Volverá A Estar Con Nosotros El Próximo Lunes Suscribite Al Semanario La Juventud Y Recibí En Tu Casa 32 Páginas Con Toda La Información Y El Análisis De Lo Que Sucede En Nuestro País La Región Y El Mundo Podés Optar Por La Suscripción Anual 1400 Pesos Semestral 750 Pesos Trimestral 400 Pesos O Mensual 150 Pesos Llama Al 2924 79 71 O O 097 326 334 097 326 134 Y Inc로 Ascete Suscriptor De La Juventud Transmite Radio 36 Centenario de Montevideo Uruguay Una radio imprescindible Porque nos da ánimo Siempre Y ahora, ¿qué pasa? Pasa que quedan muy pocos ejemplares de un gran álbum para niños. Sentirnos cerquita por Jorge Bonaldi y Adriana Ducre. Adquiéralo ya, solamente en la centenaria. Sonreí, ahora podés. Clínica Odontológica. Rayos X, Laboratorio Propio. Fondo Social de la Construcción. Trabajos garantidos. José Serrato, 3651, esquina Palomas, a una cuadra de General Flores. Teléfono 2215 0757 y celular 094 653044. Mencionando a la 36, la primera consulta gratis. Lo que necesita para el baño, la cocina, es tan a bronca, es tan a bronca. El mejor precio, la mayor calidad, está en a bronca, está en a bronca. En Montevideo, Solimar y Castillos, a bronca está acá. Endulce su vida con miel natural pura de la nueva reserva ecológica de los Montes del Queguay de Paisandú. Adquiérala en la radio, en envases de un kilo, único distribuidor, Luis Córdoba. Un vino BCP al alcance del pueblo. Tradición de buena uva, madurada en barriles de roble. Adquiera los vinos del Parador Suri, solo en venta en la radio. Seguimos compartiendo notas y entrevistas realizadas en distintos programas de la emisora. Buenas tardes para todos. Estamos un comienzo del programa de hoy. Estoy acompañada de, bueno, de un hombre de teatro, Franklin Rodríguez. Es actor, director, dramaturgo y docente. Y cocinero. ¿Cómo estás? Soy cocinero también. Cocinero también. Claro, es una profesión también que uno tiene. He venido el programa. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, Yamila. Por favor, encantada de tenerte acá. Muchas gracias por esta oportunidad. No, al contrario, a vos. Bueno, quizás alguien entre la audiencia no te conozca. Yo le hice una presentación bastante breve. ¿Puedes comentar algo? ¿De mí? ¿Era sí? Tengo mucho para comentar. Ya se sabe todo. O con las redes decir, vaya, voy a contarle algo de mí que nadie sabe. Es difícil. Las redes saben todo de vos, más que vos mismo de vos. Así que, calculo que no hay mucho para agregar. Capaz que de qué barrio soy, de dónde es más o menos. Bueno, yo soy del cerro. Nací en la barría del cerro del lado B del cerro, que es donde está el estadio Centenario. El estadio del cerro. Y, bueno, yo soy un tipo de ese lado. Me siento muy identificado con el cerro. Algún día iré a vivir allí, a quedarme por toda la vida, lo que me reste de vida. Ahora no, es un tema de que me queda lejos de toda mi actividad, que es en el centro. Entonces, se me complica mucho. Pero vivir allá es una idea de futuro no tan lejana, ¿eh? No tan lejana. Yo también soy del cerro. Ah, ¿sí? Sí, somos duro. Ah, del lado A, B. Para el trócoli. Es el B. Yo nací en el trócoli, claro. Claro, ahí va, me estabas comentando recién. Claro, Luzo Rodríguez y Camino Las Tropas. Así que yo soy de esa zona, hasta los 15 años viví ahí prácticamente. Después me fui ya más para el lado A. Y mis papás se mudaron ahí en Diacaba y la fortaleza. Y ya después me vine al centro cuando terminé la escuela de teatro, cuando me casé y con todas esas cosas. Ya me quedé bien en el centro y después nunca más me fui acá. Perfecto. Resumido, muy bien. Ahí está. No hay mucho pasar. Era eso. Muchas gracias, que te vaya bien. Bueno, Franklin, sé que te formaste en la EMAD. Sí, sí. Sí, me formé en la EMAD en una época de la escuela bellísima, ¿no? Con Alberto Candó, con Maruja Santulo, con Enrique Guarnero, Jaime Yavis, Eduardo Quinka. Uf, tenía un montón de profesores que para mí eran como referencias, ¿no? De teatro. Hoy son tan olvidados que da un poco de lástima todo eso. Olvidados, olvidados, ¿no? Pero, o sea, pero era un teatro que a mí me gustaba, un teatro clásico importante, serio. Me comprometía muchísimo. Me sentía muy cercano a ella. Así que yo, ¿qué te voy a decir? Que trabajé en los mejores momentos de mi vida teniendo clases ahí con esos monstruos que yo no... Para mí era todo nuevo, ¿no? Un tipo que estaba acostumbrado a vivir en el cerro, haciendo teatro en un barrio, en el Florencio Sánchez. Esto era como una novedad. Pero la verdad que la pasé muy bien. Muy bien, sí. Me gustó. Y en ese entonces diste la prueba también. Bueno, cuando salí del Florencio Sánchez, di una prueba en la EMAD, pero sin saber qué quería. Yo creo que hasta ahora no sé bien si quiero ser actor, ¿eh? No tengo muy claro. Tengo que a la altura ya no queda otra. Pero en aquel momento era porque había chicas en la escuela de teatro y era mi única motivación. No tengo ningún problema en decirlo. La única motivación que tenía era que me fuera bien con las chicas porque me iba mal en los bailes. Así que dije, capaz que en el teatro me va un poco mejor. Y como 17 añitos tenía yo cuando me fui de ahí a la EMAD. Y bueno, así empezó toda la historia. En realidad, una es que, bueno, estoy bromando, obviamente es un chiste que hago una referencia humorística en el hecho de que yo estoy haciendo esto. Pero no. En realidad cuando empecé, sí. Sí fue así. Después se transformó en algo vital. Y después en compromiso. Y a esta altura es mi vida. Yo no hago nada en todo el día que no sea eso. Pero sí tenía en ese momento esa idea de que iba a ser así. Qué sé yo. Nada más en una época jodida, ¿no? Porque era la dictadura. Porque había mucha represión. Porque no había fiesta, no había nada de lo que yo decía. Creía que había. O sea que en realidad me metí en un lugar donde no hubo nada de lo que yo pensaba que había. Pero bueno, en principio era esa la idea, ¿no? Bien. Quería consultarte en ese entonces. Sí. Hay un filtro bastante grande en la EMAD. Sí. ¿Era tan así o no? Sí, el filtro siempre existió. Ahora, por suerte, existe a partir del talento o no talento. Todo lo que ellos creen que es talento. Nunca sabéis quiénes están ahí como jurado y cómo ven. En el arte, proyectar quién tiene talento y no es muy difícil. Sí. Digo, Van Gogh no mandó un solo cuadro en su vida. Y mirá lo que sale en los cuadros de Van Gogh, ¿no? Este, pero había un filtro que era de la dictadura, que tenía que ver más que nada con el comportamiento urbano que tengas, ¿no? O sea, para ser más claro, si veían que había un actor, un alumno o una alumna que tuviera un cierto aspecto que les pareciera a ellos sospechoso, esto quiere decir sexualmente raro, lo echaban, ¿no? No lo dejaban entrar a la escuela. Eso creo que permitió por ahí que yo entrara. Porque había muchos con talento. Lo que pasa es que para los interventores de entonces, que eran dos interventores que estaban sentados en las plateas, decidían quién entraba y quién entraba por esa condición sexual, ¿no? Lo cual te pones a pensar cuántos alpachinos o cuán chasquelén close quedaron en el camino por culpa de esos tipos. Pero bueno, lo cierto es que sucedía así. Yo lo descubrí después, yo no sabía. Yo entré muy, muy nuevito, ¿viste? Yo no tenía ninguna novedad de nada, para mí no entendía que era la dictadura, nada. Era, primero, que en el liceo no se daba, segundo, que no se hablaba en el barrio ni en los amigos. Entonces era todo como muy, muy, muy guardado, muy encerrado. Cuando entré en la EMAD, en la escuela municipal, ahí me enteré de que había una dictadura, ahí me enteré de que había, la verdad, es cierto, yo no estaba, no se hablaba, estaba prohibido. Alguna vez lo he dicho en alguna radio y algún sotreta de esos que se meten en la red, me decían, ¿cómo no te vas a enterar de lo que había? Es que no te enterabas. No había WhatsApp, no había nada de Internet, no leías información, estaba toda trancada la información. Tus padres no te hablaban para cuidarte, entonces era difícil hacerte de información. Yo, la verdad, yo nunca me la hacía. Estaba más emperrado en sacarme los granitos de la cara. En comprarme el Robert Lewis, ir a bailar el Rample Junior, que es saber qué pasaba en el país. Cuando entré en la escuela, sí, de alguna manera, mis compañeros, tipos más grandes, más avesados, como Tabaré Rivero, como Ariel Caldarelli, me tiraban, me empezaron a informar un poquito más, entonces ahí fui haciéndome un poco la idea. Y cuando vino la democracia, bueno, yo ya tenía un caudal de información. Además, me estoy viendo en este momento una foto increíble, ¿no? De Germán Araujo hace muchos años, pero yo escuchaba el CX-30 y con Germán, de alguna manera, me fui formando en mi forma de pensar, ¿no? Era un tipo que me fue acercando a la política y creo que a partir de ahí me sentí muy cercano, ¿no? Muy cercano a todo eso. Pero, te digo, me pasó casi llegando a la democracia, así que no tuve un pasado duro porque no lo viví. Muy bien, Franklin. Y pasando de ese contexto a uno más actual de la pandemia, en el 2020 sé que escribiste una obra con la cual fuiste a una gira en España. Esta obra es Pandemonium. Sí. Contame un poco sobre esta obra. Es la cuarta vez que me gano una obra con Iberescena. Iberescena es un programa que tiene una... es un programa que tenés que presentarte. Se presentan todos los países, menos Brasil, por un tema de idioma, todos los países de habla hispana, se presentan a España y entonces te dicen, vamos a hacer una obra entre los dos. Es muy difícil hacerlo porque tenés que coordinar con los compañeros que están allá, porque tienen que aceptar de propuestas. Pero ya me pasó, me pasó con Cartas de la Golondrina, me pasó con La Gotera, me pasó con Lope, una obra sobre Lope de Dea que yo escribí y la hicimos con Españoles. Y esta Pandemonium, estaba yo en mi casa encerrado y al mes de estar encerrado ahí me sentía horrible porque, claro, yo tenía función en el notariado con Humberto Vargas, con Graciela, con Adriana da Silva. Y el 13 de marzo vino la hora de dejar de hacer función por la pandemia y yo me fui al camarín y dije, ¿qué hago? ¿Me llevo la ropa para lavar o no? Me dijeron, no, volvemos en dos semanas. Nunca más volvimos. De hecho, cerró el notariado. Y entonces yo me empecé a quedar ahí, vi que no era una semana, quedan dos, me empecé a desesperar. Y tengo amigos en España, les escribí, les digo, ¿ustedes gustaría hacer una obra? Yo estaba igual que nosotros. Una obra entre los dos y nos presentamos a Iberescena. Y me dice, pero nos van a mandar al diablo. Yo bajaba a pensar una idea y pensé la idea, la escribí, pero en dos días se la mandé y, bueno, cuadró. Sí, le dijeron, fíjate que se presentan casi 600 propuestas de teatro, ¿no? Y quedan 40, 50 y ahí quedamos. Y bueno, tuve la suerte de ir a España, me fui a Santander el año pasado a hacer la obra. Y estuve un mes de vacaciones, porque vos, claro, en realidad te pasas de vacaciones. Y después vino mi hija en Madrid y después la hicimos acá, cuando vino la española, en octubre, vino para acá y la hicimos acá. Así que, febrero, perdón, vino en febrero. Así que te digo que fue de esas cosas que te pasan, que tenés suerte. Yo nunca pido apoyo prácticamente a nadie, nunca nadie me lo dio. No lo pedí tampoco, ¿eh? Hay que ser honesto. Pero sabiendo cómo son las cosas, lo hago a mi manera. A veces me toca, a veces no me toca, pero en eso me he generado siempre mis trabajos. Tienen que ver con, desde donde nací, ¿no? O sea, mis padres siempre se generaban todo a través de esfuerzo, 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 esfuerzo. Y creo que, como lo he visto siempre, eso ya ha sido una forma de vivir que he tenido. O sea, generarme el trabajo yo mismo, me lo invento como sea. Yo también. Y me lo inventé. Bien. Y, bueno, me incluyo dentro de esto que voy a decir, pero no tuve la oportunidad de ver esta obra. ¿Algo que puedas comentar de qué trataba? La obra era una nueva pareja, un uruguayo y una española, que se habían conocido en Madrid, que tenían una pareja ya formada y que un buen día uno se viene acá de su familia y cuando va a volverlo agarra la pandemia. Pasan dos años, se encuentran. Y el tema es eso que nos pasa ahora. ¿Cómo reformulamos nuestra forma de acercarnos unos al otro? ¿Cómo nos tocamos? ¿Cómo nos besamos? ¿Cómo era antes? Todo lo que tiene que ver con el contacto. Yo ahora te saludé ¿cómo? Con el puño. Es ridículo lo que te acabo. Me acabo de dar cuenta. A vos y a tu compañera en la entrada, que me recibieron muy bien, yo te saludé con el puño, lo que me dio una vergüenza. ¿Por qué saludo con el puño? Porque vengo del puño, del codo, y ahora se da beso o no se da beso. Entendés que hemos perdido esa proximidad, hemos perdido el contacto, hemos trabajado por separado, cada uno en su casa. Y han logrado lo que no han logrado, hasta incluso dictaduras. La pandemia logró cosas, que es alejarnos por completo de las emociones. Y la obra trataba sobre las emociones perdidas, cómo se recuperan, cómo empezamos de nuevo. Y de eso trataba. Si bien era una comedia, también tenía una cuestión de observarla para atrás y decir, ¿y ahora cómo se sigue con esto? Y había leído muchas cosas de otros lados, donde la pandemia pegó de manera tan terrible que, bueno, acá también pasa. No sé, que no estamos haciendo una evaluación de las consecuencias psiquiátricas que ha tenido la gente. No, sí. No se sabe. Sabemos los muertos por pandemia, que es terrible, pero hay una consecuencia psiquiátrica muy grande en la cabeza de la gente con el encierro, con los miedos, con no verlo. Yo sé que hay gente, hay conocidos que yo conozco grandes, que hace un año que no salen de su casa. O sea, imagínate lo que significa eso. Yo creo que no lo podés curar tan fácilmente. Y eso no lo estamos tomando en cuenta. Entonces, en base a eso escribir una obra que va por ese lado. Eso era la historia del pandemonio, ¿no? Los demonios. No, está buenísimo. Era linda la idea. Sí, la última que la hice dos veces nomás, pero bueno, porque quizás a mí me cuesta volver a ensayar una obra para otra, volver a hacerla. Quizás porque ya no es fácil. ¿Qué significa que no se reponería esta obra? Capaz que sí, capaz que no. Depende de cómo me vaya sintiendo, ¿viste? Ok, perfecto. Tenemos tiempo. También has actuado en películas. ¿Hay algo que estés haciendo ahora? No, yo no soy un tipo de películas. A mí no me ha tocado películas. Nunca, nunca... Me hace una queja formal en radio. Nunca me llamaron. No me llaman para hacer casting. Yo no sé qué me pasa. Tengo una cosa ahí que como no pertenece... Yo creo que el cine pertenece a grupitos, de gente que se conoce, que tiene confianza. Y cuando llega el momento de hacer eso, se llaman entre sí. A mí nunca me toca, ¿viste? La vez pasada le decía a un amigo que quiero mucho, que es de César Troncoso. Le digo, César, ¿vos estás en todas las películas? Tenés 45 películas en tu haber. ¿Me podés dar una? Dice, pero yo tampoco sé. A mí me llaman directores que ya me conocieron una vez, que vieron a otra, que la conocían, que él le recomendó. Claro. Claro. Es que es por eso. Yo como no conozco a nadie, me cuesta a veces... Las veces que hice alguna cosa, que hice en televisión en Canal 10, en Somos, en la serie Somos, después hice... ¿Qué más hice? Bueno, la de Artigas, la otra, la del tren. Ahí me tocó, pero me tocó porque alguien conocía y me recomendó, entonces fui, hice el casting y quedé, pero nunca me llaman a un casting. Sé que hay series de todo tipo, pero a mí nunca me llega. Pero creo que es porque no conozco a nadie y capaz que a veces me descartan. Dicen, no, este no va a agarrar porque es mi chico de personaje, lo cual capaz que sí, no sé, no tengo ni idea. Pero tengo un amigo mío, Fernando Canto, que es un amigo que regresó de mi escuela y trabaja a la par conmigo, pero es un tipo divino, clabura sin parar. Tiene, no, hoy filmo. Digo, pero ah, el Pachino, que tiene todo una película. Y vive haciendo películas al Pachino. Y no sé por qué me toca, pero me gustaría... El cine es una experiencia que nunca... Bueno, una serie, ni hablar, ¿no? Sí hice televisión, pero serie, serie, no... Nunca hice, no sé cómo es y tampoco sé cómo llegar. Me hubiera gustado adivinar, pero no... Es una cosa que por ahora no me ha tocado. A mí me ha tocado cuando sea muy viejo o si sobrevivo. Bueno, si esto es un... Es una momia andante, es una... Hay que tener respeto, hay que llamarlo antes que se vaya. Quienes que te vas a llamar antes que te vayas del mundo. Entonces te llaman para tenerte como recuerdo. Ahí tengo la esperanza. Me sorprende porque es algo que yo también pienso y yo que no tengo nada, que me falta un montón de carrera, de largo para estudiar y aprender. Pero sí, es verdad, es complicado y es todo contacto, moverse uno y... Claro, tampoco estoy en el sindicato de actores, capaz que eso también es una... No creo. Nunca me llamaron tampoco en el sindicato de actores cuando estaba antes. Así que no creo que ellos tengan ninguna incidencia. Pero en su momento pensé que era por alguna cosa, pero no, pero lo que pasa es que no te conocen y no te recomiendan y entonces vas quedando como de camino ahí. Pero igual lo mío es el teatro. Yo soy un tipo que vivo con el teatro. Soy un bicho de teatro. Entonces los bichos de teatro, claro, no tengo necesidad de actuar. Uy, hace mucho que me obtuvo porque me genero todo lo que quiero hacer. Bueno, entonces ya que sos un bicho de teatro, dicho por ti. En teatro, porque sé que estuviste haciendo lo que mi mamá quería a mi papá, las cosas que nunca me contaron y algo de los pantalones, me escapó el nombre. Debajo, ahí está. Esos dos monólogos, yo con eso me fui de gira varias veces. En el 2018, cuando me fui de acá, me fui de gira y lo que mi mamá quería a mi papá, la hice en el solí, y después me fui de gira y la mente fue bárbaro hacer los lugares donde, vos decís, pero ¿qué lugares? Yo te digo República Checa, no vas a decir, pero ¿y cómo? ¿En Checo? No, en Checo no. Pero los centros Cervantes, que son, digamos, como satélites de España, son lugares donde enseñan español. Y vos vas a hacer la obra y los tipos necesitan ver las obras en España. Así como acá los que estudian inglés necesitan ver las obras inglesas para entender, exactamente lo mismo. Es un espacio brutal, entonces cada vez que iba a un lugar, yo qué sé, yo nunca, República Checa, nunca había ido en mi vida. ¿A Viena? ¿Qué voy a hacer a Viena? Podía viajar, pero todo es un costo grande para un actor, entonces no podía hacerlo. Pero de esta manera sí pude hacerlo, porque iba con Callet, actuaba en lugares, y fue fantástico descubrir ese mundo, me encantó. Así que lo hice en mi espacio varias veces, y ahora lo que hice fue, lo que estamos por estrenar, se llama Debajo de los Pantalones, que es una respuesta a Debajo de las Polleras, que es una obra mítica del año 96, la estrené en el 96, hace poco en Facebook alguien me recordó, mirá hasta este afiche, que es un afiche del Día del País, del Teatro del Centro, donde decía 497 funciones. Pero esto no se hace nunca más, no existe, no hay posibilidad. Obra que van a estrenar ahora en Buenos Aires dentro de dos meses, que voy a darla además. Y Pantalones surgió como una respuesta a eso, lo estuve haciendo cuatro años en Espacio Teatro, y ahora la reformulé, la vuelvo a hacer en mi espacio, que es acá, en el sitio cultural, es un nuevo teatro, que además tiene taberna, que además tiene escuela, que además tiene para de taxi, no, eso no, pero tiene todo, ¿viste? Porque tenemos que hacer todo para sobrevivir. Y la obra va ahí, es una historia, es una lectura sobre los hombres, la soledad de los hombres y qué les pasa, ¿no? Con todo ese machismo que tienen encima o todo eso que profesan sobre el hombre cuando se sienten solos, qué les pasa. Es un poco por ahí la historia. Entonces estás por teatro, te digo, estás estrenando esta obra. El sábado que viene estrenamos, este no, el otro. Bien. El sábado que viene 7 y el 8 de mayo estrenamos y ahí sigue de largo las funciones, ¿no? Hora para ya decirle a la gente. Y viernes y sábado, el sábado y domingo, el sábado es a las 21 y el domingo a las 19. Perfecto. Pero bueno, buscan, hoy todo el mundo busca por internet.